Preparación para antes de cada hora Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima, hasta llegar a la muerte de cruz. Ah, ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito la hora. Y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús mío, Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si efectivamente hicieras santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración y para complacerte todavía más tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con ellos quiero orar poniéndome del todo en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. De las cinco a las seis de la tarde, Jesús se despide de su Madre Santísima. Oh Madre mía, se acerca la hora de la separación y yo quiero estar junto a ti. Dame tu amor y tus reparaciones. Dame tu dolor, que junto contigo quiero seguir paso a paso a mi adorado Jesús. Ya Jesús viene y tú, con el alma rebosante de amor, corres a su encuentro y al verlo tan pálido y triste, se te rompe el corazón por el dolor. Las fuerzas te abandonan y estás a punto de esplomarte a sus pies. Oh Dulce Madre, ¿sabes para qué ha venido Jesús? Ha venido para decirte por última vez adiós, para decirte su última palabra, para recibir tu último abrazo. Madre mía, me abrazo a ti con toda la ternura de la que es capaz mi pobre corazón. Para que, abrazado y unido a ti, pueda yo también recibir los abrazos de mi adorado Jesús. ¿Me desdeñarás acaso, o no es más bien un consuelo para tu corazón, tener un alma a tu lado que comparta contigo tus penas, tus afectos y tus reparaciones? En esta hora tan desgarraduras para tu tiernísimos corazón, ¿qué lección nos das, oh Jesús, de filial y amorosa obediencia para con tu madre? ¡Qué dulce armonía la que existe entre ustedes dos! ¡Qué suave encanto de amor que se eleva hasta el trono del Eterno y se dilata para salvar a todas las criaturas de la tierra! ¡Celestial Madre mía, sabes lo que quiere de ti nuestro adorado Jesús, no otra cosa que tu última bendición! Es verdad que de todas las partículas de tu ser no salen más que bendiciones y alabanzas a tu Creador. Pero Jesús, al despedirse de ti, quiere oír esa dulce palabra de tu boca, Te bendigo, Hijo mío. Y ese te bendigo, apaga en sus oídos las blasfemias y penetra suavemente y con tanta dulzura dentro de su corazón. Ah sí, Jesús, quiero oír de ti ese te bendigo para poner como un muro de protección que lo defienda contra las ofensas que recibe de parte de todas las criaturas. También yo me uno a ti, dulce Madre mía, sobre las alas de los vientos quiero atravesar los cielos para pedirle al Padre y al Espíritu Santo y a todos los ángeles su bendición y así poder traérsela a Jesús. Y aquí en la tierra quiero pedirles a todas las criaturas y obtener de cada boca, de cada latido y de cada paso, de cada respiro, de cada mirada y de cada pensamiento bendiciones y alabanzas a Jesús. Y si nadie me las quiere dar, yo quiero dárselas por ello. Oh, Dulce Madre, después de haber recorrido una y otra vez cielos y tierra para pedirle a la Sacrosanta Trinidad, a los ángeles, a todas las criaturas, a la luz del sol, al perfume de las flores, a las olas del mar, a cada soplo del viento, a cada llama de fuego, a cada hoja que se mueve, al parpadear de las estrellas, a cada movimiento de la naturaleza, un te bendigo para Jesús. Vuelvo a ti y uno mis bendiciones a las tuyas. Dulce Madre mía, veo que tú recibes consuelo y alivio y le ofreces a Jesús mis bendiciones para reparar todas las blasfemias y las maldiciones que recibe de parte de las criaturas. Pero mientras yo te ofrezco todo, oigo tu voz que dice temblando, Hijo, bendíceme tú también a mí. Dulce amor mío, bendíceme a mí también al bendecir a tu madre. Bendice mis pensamientos, mi corazón, mis manos. mis pasos, mis obras. Y mientras bendices a tu madre, bendice también a todas las criaturas. Madre mía, al ver el rostro de Jesús pálido, triste y afligido, se desperta en ti el recuerdo de los dolores que dentro de poco tendrá que sufrir. prevé su rostro cubierto de salivazos y lo bendices, su cabeza traspasada por las espinas, sus ojos vendados, su cuerpo destrozado por la flagelación, sus manos y sus pies atravesados por los clavos y por todo lo bendices. Y por todos aquellos lugares por los que irá pasando, tú lo sigues con tus bendiciones. Yo también junto contigo lo sigo, cuando Jesús será flagelado, clavado en la cruz, abofeteado, coronado de espinas, en todo hallará junto con tus bendiciones las mías. Oh Jesús, madre mía, los compadezco. Es inmenso su dolor en estos últimos momentos. Parece que el corazón de uno destroza el corazón del otro. Madre Santísima, arranca mi corazón de la tierra y átalo fuertemente a Jesús para que abrazado a Él pueda tomar parte en tus dolores. Y mientras se estrechan y se abrazan el uno al otro, mientras se ven y se besan por última vez, quiero estar entre sus corazones para poder recibir yo también sus últimos besos, sus últimos abrazos. No ven que no puedo vivir sin ustedes a pesar de mis miserias y de mi frialdad. Jesús, madre mía, tenganme abrazado a ustedes denme su amor, su voluntad. y era mi pobre corazón. Estréchenme en sus brazos y junto contigo, dulce madre mía, quiero seguir paso a paso a mi adorado Jesús con la intención de darle consuelo, alivio, amor y reparación por todos. Jesús mío, junto con tu madre, beso tu pie izquierdo, suplicándote que quieras perdonarme a mí y a todas las criaturas por todas las veces que no hemos caminado hacia Dios. Beso tu pie derecho, perdóname y perdónanos a todos por todas las veces que no hemos seguido la perfección que tú querías de nosotros. Beso tu mano izquierda, comunícanos tu pureza, beso tu mano derecha y tú bendice todos los latidos de mi corazón, mis pensamientos, mis afectos, para que teniendo el mismo valor que tiene tu bendición, todos queden santificados. Junto conmigo bendice también a todas las criaturas. Y que tu bendición sea el sello de la salvación de sus almas. Oh Jesús, junto con tu madre te abrazo y besando tu corazón, te ruego que pongas entre tu corazón y el de tu madre santísima, el mío, para que se alimente continuamente de su amor, de su dolor, de sus mismos afectos y deseos y de su misma vida. Así sea. De las seis a las siete de la noche Jesús se separa de su madre santísima y se encamina hacia el cenáculo. Adorable Jesús mío, mientras que junto contigo he tomado parte en tus dolores y en los de tu afligida madre, finalmente te decides a partir para dirigirte a donde la voluntad del padre te llama. Es tan grande el dolor de uno y otro que los vuelve inseparables, por lo que tú te quedas en el corazón de tu madre y ella, dulce reina y madre, se queda en el tuyo, de lo contrario le sería imposible separarse. luego bendiciéndose el uno al otro tú la besas por última vez para fortalecerla y para que puedas soportar tantos amargos dolores te despides de ella por última vez y te vas pero la palidez de tu rostro tus labios temblorosos tu voz apagada que parece como si estuvieras por empezar a llorar al decirle a Dios a todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al tener que dejarla pero para cumplir la voluntad del Padre con sus corazones fundidos el uno en el otro a todos se someten queriendo reparar por quienes por no querer renunciar al cariño de sus familiares y amigos a los vínculos y los apegos incluso a las cosas lícitas y santas no se preocupan de cumplir la santa voluntad de Dios y de corresponder al estado de santidad al que Dios los llama qué dolor te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles contentándose con el amor de las criaturas amable amor mío mientras reparo contigo déjame que me quede junto a tu madre para consolarla y sostenerla mientras tú te alejas después apresuraré mis pasos para alcanzarte pero consumo dolor veo que mi madre angustiada tiembla y es tanto su dolor que mientras trata de decirle adiós a su hijo la voz se le apaga entre los labios y no puede articular palabra alguna se siente desfallecer y en su delirio de amor dice hijo mío hijo mío te bendigo que amarga separación más cruel que la misma muerte pero el dolor le impide seguir hablando y la enmudece desconsolada reina déjame que te sostenga que te seque las lágrimas y que te compadezca en tu amarguísimo dolor madre mía yo no te dejaré sola déjame estar a tu lado y en este momento tan doloroso para Jesús y para ti enséñame lo que debo hacer cómo debo defenderlo y consolarlo cómo debo reparar y si debo dar mi vida para defender la suya no no me apartaré permaneceré bajo tu manto a tu señal volaré hacia Jesús y le llevaré tu amor tus afectos y tus besos junto con los míos y los pondré en cada llaga en cada gota de su sangre en cada pena e insulto recibido para que sintiendo en cada pena los besos y el amor de su madre sus penas queden endulzadas y después volveré bajo tu manto trayéndote sus besos para endulzar tu corazón traspasado madre mía mi corazón palpita fuertemente quiero ir en busca de Jesús y mientras beso tus manos maternas bendíceme como bendijiste a Jesús y deja que me encamine hacia él dulce Jesús mío el amor me señala tus pasos y te alcanzo mientras estás recorriendo las calles de Jerusalén con tus amados discípulos te miro y veo que todavía estás pálido oigo tu voz dulce sí pero triste y de una tristeza tal que se les parte el corazón a tus discípulos quienes se encuentran sumamente turbados y dices es la última vez que recorro estas calles por mí mismo mañana las recorreré atado y arrastrado entre mil insultos y señalando los lugares en los que serás insultado y maltratado mayormente sigues diciendo mi vida está por terminar aquí en la tierra como el sol está por desaparecer en el horizonte y mañana a esta hora ya no estaré con ustedes pero como sol resucitaré al tercer día al oír estas palabras los apóstoles se ponen muy tristes y taciturnos y no saben qué responder pero tú añade ánimo no se abatan yo no los dejaré estaré siempre con ustedes pero es necesario que yo muera por el bien de todos ustedes y diciendo esto te conmueves pero con tu voz sofocada por el llanto continúas instruyéndolo y antes de entrar al cenáculo miras el sol que está en el ocaso así como tú estás en el ocaso de tu vida y ofreces tus pasos por quienes se encuentran en el ocaso de la vida y les das la gracia para que puedan morir en ti reparando por quienes a pesar de los sinsabores y de los desengaños de la vida se obstinan en no rendirse a tu amor después le das una última mirada a Jerusalén el centro de tus prodigios y las predilecciones de tu corazón y que en pago ya te está preparando la cruz y está afilando los clavos para realizar el decidio y tú te estremeces se te rompe el corazón por el dolor y lloras por su próxima destrucción de este modo reparas por tantas almas consagradas a ti almas que con tanto cuidado tratabas de convertirlas en portentos de tu amor y que ingratas no te corresponden y te hacen sufrir todavía más amargamente quiero reparar contigo para endulzar la herida de tu corazón me doy cuenta que quedas horrorizado a la vista de Jerusalén y apartando de ella tu mirada entras en el cenáculo amor mío estrecha me a tu corazón para que haga mías tus amarguras y las ofrezca junto contigo y tú mira piadoso mi alma y derramando tu amor en ella bendíceme de las siete a las ocho de la noche la cena legal oh jesús llegando al cenáculo con tus amados discípulos te pones a cenar con ellos qué dulzura qué afabilidad muestras en toda tu divina persona abajándote a tomar por última vez el alimento material todo en ti es amor también aquí no solamente reparas los pecados de gula sino que obtienes además la santificación del alimento y así como éste se convierte en fuerza para el cuerpo obtienes también para nosotros la santidad hasta para las cosas más bajas y comunes y corrientes que hagamos Jesús vida mía tu mirada dulce y penetrante parece indagar a todos tus apóstoles y hasta en el acto de tomar alimento tu corazón queda traspasado al ver a tus amados apóstoles débiles y vacilantes todavía mía sobre todo al pérfido Judas que ya ha puesto un pie en el infierno y tú en el fondo de tu corazón dices amargamente cuál es la utilidad de mi sangre he aquí un alma tan beneficiada por mí perdida para siempre y con tus ojos resplandecientes de luz lo miras como queriendo hacer que comprenda el gran mal cometido pero tu caridad suprema te pide que soportes este dolor y que no se lo manifiestes ni siquiera a tus amados discípulos y mientras sufres amargamente por Judas tu corazón se llena de alegría al ver a tu izquierda a tu amado discípulo Juan y no pudiendo contener más tu amor por él lo atraes dulcemente hacia ti y haces que apoye su cabeza sobre tu corazón haciéndole sentir el paraíso por adelantado en esta hora solemne en la que en estos dos discípulos están representados los dos pueblos el reprobó y el elegido el reprobó en Judas que ya siente el infierno en su corazón y el elegido en Juan que en ti reposa y goza oh dulce bien mío también yo me pongo a tu lado y junto con tu amado discípulo quiero apoyar mi cabeza cansada sobre tu corazón adorable y pedirte que también a mí me hagas sentir sobre esta tierra las delicias del cielo para que cautivado por las dulces armonías de tu corazón la tierra para mí ya no sea tierra sino cielo pero en medio de esas armonías dulcísimas y divinas siento que se te escapan del corazón dolorosos latidos son las almas perdidas oh jesús no permitas que se pierdan más almas haz que cada latido de tu corazón fluya en los suyos y les haga sentir los latidos de la vida del cielo así como lo siente tu amado discípulo juan y que atraídas por la suavidad y la dulzura de tu amor puedan rendirse todas a ti oh jesús mientras me quedo en tu corazón dame también a mí así como le diste a tus apóstoles el alimento de tu amor el alimento de tu divina voluntad el alimento de tu divina palabra y jamás oh jesús mío me niegues este alimento que tú mismo tanto deseas darme para que puedas formar en mí tu misma vida dulce bien mío mientras estoy a tu lado me doy cuenta de lo que estás comiendo junto con tus amados apóstoles es un cordero si es precisamente el cordero que te representa y así como en este cordero no queda ningún humor vital por la fuerza del fuego también tú que eres el cordero místico y que por las criaturas debes consumirte totalmente por la fuerza de tu amor no te quedarás ni siquiera con una gota de tu sangre derramándola toda por amor nuestro de manera que nada de lo que haces deja de representar a lo vivo tu dolorosísima pasión teniéndola siempre presente en tu mente en tu corazón en todo y eso me enseña que si yo también tuviera siempre presente en mi mente y en mi corazón el recuerdo de tu pasión jamás me negarías el alimento de tu amor cuanto te doy gracias oh jesús mío no pasas por alto ni un solo acto en el que no me tengas presente y en el que además no quieras hacerme algún bien especial por por eso te suplico que tu pasión esté siempre en mi mente en mi corazón en mis miradas en mis pasos y en mis horas para que adonde quiera que vaya dentro y fuera de ti te encuentre siempre presente para mí y tu dame la gracia de que yo jamás olvide lo que has hecho y sufrido por mí y que ésta sea como un imán que atrayendo todo mi ser hacia ti me impida el poder volver a alejarme de ti así sea de las ocho a las nueve de la noche la cena eucarística dulce amor mío incontentable siempre en tu amor veo que al terminar la cena legal te pones de pie junto con tus amados discípulos y elevas al padre el himno de acción de gracias por haberles dado el alimento queriendo así reparar por todas las faltas de gratitud por todas las veces que las criaturas no te agradecen todos los recursos que nos proporcionas para la conservación de nuestra vida corporal es por eso que tú oh jesús en todo lo que haces en todo lo que tocas y ves tienes siempre en tus labios estas palabras gracias te sean dadas oh padre oh jesús también yo unidad a ti tomaré estas palabras de tus mismos labios y diré siempre en todo gracias por mí y por todos para continuar tu misma reparación por las faltas de gratitud de las criaturas lavatorio de los pies más parece que tu amor no se da tregua haces que de nuevo se sienten tus amados discípulos tomas una palangana con agua y tomando una toalla blanca te postras a los pies de los apóstoles en un acto tan humilde que llamas la atención de todo el cielo quedando estático hasta los mismos apóstoles se quedan paralizados al verte postrado a sus pies pero dime amor mío qué es lo que quieres qué es lo que pretendes hacer con este acto tan humilde humildad jamás vista y que jamás se volverá a ver hay hija mía quiero a todas las almas y postrado a sus pies como un pobre mendigo se les pido a cada uno con insistencia y llorando tramo inventos de amor para llegar a hacer las mías con este recipiente de agua mezclada con mis lágrimas y postrado a sus pies quiero lavarlas de toda imperfección y prepararlas para recibirme en el sacramento que estoy por instituir es tan importante para mí este acto de recibirme la eucaristía que no quiero confiarle este oficio ni a los ángeles y ni siquiera a mi querida madre sino que yo mismo quiero purificar las almas de mis apóstoles hasta las partes más íntimas de su ser para disponerlos a recibir el fruto del sacramento y es también mi intención preparar en los apóstoles a todas las almas quiero reparar todas las obras santas la administración de los sacramentes y especialmente todas las cosas hechas por los sacerdotes con espíritu de soberbia vacías de espíritu divino y de desinterés a cuántas obras buenas llegan a mí más para desahorrarme que para honrarme más para hacerme sufrir que para complacerme más para darme muerte que para darme vida estas son las ofensas que más me entristece oh alma no mira todas las ofensas más íntimas que se me hacen y con mis mismas reparaciones repara y consuela mi corazón lleno de amarguras afligido bien mío tu vida la hago mía y junto contigo quiero repararte por todas estas ofensas quiero entrar en los escondrijos más íntimos de tu corazón divino y hacer una reparación con tu mismo corazón por las ofensas más íntimas y secretas que recibes de tus hijos pedilectos jesús mío quiero seguirte en todo y unido a ti quiero hacer un recorrido por todas las almas que te recibirán en la eucaristía quiero entrar en sus corazones y poniendo mis manos junto con las tuyas a jesús con esas mismas lágrimas tuyas mezcladas en el agua con la que les lavaste los pies a tus apóstoles la vemos a las almas que te recibirán purifiquemos sus corazones prendamos desfuegos sacudamos de ellas el polvo con el que se han ensuciado para que cuando te reciban puedas hallar en ellas tus complacencias en lugar de amarguras afectuoso bien mío pero mientras con toda atención les estás lavando los pies a tus apóstoles te miro y veo que otro dolor traspasa tu corazón santísimo los apóstoles representan para ti a todos los futuros hijos de la iglesia cada uno de ellos representaba la serie de cada uno de los males que iban a existir en la iglesia y por lo tanto la serie de cada uno de tus dolores en uno las debilidades en otro los engaños o las hipocresías o el amor desmedido a los intereses en san pedro el faltar a los buenos propósitos y todas y todas ofensas de los jefes de la iglesia en san juan las ofensas de los que te son más fieles en judas a todos los apóstatas junto con toda la serie de los graves males cometidos por estos tu corazón está sufocado por tanto dolor y por tu amor tanto que no pudiendo contenerte te detienes a los pies de cada apóstol y lloras amargamente oras y reparas por cada uno de estas ofensas y pides para todos el remedio oportuno jesús mío también yo me uno a ti hago mías tus oraciones tus reparaciones y los remedios oportunos que has solicitado para cada alma quiero mezclar mis lágrimas con las tuyas para que nunca estés solo sino que siempre me tengas contigo para dividir tus penas pero mientras sigues lavando los pies de tus apóstoles dulce amor mío veo que ya estás a los pies de judas puedo oír tu respiro como sofocado y veo que no solamente estás llorando sino que sollozas y que mientras estás lavando esos pies los besas te los estrechas al corazón y no pudiendo omitir palabra alguna porque el llanto te sofoca lo miras con tus ojos hinchados por las lágrimas y con el corazón le dices hijito mío te lo suplico con la voz de mis lágrimas no te vayas al infierno dame tu alma postrado a tus pies te la pido dime qué es lo que quieres qué es lo que pretendes te daré todo con tal de que no te pierdas evítame este dolor a mí tu Dios y vuelves a estrechar sus pies a tu corazón pero viendo la dureza de Judas tu corazón se ve en aprietos tu amor te sofoca y estás a punto de fallecer corazón mío vida mía déjame que te sostenga entre mis brazos me doy cuenta de que estos son los inventos de tu amor que usas con los pecadores obstinados ay corazón mío mientras te compadezco y reparo por las ofensas que recibes de las almas que se obstinan en no querer convertirse te suplico que recorramos juntos la tierra y en donde haya pecadores obstinados démosle a cada uno tus lágrimas para enternecerlo tus besos y tus abrazos de amor para encadenarlos a ti de manera que ya no puedan huir de ti y así te consueles por el dolor que te causó la perdición de juda la institución de la santísima eucaristía jesús mío gozo y delicia mía veo que tu amor corre vuela con el corazón lleno de dolor te levantas y como que corres al altar en donde está preparado el pan y el vino para la consagración corazón mío veo que tomas un aspecto totalmente nuevo y jamás visto tu divina persona toma un aspecto tierno amoroso afectuoso tus ojos resplandecen de luz más que si fueran soles tu rostro encendido brilla tus labios sonríen y arden de amor y tus manos creadoras se disponen a crear amor mío estás totalmente transformado parece como si la divinidad se desbordara de tu humanidad corazón mío y vida mía jesús este nuevo aspecto tuyo jamás visto llama la atención de todos los apóstoles que subyugados por tan dulce encanto no se atreven ni siquiera a respirar tu dulce madre corre en espíritu a los pies del altar para contemplar los prodigios de tu amor los ángeles bajan del cielo y se preguntan unos a otros qué pasa qué pasa es una verdadera locura un exceso inaudito un dios que crea no el cielo o la tierra sino a sí mismo y dónde dentro de la materia vilísima de poco pan y poco vino y mientras que todos están a tu alrededor o amor instaciable veo que tomas el pan entre tus manos se lo ofreces al padre y oigo tu dulcísima voz que dice padre santo te doy gracias porque siempre escuchas a tu hijo padre mío concurre conmigo tú tú un día me enviaste del cielo a la tierra para que me encarnara en el seno de mi madre y viniera a salvar a nuestros hijos ahora permíteme que me encarne en cada hostia para poder continuar su salvación y ser vida de cada uno de mis hijos mira oh padre me quedan pocas horas de vida quien tendrá corazón para dejar a mis hijos huérfanos y solos sus enemigos son muchos las tinieblas las pasiones las debilidades a las que están sujetos quien podrá ayudarlo te lo suplico déjame que me quede en cada hostia para ser vida de cada uno de ellos para poner en fuga a sus enemigos y ser para ellos luz fuerza y ayuda en todo de lo contrario a donde irán quien los ayudará nuestras obras son eternas mi amor es irresistible no puedo ni quiero dejar a mis hijos y el padre al oír la voz tierna y afectuosa de su hijo se enternece desciende del cielo y se encuentra allá sobre el altar junto con el Espíritu Santo para concurrir con su hijo y Jesús con voz fuerte y con movedora pronuncia las palabras de la consagración y sin dejarse a sí mismo se crea a sí mismo en ese pan y en ese vino y después te das en la comunión a tus apóstoles y creo que nuestra querida madre celestial no se quedó sin recibirte a Jesús los cielos se inclinan reverentes y todos te hacen un acto de adoración en este nuevo estado tuyo de profundo anonadamiento pero mientras tu amor queda complacido y satisfecho o dulce Jesús no teniendo ya nada más que hacer veo o bien mío que sobre el altar entre tus manos se encuentran todas las hostias consagradas que se perpetuarán hasta el fin de los siglos y en cada hostia veo que está desplegada toda tu dolorosa pasión pues las criaturas a los excesos de tu amor preparan excesos de ingratitudes y de enormes delitos y yo corazón de mi corazón quiero estar siempre junto contigo en cada sagrario en todos los copones y en cada hostia consagrada que llegará a tener existencia hasta el final del mundo para poder ofrecerte mis actos de reparación conforme a las ofensas que recibes por eso corazón mío me pongo junto a ti y beso tu frente majestuosa pero al besarte siento en mis labios el dolor de las espinas que coronan tu cabeza porque en esta hostia santa oh jesús mío no es que te evitan ser coronado de espinas como en la pasión veo que las criaturas vienen ante tu presencia sacramental y en vez de ofrecerte el homenaje de sus pensamientos te ofrecen sus malos pensamientos y tú bajas de nuevo la cabeza como en la pasión para recibir las espinas de los malos pensamientos que las criaturas tienen ante tu presencia sacramental oh amor mío también yo contigo bajo la cabeza para compartir tus penas y pongo todos mis pensamientos en tu mente para sacarte estas espinas que te causan tanto dolor y quiero que cada uno de mis pensamientos fluya en cada uno de los tuyos para hacerte un acto de reparación por cada pensamiento malo de las criaturas y endulzar así tus pensamientos afligido afligido jesús bien mío beso tus hermosos ojos en esta hostia santa con esos ojos tuyos llenos de amor estás en espera de todos aquellos que vienen a tu presencia para mirarlos con tus miradas de amor y así ser correspondido con el amor de sus miradas amorosas pero cuantos vienen ante ti y en lugar de verte y buscarte a ti se ponen a ver cosas que los distraen de ti quitándote el gusto de intercambiar tus miradas con las tuyas y tú lloras por eso al besarte siento que mis labios se mojan con tus labios ah jesús mío no llores quiero poner mis ojos en los tuyos para compartir tus penas y llorar junto contigo y hacer una reparación por todas las miradas distraídas ofreciéndote mis miradas teniéndolas siempre fijas en ti jesús amor mío beso tus santísimos oídos con mucha atención quieres escuchar lo que las criaturas quieren de ti para consolarlas y sin embargo ellas hacen llegar a tus oídos oraciones mal hechas llenas de aprensiones y sin verdadera confianza oraciones hechas en su mayoría por rutina y sin vida y tus oídos en esta hostia santa se sienten molestados más todavía que durante tu pasión oh jesús mío quiero tomar todas las armonías del cielo y ponerlas en tus oídos para repararte por esas molestias quiero poner mis oídos en los tuyos no sólo para compartir estas molestias sino para estar siempre atenta a lo que quieres a lo que sufres y ofrecerte inmediatamente mi reparación y consolarte jesús vida mía beso tu santísimo rostro y veo que está todo ensangrentado pálido e hinchado a las criaturas vienen ante tu presencia en esta hostia santa y con sus posturas indecentes y las malas conversaciones que hacen ante ti en vez de honrarte te dan bofetadas y te escupen y tú como en la pasión lleno de paz y con tanta paciencia lo recibes y lo soportas todo oh jesús mío no solamente quiero poner mi rostro junto al tuyo para acariciarte y besarte cuando te den de bofetadas y limpiarte los salivazos cuando te escupa sino que quiero ponerlo en tu mismo rostro para compartir contigo estas penas más aún quiero hacer de mi ser tantos diminutos pedacitos para ponerlos ante ti como estatuas arrodilladas incesantemente y repararte tantos deshonores que recibes en tu presencia sacramental jesús mío beso tu dulcísima boca veo que al entrar en el corazón de las criaturas el primer sitio en el que te apoyas es sobre la ley que amargura sientes al hallar tantas lenguas mordaces impuras y malas sientes como que te sofocas cuando te hallas en esas lenguas y peor aún cuando desciendes a sus corazones oh jesús si me fuera posible quisiera encontrarme en la boca de cada criatura para endulzarte y repararte cualquier ofensa que recibas patica doy el mío besa tu santísimo cuello y veo que estás cansado agotado y del todo ocupado en tu quehacerte amor dime qué haces y jesús hija mía trabajo desde la mañana hasta la noche formando continuas cadenas de amor para que cuando las almas vengan a mí encuentren ya preparada mi cadena de amor que las encadenará a mi corazón pero sabes que es lo que me hacen muchos toman a mal mis cadenas y se liberan de ellas por la fuerza y las rompen y puesto que estas cadenas están atadas a mi corazón yo me siento torturado y delirio y mientras hacen pedazos mis cadenas haciendo que todo el trabajo que hago en este sacramento fracas ellos en cambio buscan las cadenas de las clasuras incluso ante mi presencia sirviéndose de mí para lograr su intento todo esto me causa tanto dolor que me sube la fiebre violentamente al grado que me hace desfallecer y delirar cuanto te compadezco Jesús tu amor se siente extremadamente agobiado ay para consolarte por tu trabajo y para hacer una reparación cuando rompen tus cadenas de amor te suplico que encadenes mi corazón con todas esas cadenas para poder ofrecerte por todos mi correspondencia de amor jesús jesús a jugar a jugar en el sacramento y tu juego es hacer flechas tardos y saeta para que cuando las criaturas vengan a ti tú te pongas a jugar con ellas haciendo 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 salir de tu pecho tus flechas para enamorarla y cuando las reciben te pones de fiesta y tu juego está hecho pero muchos oh jesús la rechaza correspondiéndote con flechas de frialdad tardos de tibieza y saetas de ingratitud y tú quedas tan afligido que lloras porque las criaturas hacen que tu juego de amor fracaste oh jesús aquí está mi pecho dispuesto a recibir no solamente las flechas destinadas para mí sino también las que los demás rechaz de modo que tus juegos ya no volverán a fracasar y para corresponderte quiero repararte por todas las frialdades las diviezas y las ingratitudes que recibe oh jesús beso tu mano izquierda y quiero reparar por el uso del tacto listo y no santo hecho en tu presencia y te ruego que con esta mano me tenga siempre abrazado a tu corazón oh jesús beso tu mano derecha queriendo reparar por todos los sacrilegios en modo particular por las santas misas mal celebradas amor mío cuántas veces te ves forzado a bajar del cielo a las manos del sacerdote que en virtud de la potestad que les has dado te llama y al venir encuentras sus manos llenas de fango y de inmundicia y aunque tú sientes la náusea de estar en esas manos tu amor te obliga a permanecer en él es más en ciertos sacerdotes es peor porque encuentras en ellos a los sacerdotes de tu pasión que con sus enormes delitos y sacrilegios de nuevo en el deisidio jesús mío es espantoso el solo pensar que una vez más como en la pasión te encuentras en esas manos indignas como un manso corderito aguardando de nuevo tu muerte ay jesús cuánto sufre como quisieras una mano amante que te liberara de esas manos sanguinarias te suplico que cuando te encuentres en esas manos hagas que yo también me encuentre presente para hacerte una reparación quiero cubrirte con la pureza de los ángeles quiero perfumarte con tus virtudes para contrarrestar la pestilencia de esas manos y ofrecerte mi corazón para que encuentres ayuda y refugio y mientras estés en mí yo te pediré por los sacerdotes para que sean dignos ministros tuyos y por lo tanto para que no vuelvas a poner en peligro tu vida sacramental oh jesús beso tu pie izquierdo y quiero reparar por quienes te reciben por pura rutina y sin las debidas disposiciones oh jesús beso tu pie derecho y te reparo por quienes te reciben para ultrajarte cuando se atrevan a hacerlo te suplico que repitas el milagro que hiciste cuando el ojino se atravesó el corazón con la lanza que al flujo de aquella sangre que brotó al tocarle los ojos lo convertiste y lo sanaste así también que cuando se acerquen a comulgar apenas los toques sacramentalmente convierta sus ofensas en amor oh jesús beso tu santísimo corazón el cual es el centro en el que confluyen todas las ofensas y quiero repararte por todo y por todos correspondiéndote con mi amor y estando siempre unida a ti quiero compartir tus penas ay te lo suplico celestial arquero de amor que si se me escapa ofrecerte mis reparaciones por alguna ofensa me tomes prisionero en tu corazón y en tu voluntad para que no se me pueda escapar nada te pediré a nuestra dulce madre que me mantenga alerta y junto con ella repararemos por todo y por todos juntos te besaremos y te defenderemos alejando de ti todas las oleadas y amarguras que por desgracia recibes de parte de las criaturas ay jesús recuerda que yo también soy una pobre encarcelada aunque es cierto que tu cárcel es más estrecha cual lo es el breve espacio de una os por eso enciérrame en tu corazón y con las cadenas de tu amor quiero que no solamente me encadenes sino que ates uno por uno mis pensamientos mis afectos mis deseos y movilízame las manos y los pies encadenándolos a tu corazón para no tener más manos ni pies que los tuyos de manera que mi cárcel has de ser tu corazón mis cadenas el amor las rejas que absolutamente me impedirán salir tu voluntad santísima y sus llamas mi alimento mi respiro mi todo así que ya no volveré a ver otra cosa que llamas ni volveré a tocar más que fuego el cual me dará vida y muerte tal como tú la sufres en la hostia y así te daré mi vida y mientras yo me quedaré prisionera en ti tú quedarás libre en mí no ha sido esta tu intención al haberte encarcelado en la hostia es ser desencadenado por las almas que te reciben recibiendo tú la vida en ella por eso como muestra de tu amor bendíceme y dame un beso y yo te abrazo y me quedo en ti oh mi dulce corazón veo que después de haber instituido el santísimo sacramento y de haber visto la enorme ingratitud y las ofensas de las criaturas ante los excesos de tu amor a pesar de que quedas herido y amargado no retrocedes al contrario quisieras ahogarlo todo en la inmensidad de tu amor te veo jesús que te das a ti mismo a tus apóstoles en la comunión y después les dices que lo que tú has hecho ellos también lo deben hacer dándoles así la potestad de consagrar de este modo los ordenas sacerdotes e instituyes otros sacramentos de manera que piensas en todo preparas por todo por las predicaciones mal hechas por los sacramentos administrados y recibidos sin las debidas disposiciones y que por lo tanto quedan sin producir sus efectos por las vocaciones equivocadas de los sacerdotes sea por parte de ellos que por parte de quienes los ordenan sin haber usado todos los medios para conocer las verdaderas vocaciones a jesús no se te olvida nada y yo quiero seguirte y repararte por todas estas ofensas y así después de haber hecho todo te caminas hacia el huerto de Getsemaní en compañía de tus apóstoles para dar inicio a tu dolorosa pasión yo te seguiré en todo para hacerte fiel compañía a tu a tu a tu a tu a tu Amén. 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 Próximo día Oh Divino Redentor mío, Jesús, te suplico que junto con tus tres amados apóstoles me lleves también a mí para asistir a tu agonía en el huerto de los Olivos. Prevenido por el dulce reproche que le hiciste a Pedro y a los otros dos apóstoles que se encontraban durmiendo, yo quiero velar por lo menos una hora contigo en este huerto de Getsemaní. Quiero sentir por lo menos una herida de tu corazón agonizante, uno de los alientos de tu respiro afanoso. Quiero fijar mi mirada sobre tu divino rostro y contemplar cómo empalidece, cómo se turba, cómo se angustia, cómo se encorba hasta la tierra. Ya veo, venante Jesús mío, cómo tu divina persona vacila y cae, cómo tus manos entumecidas se unen. Comienzo a oír tus gemidos, tus gritos de amor y de incomprensible dolor que elevas al cielo. Oh Jesús mío, agonizante en este lujubre huerto de Getsemaní, haz correr en mí en esta hora en que te acompañaré un río, unas gotas de tu adorabilísima sangre que ya de todos tus adorables miembros estás sudando como a tu rente. Oh baño preciosísimo de mi sumo bien que por mí agoniza. Ah, haz que yo te beba hasta la última gota, que contigo beba al menos un sorbo del amargo cáliz de mi amadísimo Jesús. Y que sienta dentro de mí las venas de su divino corazón. Es más, haz que sienta que se me rompe el corazón por el arrepentimiento de haber ofendido a mi Señor, que por mí se encuentra reducido a una agonía mortal. Ah Jesús mío, dame la gracia, ayúdame para poder penar, suspirar y llorar junto contigo, por lo menos una sola hora en el huerto de los olivos. Oh madre dolorosa, haz que yo sienta la compasión de tu corazón traspasado por la agonía de Jesús en este huerto. De las nueve a las diez de la noche, La primera hora de agonía en el huerto de Getsemaní Afligido Jesús mío, me siento atraída como por una corriente eléctrica a este huerto. Comprendo que tú me llamas cual potente imán sobre mi corazón herido y yo corro pensando dentro de mí ¿Qué es lo que siento en mí que me atrae con tanto amor? Ah, tal vez mi perseguido Jesús se haya en tal estado y amor cura que siente necesidad de mi compañía. Y yo vuelo Mas me siento aterrorizada al entrar en este huerto La oscuridad de la noche La intensidad del frío El movimiento lento de las hojas Que como voces de lamento anuncian penas Tristezas Y muerte para mi afligido Jesús Las estrellas Con su dulce centelleo Como ojos llorosos Están atentas a mirarlo Y haciendo eco a las lágrimas de Jesús Me reprochan mis sangratitudes Y yo tiemblo Y a tientas lo busco y lo llamo Jesús ¿Dónde estás? ¿Me llamas y no te dejas ver? ¿Me llamas y te escondes? Todo es terror Todo es espanto y silencio profundo Pero poniendo atención Para ver que oigo Puedo percibir un respiro afanoso Y es precisamente a Jesús A quien encuentro Pero que cambio tan terrible Ya no es el dulce Jesús De la cena eucarística Cuyo rostro resplandecía Con una hermosura arrebatadora Y deslumbrante Sino que ahora Se encuentra triste Y de una tristeza mortal Que desfigura su belleza natural Ya agoniza Y yo me siento turbada al pensar Que tal vez no vuelva a escuchar su voz Porque parece que muere Por eso me abrazo a sus pies Y haciéndome más audaz Me acerco a sus brazos Le pongo mi mano en la frente Para sostenerlo Y en voz baja lo llamo Jesús, Jesús Y él, sacudido por mi voz Me mira y me dice Hija, estás aquí Te estaba esperando Y esta era la tristeza Que más me oprimía El completo abandono de todos Y te estaba esperando a ti Para hacer que fueras espectador De mis penas Y que bebieras junto conmigo El cáliz El cáliz de las amarguras Que mi Padre celestial Me enviará dentro de poco Por medio del ángel Lo temaremos juntos Poco a poco Porque no será un cáliz de consuelo Sino de intensa amargura Y siento la necesidad De que algún alma Que verdaderamente me ame Beba de él Por lo menos Alguna gota Es por eso Que te he llamado Para que tú la aceptes Y compartas conmigo Mis penas Y para que me asegures Que no me vas a dejar solo En tanto abandono Así mi afligido Jesús Beberemos juntos El cáliz de tus amarguras Sufriremos tus penas Y jamás me separaré De tu lado Y mi afligido Jesús Ya seguro de mí Entra en agonía mortal Y sufre penas jamás Vistas oídas Y yo No pudiendo resistir Y queriendo compadecerlo Y darle un alivio Le digo Oh Jesús mío Amor mío Dime Dime ¿Por qué estás Tan triste Tan afligido Y solo en este huerto Y en esta noche? Es la última noche De tu vida Sobre la tierra Pocas horas Te quedan Para dar inicio A tu pasión Pensaba encontrar Por lo menos A tu madre celestial A la apasionada Magdalena A tus fieles apóstoles Más por el contrario Te encuentro solo Solo Agobiado por una tristeza Que te hace morir Despiadadamente Sin hacerte morir O bien mío Y todo mío No me respondes Háblame Pero parece Que te falta La palabra Tanta es la tristeza Que te ofrecí Oh Jesús mío Esa mirada tuya Llena de luz Sí Pero afligida E indagadora Que tal parece Que busque ayuda Tu rostro tan pálido Tus labios Abrazados por el amor Tu divina persona Que tiembla De pies a cabeza Tu corazón Que late fuertemente Y cada uno De estos latidos Tuyos Que busca almas Con tanto afán Que parece Que de un momento A otro Vas a expirar Todo Todo me dice Que tú estás solo Y que quieres Mi compañía Aquí me tienes Oh Jesús Junto a ti Soy toda tuya Pero mi corazón No resiste Al verte tirado Por tierra Te tomo En mis brazos Y te abrazo A mi corazón Quiero contar Uno por uno Todos tus afanes Una por una Todas las ofensas Que se presentan Ante ti Para ofrecerte Por cada uno Una ley Una reparación Y por lo menos Para ofrecerte Mi compañía Pero oh Jesús Mío Mientras te tengo Entre mis brazos Tus sufrimientos Aumentan Siento que corre Por tus venas Un fuego Siento como hierve Tu sangre Queriendo romper Las venas Para salir Dime amor Mío Que tienes No veo azotes Ni espinas Ni clavos Ni cruz Y sin embargo Apoyando mi cabeza Sobre tu corazón Siento clavadas En tu cabeza Terribles espinas Plagelos despiadados Que no dejan A salvo Ni una sola Parte Ni dentro Ni fuera De tu divina Persona Y tus manos Retorcidas Y desfiguradas Peor que si Estuvieran Clavadas Dime Dulce Bien Mío ¿Quién es El que tiene Tanto Poder Incluso En tu Interior Para poder Atormentarte Tanto Y hacerte Sufrir Tantas Muertes Por cuantos Tormentos Te hace Sufrir Me parece Que el Bendito Jesús Abriendo Sus labios Débiles Y moribundos Me dice Hija Mía ¿Quieres Saber Quien es El que Me atormenta Mucho Más Que los Mismos Verdugos Es más Ellos No harán Nada En comparación Con lo que Ahora Suf Es el Amor Eterno Que Queriendo Tener La Supremacía Sobre Todo Me está Haciendo Sufrir Todo Junto Y hasta Lo más Íntimo De Mi Ser Lo que Los Verdugos Me harán Sufrir Poco A Poco Ay Hija Mía Es el Amor Que Prevalece Totalmente Sobre Mí Y En Mí El Amor Es Para Mí Clau Flagelo Y Corona De Espina El Amor Es Para Mí Todo El Amor Es Mi Pasión Perenne Mientras Que La De Los Hombres Será Temporal Hijo Mía Entra En Mi Corazón Ven Y Pién De En Los Abismos De Mi Amor Solamente En Mi Amor Llegarás A Comprender Cuanto He Sufrido Y Cuanto Te He Amado Y Aprenderás A Amarme Y A Sufrir Solo Por Amor Oh Jesús Mío Puesto Que Me Llamas A Entrar En Tu Corazón Para Ver Todo Lo Que El Amor Te Hizo Sufrir Yo Entro Y Entrando Veo Las Maravillas Del Amor El Cual Te Corona La Cabeza No Con Espinas Materiales Si No Con Espinas De Fuego Te Flagela No Con Cuerdas Sino Con Flagelos De Fuego Te Crucifican No Con Clavos De Hierro Sino De Fuego Todo Es Fuego Que Penetra Hasta La Médula De Tus Huesos Y Que Convirtiendo Toda Tu Santísima Humanidad En Fuego Te Causa Penas Mortales Ciertamente Más Que Durante Toda Tu Pasión Y Al Mismo Tiempo Prepara Un Baño De Amor Para Todas Las Almas Que Quieran Lavarse De Cualquier Mancha Y Obtener El Derecho De Ser Hijos Del Amor O Amor Infinito Me Siento Retroceder Ante Ante Tal Inmesidad De Amor Y Veo Que Para Poder Entrar En El Amor Y Comprenderlo Debería Ser Todo Amor Mas No Lo Soy O Jesús Mío Pero Como De Todas Maneras Quieres Mi Compañía Y Quieres Que Entre En Ti Te Suplico Que Me Transformes Totalmente En Amor Por Eso Te Suplico Que Coronas Mi Cabeza Y Cada Uno De Mis Pensamientos Con La Corona Del Amor Te Pido Oh Jesús Que Con El Flagelo Del Amor Flageles Mi Alma Mi Cuerpo Mis Potencias Mis Sentimientos Mis Deseos Mis Afectos En Fin Que Todo En Mi Quede Flagelado Y Marcado Por Tu Luz Haz Oh Amor Interminable Que No Haya Cosa Alguna En Mí Que No Tome Vida Del Amor Oh Jesús Centro De Todos Los Amores Te Suplico Que Claves Mis Manos Y Mis Pies Con Los Clavos Del Amor Para Que Clavado Del Todo En El Amor En Amor Me Convierta El Amor Comprenda De Amor Me Vista De Amor Me Alimente Y El Amor Me Tenga Clavada En Ti Totalmente Para Que Ninguna Cosa Dentro Y Fuera De Mí Se Atreva A Desviarme O Apartarme Del Amor Oh Jesús Segunda Hora De Agonía En El Huerto De Getsemaní De Las Diez A Las Once De La Noche Oh Dulce Jesús Mío Ya Desde Hace Una Hora Estás En Este Huerto El Amor Ha Tomado La Supremacía Sobre Todo Haciéndote Sufrir Todo Junto Lo Que Los Verdugos Te Harán Sufrir En El Curso De Tu Amarguísima Pasión Es Más Ha Llegado A Sufrir Y Hacerte Sufrir Todo Lo Que Ellos No Podrán Hacer En Las Partes Más Íntimas De Tu Divina Persona Oh Jesús Mío Veo Que Tus Pasos Vacilan Más Sin Embargo Quieres Caminar Dime Bien Mío ¿A Dónde Quieres Ir? Ah Ya Comprendo Vas En Busca De Tus Amados Discípulos Yo Quiero Acompañarte Para Sostenerte Por Si Tú Vacilas Pero Oh Jesús Mío Tu Corazón Se Encuentra Con Otra Triste Amargura Ellos Duermen Y Tú Siempre Piadoso Los Llamas Los Despiertas Y Con Amor Paternal Los Reprendes Y Les Recomiendas La Vela Y La Oración Y Al Regresar Al Muerto Llevas Ya Otra Herida En El Corazón Y En Esta Herida Oh Amor Mío Veo Todas Las Heridas Que Recibes De Las Almas Consagradas Que Por Tentación Por El Estado De Ánimo En Que Se En 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 Entran O Por La Falta De Mortificación En Vez De Abrazarse A Ti En Vez De Velar Y Orar Se Abandonan A Sí Mismas Y Por El Sueño En Vez De Progresar En El Amor Y Unirse Más A Ti Retrocede Cuánto Te Compadezco Oh Amor Apasionado Y Te Reparo Por Todas Las Ingratitudes De Quienes Te Son Más Fieles Estas Son Las Ofensas Que Más Entristecen Tu Corazón Adorable Y Es Tal Y Tanta La Amargura Que Te Hacen Delirar Pero Amor Infinito Tu Amor Que Ya Hierme Entre Tus Venas Triunfa Sobre Todo Y Olvida Todo Te Veo Postrado Por Tierra Y Hora Te Ofreces Preparas Y Tratas De Glorificar Al Padre En Todo Por Todas Las Ofensas Que Recibe De Parte De Todas Las Criaturas También Yo O Jesús Mío Me Postro Junto Contigo Y Unida A Ti Quiero Hacer Lo Mismo Que Tú Haces O Jesús Delicia De Mi Corazón Veo Que Toda La Multitud De Nuestros Pecados De Nuestras Misterias De Nuestras Debilidades De Los Más Enormes Delitos Y De Las Más Negras Ingratitudes Te Salen Al Encuentro Y Se Arrojan Sobre Ti Te Aplastan Te Hieren Te Mueren Y Tú Qué Haces La Sangre Que Te Hierve Entre Las Venas Hace Frente A Todas Estas Ofensas Rompe Las Venas Y Empieza A Salir Abundantemente Hasta Bañar Todo Tu Cuerpo Y Correr Por Tierra Dando Sangre Por Cada Ofensa Vida Por Cada Muerte O Amor Mío Hasta Qué Estado Has Quedado Reducido Estas Por Expirar O Bien Mío Dulce Vida Mía No Te Muera Levanta Tu Rostro De Esa Tierra Bañada Con Tu Preciosísima Sangre Ven A Mis Brazos Y Haz Que Yo Muera En Tu Lugar Pero Oigo La Voz Temblorosa Y Moribunda De Mi Dulce Jesús Que Dice Padre Si Es Posible Pase De Mi Este Cáliz Más 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 Hágase No Mi Voluntad Sino La Tulla Es La Segunda Vez Que Oigo Estas Palabras De Mi Dulce Jesús Pero ¿Qué 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 Lo Que Me Quieres Dar A Entender Al Decir Padre Si Es Posible Pase De Mí Este Cáliz Oh Jesús Te Presentan Ante Ti Todas Las Rebeliones De Las Criaturas Es Rechazado Por Casi Todos Ese Hágase Tu Voluntad Que Debía Ser La Vida De Cada Criatura Quienes En Vez De Encontrar La Vida Hayan La Muerte Y Tú Queriendo Darles La Vida A Todos Y Hacer Una Solemne Reparación Al Padre Por Todas Las Revelaciones De Las Creaturas Por Tres Vecas Repites Padre Si Es Posible Pase De Mí Este Cáliz Es Decir Que Las Almas Al Apartarse De Nuestra Voluntad Se Pier Este Cáliz Es Para Mí Muy Amargo Mas Sin Embargo No Mía Voluntas Se Tat Tua Pied Pero Mientras Dices Esto Es Tal y Tan Grande Tu Dolor Que Te Reduce Hasta El Extremo Te Hace Agonizar Y Estás A Punto De Dar El Último Respiro Oh Jesús Mío Bien Mío Ya Que Estás Entre Mis Brazos También Yo Quiero Unirme A Ti Quiero Repararte Y Compadecerte Por Todas Las Faltas Y Los Pecados Que Se Cometen Contra Tu Santísima Voluntad Y Al Mismo Tiempo Quiero Suplicarte Que Yo Siempre Haga En Todo Tu Voluntad Que Tu Voluntad Sea Mi Respiro Mi Aire Mi Palpitar Mi Corazón Mi Pensamiento Mi Vida Y Mi Muerte Pero No Te Mueras Oh Jesús Mío ¿A Dónde Podría Ir Sin Ti? ¿A Quién Recurriría? ¿Quién Podría Ayudarme? Todo Acabaría Para Mí Ah No Me Dejes Tenme Como Quieras Como A ti Más Te Gusta Pero Tenme Siempre Siempre Contigo Que Jamás Vaya A Suceder Ni Por Un Instante Que Me Quede Separado De Ti Déjame De Mejor Endulzar Tus Amarguras Preparar Y Compadecerte Por Todos Porque Veo Que Todos Los Pecados De Toda Clase Pesan Sobre Ti Por Eso Amor Mío Beso Tu Santísima Cabeza Pero Pero ¿Qué Es Lo Que Veo Ah Son Todos Los Malos Pensamientos Y Tú Sientes Horror Por Cada Uno De Ellos Cada Pensamiento Malo Es Una Espina Que Hiere Cruelmente Tu Sacratísima Cabeza Y Que No Se Podrá Comparar Con La Corona De Espinas Que Te Pondrán Los Judíos Cuántas Coronas De Espinas Ponen En Tu Cabeza Los Malos Pensamientos De Las Teaturas Tanto Que Te Sigue Saliendo Sangre Por Todas Par Por La Frente Y Hasta Por Los Cabez Oh Jesús Mío Quisiera Ponerte Una Corona De Gloria Por Cada Pensamiento Malo Y Para Darte Alivio Te Ofrezco Todas Las Inteligencias Angélicas Y Tu Misma Inteligencia Divina Para Ofrecerte Compasión Y Reparación Por Todo Oh Jesús Besa Tus Ojos Piadosos Y En Ellos Veo Todas Las Malas Miradas De Las Criaturas Las Cual Las Hacen Correr Sobre Tu Rostro Lágrimas De Sangre Te Compadezco Y Quisiera Dar Alivio A Tu Vista Poniéndote Delante Todos Los Costos Que Se Puedan Encontrar En El Cielo Y En La Tierra Jesús Jesús Bien Mío Jesús Tus Sacratísimos Oídos Pero ¿Qué Es Lo Que Oigo Ah Es El Echo De Las Horribles Blasfemias De De Gritos De Venganza Y De Las Calumnias No Hay Una Sola Voz Que No Haga Eco En Tus Castísimos Oídos O Amor Insaciable Te Compadezco Y Quiero Consolarte Haciendo Repercutir En Tus Oídos El Echo De Todas Las Armonías Del Cielo La Dulcísima Voz De Tu Querida Madre Santísima El Tono Encendido De Amor De La Magdalena Y El De Todas Las Almas Que Te Amo Jesús Vida Mía Quiero Darte Un Beso Aún Más Ferviente En Tu Divino Rostro Cuya Belleza No Tiene Par Ah Ese Es El Rostro Ante El Cual Los Ángeles No Se Atreven A Levantar La Mirada Siendo Tal Y Tanta Su Belleza Que Los Extasía Y Sin Embargo Las Criaturas Lo Curen De Salivazos Lo Colman Debofetadas Y Lo Pisotean Amor Mío Que Usadía Quisiera Gritar Tanto Hasta Llegar A Hacerlos Oír Te Compadezco Y Para Repar Por Todos Estos Insultos Me Dirijo A La Sacro Santa Trinidad Para Pedirle Al Padre Y Al Espíritu Santo Sus Besos Y Las Inimitables Caricias De Sus Manos Creadora Me Dirijo También A Tu Madre Celestial Para Que Me De Sus Besos Las Carizas De Sus Manos Maternas Y Sus Profundas Adoraciones Y Todas Las Adoraciones De Las Almas Consagradas A Ti Y Te Ofrezco Todo Para Repararte Por Las Ofensas Hechas A Tu Santísimo Rostro Dulce Bien Mío Beso Tu Dulcísima Boca Pero Que Veo Veo Que Tu Sientes La Amargura De Las Blaspemias La Náusea De Las Borracheras Y De La Glotonoría De Las Murmuraciones De Las Conversaciones Obscenas De Las Oraciones Mal Hechas De Las Malas Enseñanzas Y De Todo El Mal Que Hace El Hombre Con Su Ley Jesús Te Compadezco Quiero Endulzar Tu Boca Ofreciéndote Todas Las Alabanzas Angélicas Y El Buen Uso Que Hacen Tantas Criaturas De La Ley O Primido Amor Mío Beso Tu Cuello Lo Veo Cargado De Cuerdas Y De Cadenas Por Los Apegos Y Los Pecados De Las Criaturas Te Compadezco Y Para Darte Alivio Te Ofrezco La Unión Inseparable De Las Divinas Personas Y Fundiéndome En Esta Unión Te Abrazo Por El Cuello Y Formando Una Dulce Cadena De Amor Quiero Alejar De Ti Las Ataduras De Todos Los Apegos Que Casi Te Sofocan Y Para Endulzar Tu Amargura Te Estrecho Fuertemente A Mi Corazón Fortaleza Divina Beso Tus Santísimos Hombros Y Veo Que Están Todos Lacerados Desde Tus Carnes Arrancadas A Pedazos A Causa De Los Escándalos Y De Los Malos Ejemplos De Las Criaturas Te Compadezco Y Para Darte Alivio Te Ofrezco Tus Santos Ejemplos Los De Tu Madre Y Reina Y Los De Todos Tus Santos Y Yo Jesús Mío Recorriendo Con Mis Besos Cada Una De Estas Llagos Quiero Encerrar En Ellas A Todas Las Almas Que Por Motivo De Algún Escándalo Han Sido Arrancadas De Corazón Y Sanar Así Las Carnes De Tu Santísima Humanidad Fatigado Jesús Mío Beso Tu Pecho Herido Por Las Frialdades Las Tibiezas Las Faltas De Correspondencia Y Las Ingratitudes De Las Criaturas Te Compadezco Y Para Darte Alivio Te Ofrezco El Amor Recíproco Del Padre Y Del Espíritu Santo Y La Perfecta Correspondencia Que Existe Entre Las Tres Divinas Personas Y Yo Jesús Mío Sumergiéndome En Tu Amor Quiero Proteger Te Para Poder Impedir Que Las Criaturas Te Sigan Hiriendo Con Estos Pecados Y Haciendo Mío Todo Tu Amor Quiero Herirlas Con Él Para Que Jamás Vuelvan A Tener La Ocedía De Ofender Y También Quiero Depositarlo En Tu Pecho Para Consolarte Y Sanar Oh Jesús Mío Beso Tus Manos Creadoras En Ellas Veo Todas Las Malas Acciones De Las Criaturas Que Como Si Fueran Clavos Traspasan Tus Manos Santísimas De Modo Que No Quedas Crucificado Solo Con Tres Clavos Como En La Cruz Sino Con Tantos Clavos Por Cuantas Malas Acciones Hacen Las Criaturas Te Compadezco Y Para Darte Alivio Ofrezco Todas Todas Las Obras Santas El Valor De Los Mártires Al Dar Su Sangre Y Su Vida Por Amor A Ti Quisiera En Fin Jesús Mío Ofrecerte Todas Las Buenas Obras Para Quitarte Todos Los Cados De Las Obras Malas Jesús Beso Tus Santísimos Pies Siempre Incansables En Busca De Almas En Ellos Encierras Todos Los Pasos De Las Criaturas Pero Sientes Que Se Te Escapan Muchas Y Tú Quisieras Detenerla Por Cada Uno De Sus Malos Pasos Sientes Un Clavo Y Tú Quieres Servirte De Esos Mismos Clavos Para Clavarlas A Tu Amor Y Es Tal y Tan Tenso El Dolor Que Siente Y El Esfuerzo Que Haces Por Clavarlas A Ti Que Tiemblas Jesús Mi Todo Y Mi Alegría Te Compadezco Y Para Consolarte Te Ofrezco Los Pasos De Los Religiosos Buenos Que Exponen Su Vida Para Salvar Almas Oh Jesús Beso Tu Corazón Tú Sigues En Agonía Y No Por Lo Que Te Harán Sufrir Los Judíos Sino Por El Dolor Que Te Causan Todas Las Ofensas De Las Criaturas En Esta Hora Tú Quieres Dar La Supremacía Al Amor El Segundo Lugar A Todos Los Pecados Por Los Cuales Expías Reparas Glorificas Al Padre Y Aplacas A La Divina Justicia Y El Tercer Lugar A Los Judíos Con Esto Das A Entender Que La Pasión Que Te Harán Sufrir Los Judíos No Será Más Que Una Representación De La Doble Amarquísima Pasión Que Te Hacen Sufrir El Amor Y El Pecado Y Es Por Eso Que Veo Todo Concentrado En Tu Corazón La La Lanza Del Amor La Del Pecado Esperas La Tercera La De Los Judíos Y Tu Corazón Sofocado Por El Amor Sufre Dolores Inauditos Impacientes Anhelos De Amor Deseos Que Te Consumen Pálpitos De Fuego Que Quisieran Dar Le Vida A Cada Corazón Es Precisamente Aquí En Tu Corazón En Donde Sientes Todo El Dolor Que Te Causan Las Criaturas Que Con Sus Malos Deseos Sus Afectos Desordenados Y Los Latidos De Su Corazón Profanados En Vez De Buscar Tu Amor Buscan Otros Amores Jesús Mío Cuánto Sufres Desfalleces Sumergido Por Los Mares De Nuestras Iniquidades Te Compadezco Y Quiero Endulzar La Amargura De Tu Corazón Traspasado Por Tres Vezes Ofreciéndote Las Dulzuras Eteras Y El Dulcísimo Amor De Tu Querida Madre Santísima Y Ahora Oh Jesús Mío Haz Que Mi Pobre Corazón Tome Vida De Tu Corazón Para Que Ya No Viva Más Que Con Tu Corazón Y Para Que En Cada Ofensa Que Recibas Mi Corazón Se Encuentre Siempre Preparado Para Consolarte Para Darte Alivio Y Para Ofrecerte Un Acto De Amor Ininterrumpido Las Once A Las Doce De La Noche La Tercera Hora De Agonía En El Huerto De Getsemaní Dulce Bien Mío Mi Corazón Ya No Resiste Al Ver Que Sigues Agonizando Tu Sangre Formando Arroyos Chorrea Por Todo Tu Cuerpo Y Tan Abundantemente Que No Pudiendo Mantenerte En Pie Caes En Un Charco De Sangre Oh Jesús Mío Se Me Rompe El Corazón Al Verte Tan Débil Y Agotado Tu Adorable Rostro Y Tus Manos Creadoras Apoyándose Sobre La Tierra Se Llenan De Sangre Me Parece Como Que Quisieras Dar Ríos De Sangre A Cambio De Los Ríos De Iniquidad Que Recibes De Parte De Las Criaturas Para Hacer Que Todas Las Culpas Se Ahoguen En Estos Ríos Y Así Con Tu Sangre Darle A Cada Criatura Tu Perdón Oh Jesús Mío Reanímate Ya Es Demasiado Lo Que Sufres Que Ya Se Detenga Tu Amor Y Mientras Parece Que Mi Amable Jesús Está Muriendo En Su Propia Sangre El Amor Le Da Nueva Vida Veo Que Se Mueve Penosamente Se Pone De Pie Y Así Cubierto De Sangre Y De Lodo Parece Que Quiere Caminar Pero No Teniendo Fuerzas Se Arrastra Fatigosamente Dulce Vida Mía Deja Que Te Lleve En Mis Brazos Es Que Vas En Busca De Tus Amados Discípulos Pero Que Dolor Para Tu Corazón Adorable El Encontrarlos Una Vez Más Dormido Y Tú Con Tu Voz Apagada Y Temblorosa Los Llamas Hijos Míos No Duerman Se Acerca La Hora No Ven A Que Estado Me He Reducido Ay Ayúdenme No Me Abandonen Estas Horas Extremas Y Vacilando Estas A Punto De Caer A Su Lado Pero Juan Extiende Sus Brazos Para Sostenerte Estas Tan Arreconocible Que De No Haber Sido Por La Suavidad Y La Dulzura De Tu Voz No Te Habrían Reconocido Después Recomendándoles Que No Duerman Y Que Permanezcan En Oración Vuelves Al Huerto Pero Con Una Segunda Herida En El Corazón En Esta Herida Se Ven Todas Las Culpas De Aquellas Almas A A Pasar De Tantas Manifestaciones De Tu Amor En Dones Caricias Y Besos Durante Las Noches De La Prueba Se Han Quedado Como Adormecidas Y Somnolientas Perdiendo Así El Espíritu De Oración Y De Vela Jesús Mío Es Cierto Que Después De Haberte Visto Y De Haber Gustado De Tus Dones Se Necesita Mucha Fuerza Para Poder Resistir Cuando Se Encuentra Uno Privado De Ti Solo Un Milagro Puede Hacer Que Estas Almas Resistan A La Prueba Por Eso Mientras Te Compadezco Por Esas Almas Cuyas Negligencias Ligerezas Y Ofensas Son Las Más Amargas Para Tu Corazón Te Suplico Que En El Momento En Que Estén Por Dar Un Solo Paso Que Pueda Entristecerte En Lo Más Mínimo La Rodees De Tanta Gracia Que Se Detengan Para Que No Pierdan El Espíritu De Oración Continua Dulce Jesús Mío Mientras Regresas Al Huerto Parece Que Ya No Puedes Más Levantas Al cielo Tu Rostro Cubierto De Sangre De Tierra Y Por Tercera Vez Repite Padre Si Es Posible Pase De Mí Este Cáliz Padre Santo Ayúdame Tengo Necesidad De Consuelo Es Es Cierto Que A Causa De Las Culpas Que He Tomado Sobre Mí Soy Repugnante Despreciable El Último Entre Los Hombres Ante Tu Majestad Infinita Tu Justicia Está Indignada Contra Mí Pero Mírame Oh Padre Sigo Siendo Siempre Tu Hijo Que Contigo Forma Una Sola Cosa Ayúdame Ten Piedad Oh Padre No Me Dejes Sin Consuelo Y Luego Oh Mi Bien Amado Jesús Me Parece Escuchar Que Le Pides Ayuda A Tu Querida Madre Dulce Madre Mía Estréchame Entre Tus Brazos Como Cuando Yo Era Niño Dame De Tu Leche Como Entonces Para Darme Fuerzas Y Endulzar Las Amarguras De Mi Agonía Dame Tu Corazón Que Era Toda Mi Alegría Madre Mía Magdalena Mis Amados Apóstoles Todos Ustedes Que Me Aman Ayúdenme Confortenme No No Dejen Solo En Estos Momentos Extremos Pónganse Junto A Mí Y Háganme Corona Denme Consuelo Con Su Compañía Y Con Su Amor Jesús Amor Mío Que Puede Resistir Viéndote En Esos Extremos ¿Qué Corazón Será Tan Duro Que No Se Rompa Por El Dolor Al Verte Como Ahogado En Tu Misma Sangre ¿Quién No Derramará Torrentes Amargas Lágrimas Al Escuchar Tu Voz Tan Llena De Dolor Pidiendo Ayuda Y Consuelo Jesús Mío Consuélate Ya El Padre Te Manda Un Ángel Para Confortarte Y Darte Ayuda Para Que Puedas Salir De Este Estado De Agonía Y Puedas Entregarte En Manos De Los Judíos Y Mientras Tú Estás Con El Ángel Yo Recorreré Cielos Y Tierra Me Permitirás Tomar La Sangre Que Has Derramado Para Que Pueda Dársela A Todos Los Hombres Como Prenda De Salvación Para Cada Uno Y Traerte El Consuelo Y La Correspondencia De Perfectos De Los Latidos De Sus Corazones De Sus Pensamientos De Sus Pasos Y De Todas Sus Obras Celestial Madre Mía Vengo A Ti Para Que Juntas Vayamos En Busca De Todas Las Almas Y Les Demos La Sangre De Jesús Dulce Madre Mía Jesús Quiere Consuelo Y El Mayor Consuelo Que Podemos Darle Son Las Almas Magdalena Acompáñanos Ángeles Ángeles Todos Vengan A Ver En Qué Estado Ha Quedado Reducido Jesús Él Quiere Que Todos Lo Consuelen Y Es Tal Y Tan Grande El Abatimiento En Que Se En En Nadie Rechaza Jesús Mío Mientras Bebes El Cáliz Colmo De Intensa Amargura Que El Padre Te Ha Enviado Siento Que Suspiras Más Fuerte Todavía Lloras Y Deliras Y Con Tu Voz Apagada Dices Almas Almas Vengan A Mí Consuelen Me Tomen Lugar En Mi Humanidad Las Quiero Las Anhelo No Permanezcan Sordas A Mi Voz No Hagan Vanos Mis Ardientes Deseos Mi Sangre Mi Amor Mis Penas Vengan Vengan A Mí Delirante Jesús Mío Cada Uno De Tus Mí Y De Tus Suspiros Es Una Herida Para Mi Corazón Que No Me Da Paz Por Eso Hago Mía Tu Sangre Tu Voluntad Tu Celo Ardiente Tu Amor Y Recorriendo Cielos Y Tierra Quiero Ir Darles A Todas Las Almas Tu Sangre Como Prenda De Su Salvación Y Traerlas A Ti Para Calmar Tus Anhelos Tu Delirio Y Endulzar Las Amargura De Tu Agonía Y Mientras Lo Hago Acompáñame Con Tu Mirada Madre Mía Vengo A Ti Porque Jesús Quiere Almas Quiere Consuelo Dame Tu Mano Materna Y Recorramos Juntas El Mundo Entero En Busca De Almas Encerremos En Su Sangre Los Afectos Los Deseos Los Pensamientos Las Obras Y Los Pasos De Todas Las Criaturas Y Pongamos En Sus Almas Las Llamas De Su Corazón Para Que Se Rinda Y Así Bañadas En Su Sangre Y Transformadas En Sus Llamas Las Conduciremos A Jesús Para Mitigar Las Penas De Su Amarguísima Agonía Ángel De Mi Guarda Precédenos Tú Y Prepáranos Las Almas Que Han De Recibir Esta Sangre Para Que Ni Una Sola Gota Se Quede Sin Producir Todo Su Efecto Madre Mía Démonos Prisa Pongámonos En Camino Jesús Nos Sigue Con Su Mirada Y Sigo Sintiendo Sus Repetidos Sollozos Que Nos Incitan A Apresurar Nuestra Labor A Los Primeros Pasos Nos Encontramos A Las Puertas De Las Casas En Donde Yacen Los Enfermos Cuantos Miembros Llegados Cuantos Bajo La Atrocidad De Los Dolores Se Ponen A Blasfemar E Intentan Quitarse La Vida Otros Se Ven Abandonados Por Todos Y No Tienen Quien Les Dirija Una Palabra De Consuelo Y Ni Si Quien Les Preste Los Auxilios Más Necesarios Y Por Eso Se Lamentan Aún Más Contra Dios Y Se Desesperan Ay Madre Mía Oigo Los Lamentos De Jesús Que Ve Correspondidas Con Ofensas Sus Más Tiernas Predilecciones De Amor Las Cuales Son El Hacer Padecer A Las Almas Para Hacer Las Semejantes A Sí Mismo Ah Demosles Su Sangre Para Que Les Procure La Ayuda Necesaria Y Les Haga Comprender Con Su Luz El Bien Que Hay En El Sufrir Y Y Este Las Hace Más Semejantes A Jesús Y Tú Madre Mía Ponte Al Lado De Ellos Y Cual Afectuosa Madre Toca Con Tus Manos Maternas Sus Miembros Enfermos Alivia Sus Dolores Tómalas Entre Tus Brazos Y De Tu Corazón Derrama Turrentes De Gracias Sobre Toda Sus Penas Hazle Compañía A Los Abandonados Consuela A Los Afligidos Y Para Quienes Carecen De Los Medios Necesarios Dispón Tu Misma Almas Generosas Que Los Socorran A Quienes Se Encuentran Bajo La Atrocidad De Dos Dolores Obtén La Estregua Y Reposo Para Que Reanimados Puedan Con Mayor Paciencia Soportar Todo Lo Que Jesús Disponga De Ellos Sigamos Nuestro Recorrido Y Entremos En Las Estancias De Los Moribundos Hoy Madre Mía Qué Terror Cuántas Almas A Punto De Caer En El Infierno Cuántas Después De Una Vida De Pecado Quieren Darle El Último Dolor A Ese Corazón Tan Repetidamente Traspasado Coronando Su Último Respiro Con Un Acto De Desesperación Cantidad Cantidad Demonios Se Encuentran A Su Alrededor Poniendo En Su Corazón Terror Y Espanto De Los Divinos Juicios Para Dar El Último Asalto Y Llevárselas Al Infierno Quisieran Envolverlas Ya En Las Llamas Del Infierno Para Ya No Darles Espacio A La Esperanza Otros Atados Por Vínculos Terrenos No Quieren Resignarse A Dar El Último Paso Ay Madre Mía Son Los Últimos Momentos Tienen Tanta Necesidad De Ayuda No Ves Como Tiemblan Como Se Debaten Entre La Atrocidad De La Agonía Como Piden Ayuda Y Piedad Ya La Tierra Ha Desaparecido Para Ellos Madre Santa Pon Tu Mano Materna Sobre Sus Frentes Heladas Acoge Tú Sus Últimos Suspiros rompamos las cadenas que los tienen atados hagamos que todos se sientan perdonados y con una confianza tan grande en el corazón que lleguen a arrojarse a los brazos de Jesús y Él cuando los juzgue los hallará cubiertos de su sangre y abandonados en sus brazos por lo que perdonará a todos sigamos adelante oh madre que tu mirada materna mire con amor la tierra y se mueva a compasión por tantas pobres criaturas que tienen tanta necesidad de la sangre de Jesús la mirada indagadora de Jesús me incita a correr porque quiere almas siento en el fondo de mi corazón sus lamentos que me repiten hija mía ayúdame dame almas pero mira oh madre mía como la tierra está llena de almas que están a punto de caer en el pecado y como Jesús se pone a llorar al ver que su sangre sufre nuevas profanaciones se necesitaría un milagro para hacer que no cayeran en la culpa démosle la sangre de Jesús para que hallen en ella la fuerza y la gracia para no caer en el pecado un paso más madre mía y hallamos en cambio a otras almas que ya han caído en el pecado y que quisieran una mano que las ayudara a levantar Jesús las ama pero las mira horrorizado porque se encuentran enfangadas y su agonía se hace aún más intensa demos de su sangre para que encuentren así esa mano que les ayude a levantar son almas que tienen necesidad de esta sangre almas muertas a la gracia oh en qué lamentable estado se encuentran el cielo las mira y llora de puro dolor la tierra las mira con repugnanza todos los elementos están en contra de ellas y como que quisieran destruirlos porque se han vuelto enemigas del creador oh madre la sangre de Jesús contiene la vida démosela para que apenas toque sus almas puedan resucitar más bellas aún y así el cielo y la tierra les sonrían más adelante hay almas que llevan el sello de la perdición almas que pecan y huyen de Jesús que lo ofenden y no esperan ya en su perdón son los nuevos Judas dispersos por la tierra que traspasan su corazón tan amargado démosle la sangre de Jesús para que honre en ellos el sello de la perdición y les dé el de la salvación para que ponga en sus corazones tanta confianza y amor después de la culpa que los haga correr para ir a abrazarse a los pies de Jesús y así jamás volver a separarse de él mira oh madre hay almas que corren como desesperadas hacia la perdición y no hay quien las pueda detener ay pongamos la sangre de Jesús ante sus pies para que al tocarla sintiendo su luz y sus súplicas puedan retroceder y emprender el camino de la salvación continuemos nuestro recorrido madre mía hay almas buenas almas inocentes en las que Jesús halla sus complacencias y el descanso de la creación pero las criaturas que están a su alrededor les tienden insidias y las escandalizan para quitarles la inocencia convertir las complacencias y el descanso de Jesús en lágrimas y amargura como si no tuvieran otra finalidad que la de hacer sufrir constantemente a ese corazón divino sellemos y circundemos su inocencia con la sangre de Jesús como un muro que las defienda para que no entre en ellas la culpa haz huir con su sangre a quienes quisieran contaminarla conserva las puras y sin magia para que Jesús pueda hallar en ellas el descanso de su creación y todas sus complacencias y para que por amor a ellas se mueva a piedad por tantas otras pobres criaturas Madre mía pongamos a estas almas en la sangre de Jesús atémoslas una y otra vez a la voluntad de Dios llevémoslas a sus brazos y con las dulces cadenas de su amor atémoslas a su corazón para mitigar las amarguras de su agonía mortal Oh Madre oye como grita la sangre de Jesús pidiendo más almas corramos juntas y vayamos a las regiones en las que habitan los herejes y los infieles Qué dolor siente Jesús en esas regiones Él que es vida de todos no recibe como correspondencia ni siquiera un acto de amor Sus mismas criaturas no lo conocen Ay Madre mía démosle su sangre para que disipe las tinieblas de la ignorancia y de la herejía y les haga comprender que tienen un alma Ábreles el cielo y después pongámoslas a todas en la sangre de Jesús Llevémoselas a Él como hijos huérfanos y desterrados que finalmente se encuentran con su Padre y así Jesús se sentirá confortado en su amarguísima agonía Pero parece que Jesús todavía no está contento pues quiere todavía más almas En esta región siente que se le arrancan de sus brazos las almas de los moribundos que van a precipitarse al infierno Estas almas están a punto de expirar y de caer en el abismo No hay nadie a su lado para salvarla El tiempo falta Son los últimos momentos Se perderán sin duda No Madre mía Que la sangre de Jesús no sea derramada inútilmente por ellas Volvemos inútilmente hacia ellas Derramemos sobre sus cabezas esta sangre para que les sirva de bautismo E infunda en ellas la esperanza y la caridad Ponte a su lado Madre Haz tú por ellas todo lo que les falta Más aún Deja que te vean En tu rostro resplandece la belleza de Jesús Tus modos son totalmente semejantes a los suyos Así que al verte podrán conocer con toda certeza a Jesús Después Abrázalas a tu corazón materno Y funde en ellas la vida de Jesús que tú posees Diles que siendo su madre las quieres felices para siempre Junto a ti en el cielo Mientras se expiran Recibelas en tus brazos Para que de ahí pasen a los brazos de Jesús Para que Si Jesús conforme a los derechos de su justicia Se mostrara reacio a recibirla Recuerda el amor con que te las confió bajo la cruz Y reclama tus derechos de madre De manera que viendo tu amor y tus súplicas No podrá poner resistencia Y mientras complacerá tu corazón Al mismo tiempo sus ardientes deseos quedarán satisfechos Y ahora oh madre Tomemos esta sangre de Jesús y démosla a todos A los afligidos para que sean consolados A los pobres para que sufran su pobreza con resignación A los que son tentados para que obtengan victoria A los incrédulos para que triunfe en ellos la fe A los que blasfeman para que cambien sus blasfemias en bendiciones A los sacerdotes para que comprendan su misión Y sean dignos ministros de Jesús Toca sus labios con su sangre Para que no salga de su boca palabra alguna Que no sea para gloria de Dios Toca sus labios con su madre Toca sus pies Para que corran y vuelen en busca de almas Para conducirlas a Jesús Démosle también esta sangre a los gobernantes Para que se mantengan unidos unos a otros Y para que se muestren llenos de mansedumbre Y amor hacia sus súbditos Vayamos ahora al purgatorio Y démosle también esta sangre a las almas Que ahí penan Pues están siempre llorando Y pidiendo con insistencia su liberación Por medio de la sangre de Jesús No oyes como se lamentan No ves sus delirios de amor Sus torturas Y como se sienten insistentemente Atraídas hacia el sumo bien Mira como Jesús mismo quiere purificarlas Para que cuanto antes estén junto a Él Jesús las atrae con su amor Y ellas le corresponden Con continuos ímpetus de amor Pero al estar en su presencia No pudiendo todavía sostener La puraza de la mirada divina Se sienten obligadas A retroceder cayendo de nuevo En las llamas del purgatorio Madre mía Descendamos a las profundidades de esta cárcel Y derramando Y derramando sobre estas almas La sangre de Jesús Llevémosles la luz Mitiguemos sus delirios de amor Extingamos el fuego que las quema Purifiquemos las de todas sus manchas Para que libres de toda pena Vuelen a los brazos De nuestro sumo bien Demosles esta sangre A las almas más abandonadas Para que encuentren en ella Todos los sufragios Que las criaturas les niegan Demos a todos Dios o madre esta sangre No dejemos que nadie se quede Sin recibirla Para que en virtud de ella Todas hayan alivio Y sean liberadas Tú que eres reina Cumple tu oficio En estas regiones De llanto y de lamento Extiende tus manos Y sácalas Una por una De estas llamas ardientes Para que todas Enfrentan su vuelo Hacia el cielo Y ahora hagamos también Nosotros un vuelo Hacia el cielo Pongámonos a sus puertas eternas Y permíteme Oh madre Que también a ti te dé Esta sangre Para tu mayor gloria Que esta sangre Inunde de nuevo De nueva luz Y de nuevos gozos Tu alma Y te pido Que hagas descender Esta luz divina En favor de todas Las criaturas Para dar las gracias De salvación A todas Madre mía También tú También tú dame a mí Esta sangre Tú sabes cuánto La necesito Con tus manos maternas Retoca todo mi ser Con esta sangre Y mientras lo haces Purifícame de todas Mis manchas Pura mis llagas Pura mis llagas Enriquece Enriquece Mi pobreza Haz que esta sangre Circule por mis venas Y me dé toda la vida De Jesús Que penetre En mi corazón Y lo transforme En su propio corazón Que me embellezca Tanto Que Jesús Pueda llegar A encontrar en mí Todas sus complacencias Finalmente Oh Madre Entremos en las regiones Del cielo Y démosles Esta sangre A todos los santos Y a todos los ángeles Para que puedan Tener mayor gloria Para que exulten En un himno De agradecimiento A Jesús Y rueguen Por nosotros Para que en virtud De esta sangre Bendita Podamos reunirnos Con ellos Y después De haberles dado A todos Esta sangre Vamos otra vez A donde se encuentra Jesús Ángeles Y santos Vengan con nosotros Ah Él quiere almas Quiere hacer Que todas Entran En su santísima Humanidad Para darles A todos Los frutos De su sangre Pongámoslas A su alrededor Y así Sentirá Que la vida Le vuelve Y que lo que Ha sufrido En esta Amarquísima Agonía Ha hallado Su recompensa Y ahora Madre santa Llamemos A todos Los elementos Para que le Hagan Compañía A Jesús Y para que También De parte De ellos Reciba Gloria O luz O luz Del sol Ven a disipar Las tinieblas De esta noche Para darle Consuelo A Jesús O estrellas Venga Bajen del cielo A consolar A Jesús Con sus rayos De luz Flores De la tierra Vengan Con sus perfumes Pajarillos De los aires Vengan Con sus cantos Elementos De la tierra Vengan Todos A comportar A Jesús Ven Amar A refrescar Y a lavar A Jesús Él Es nuestro Creador Nuestra vida Nuestro todo Vengan Todos A confortarle A rendirle Homenaje Como a nuestro Soberano Señor Pero Jesús No busca Luz Ni estrellas Ni flores Ni pájaros Él Quiere Almas Almas Dulce Bien Mío Aquí Están Todos Junto Conmigo A tu Lado Está tu Querida Madre Descansa En sus Brazos También Ella se Sentirá Consolada Destechándote A su Regazo Mater Porque Bastante Ha participado De tu Agonía También Está Aquí La Magdalena Está Marta Y Están Todas Las Almas De Todos Los Siglos Que Te Amas O Jesús Acéptalas Y Dales A Todas Tu Perdón Y Háblales De Tu Amor Atalas A Todas A Tu Amor Para Que Nunca Más Vuelva A Oír De Ti Alma Alguna Pero Parece Que Me Dices Ay Hija Mía Cuántas Almas Huyen De Mía La Fuerza Y Se Precipitan En El Fuego Eterno ¿Cómo Podrá Pues Calmarse Mi Dolor Si Amo Tanto A Un Alma Cuánto Amo A Todas Juntas Conclusión De La Agonía Agonizante Jesús Mío Mientras Parece Que Se Te Va La Vida Siento Ya El Estertor De Tu Agonía Tus Ojos Están Apagados Por La Cercanía De Tu Muerte Todo Tu Cuerpo Se Encuentra Abandonado A Sí Mismo Y El Respiro Frecuentemente Te Falta Y Yo Siento Que Se Me Rompe El Corazón Por El Dolor Te Abrazo Y Siento Que Estás Helado Te Sacudo Y No Das Señales De Vida Jesús Has Muerto Ya Aflicis Y De Amar Madre Mía Ángeles Del Cielo Vengan Todos A Llor Por Jesús Y No Permitan Que Yo Siga Viviendo Sin Él Porque No Puedo Lo Abrazo Más Fuerte Y Siento Que Da Otro Respiro Y Que De Nuevo Vuelve A No Dar Señales De Vida Lo Llamo Jesús Jesús Vida Mía No Te Mueras O O Ya El Alboroto Que Hacen Tus Enemigos Que Ya Vienen A Arrestarte ¿Quién Te Defenderá En Este Estado En Que Te En 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 Y Él Sacudido Parece Resucitar De La Muerte A La Vida Me Mira Y Me Dice Hija Estás Aquí Has Sido Entonces Espectadora De Todas Mis Penas Y De Las Tantas Muertes Que He Sufrido Pues Bien Debes Saber Oh Hija Que En Estas Tres Horas De Amarguísima Agonía He Reunido En Mí Todas Las Vidas De Las Criaturas Y He Sufrido Todas Sus Penas Y Hasta Sus Mismas Muertes Dándole A Cada Una Mi Misma Vida Mis Agonías Sostendrán Las Suyas Mis Agarguras Y Mi Muerte Se Cambiarán Para Ir En Fuentes De Dulzura Y De Vida Cuánto Me Cuestan Las Almas Si Por Lo Menos Fuera Correspondido Es Por Eso Que Tú Has Visto Que Por Momentos Moría Para Luego Volver A Respirar Eran Las Muertes De Las Criaturas Que Sentía En Mí Fatigado Jesús Mío Ya Que Has Querido Encerrar También Mi Vida En Ti Y Por Lo Tanto También Mi Muerte Te Suplico Que Por Tu Amarquísima Agonía Vengas A Asistirme A La Hora De Mi Muerte Yo Te He Dado Mi Corazón Para Que Te Refugies En Él Y Descanses Mis Brazos Para Sostenerte He Puesto Todo Mi Ser A Tu Disposición Y Sabes Bien Con Qué Canjas Me Entregaría En Manos De Tus Enemigos Para Poder Morir Yo En Tu Lugar Ven Oh Vida De Mi Corazón Alarme Lo Que Te He Dado En El Momento Extremo De Mi Vida Dame Tu Compañía Tu Corazón Cual Lecho Y Descanso Tus Brazos Para Sostenerme Tu Respiro Afanoso Para Aliviar Mis Afanes De Manera Que Cuando Respire Sea Por Medio De Tu Respiro Que Como Aire Purificador Me Purificarán De Toda Mancha Y Me Prepararán La Entrada A La Felicidad Eterna Más Aún Dulce Jesús Mío Aplicarás A mi Alma Toda Tu Humanidad Santísima De Modo Que Cuando Me Veas Me Verás A Través De Ti Misa Y Viéndote A Ti Misma No Podrás Encontrar Nada De Que Juzgarme Y Luego Me Bañarás En Tu Sangre Me Vestirás Con La Vestidura Blanca De Tu Santísima Voluntad Me Adornarás Con Tu Amor Y Dándome Por Última Vez Tu Beso Me Harás Emprender El Vuelo De La Tierra Hacia El Cielo Y Ahora Te Ruego Que Lo Mismo Que Te He Pedido Que Me Hagas A La Hora De Mi Muerte Se Lo Hagas A Todos Los Agonizantes Abrázalos A Todos Con El Abrazo De Tu Amor Y Dándoles El Beso De La Unión Sálvalos A Todos Y No Permitas Que Nadie Te Pierda Afligido Bien Mío Te Ofrezco Esta Hora En Memoria De Tu Pasión Y De Tu Muerte Para Desarmar La Justa Cólera De Dios Por Tantos Pecados Y Por La Conversión De Los Pecadores Por La Paz De Los Pueblos Por Nuestra Santificación Y En Sufragio Por Las Almas Del Purgatorio Pero Veo Que Tus Enemigos Ya Están Cerca Y Tú Quieres Dejarme Para Ir A Su Encuentro Jesús Déjame Darte Un Beso Sobre Esos Labios Que Judas Os Hará Besar Con Su Beso Infernal Déjame Limpiar Tu Rostro Todo Bañado De Sangre Sobre El Cual Lloverán Bufetadas Y Salivazos Y Tú Estréchame Fuertemente A Tu Corazón Y No Dejes Que Jamás Me Aparte De Ti Te Sigo Y Tú Bendíceme Acción Acción de Gracias Después Del Huerto De Getsemaní Oh Oh Dulcísimo Señor Mío Te Doy Gracias Por Haberte Dignado A Tenerme Por Compañía Durante Al Menos Una Hora De Tu Tremenda Agonía En El Huerto De Getsemaní A Demasiado Poco Consuelo Has Hallado En Mí Oh Mi Buen Jesús Pero Tu Infinito Amor Y La Sobreabundante Caridad De Tu Piadosísimo Corazón Hace Que Hasta En El Más Pequeño Acto De Compasión Que La Criatura Te Ofrezca Encuentre Salido Jamás Podré Olvidar La Vista De Tu Adorable Persona Cuando Se Encontraba Temblando Abatida Abrumida Amada Humillada Hasta El Polvo Y Toda Llena De Sudor De Sangre En La Terrible Oscuridad Del Huerto Oh Jesús He Podido Experimentar El Estar Contigo En Tu Sufrimiento El Sentir Aunque Sea Una Sola Cota De La Amargura Llena De Angustia De Tu Corazón Divino Es La Suerte Más Grande Que Se Puede Llegar A Tener Sobre La Tierra Oh Jesús Renuncio Generosamente A Todas Las Cosas Terrenas Y Fáciles Te Quiero Solamente A Ti O Primido Penante Penante Y Afligido Señor Mío Y Quiero Acompañarte Fielmente Desde Este Huerto Hasta El Calvario Oh Jesús Haz Que Yo También Sea Capturada Junto Contigo Arrastrada Contigo De Tribunal En Tribunal Hazme Partícipe De Los Ultrajes Los Insultos Los Salivazos Y Las Bofetadas Que Tus Enemigos Te Harán Sufrir Condúceme Contigo De Pilato A Herodes Y De Herodes A Pilato Hátame Junto Contigo A La Columna Y Haz Que Yo Sienta Parte De La Flagelación Dame Algunas De Tus Espinas Haz Que También Yo Sea Condenada A Morir Crucificada Contigo Tú Cual Víctima De Amor Por Mí Y Yo Cual Víctima Expiatoria Por Mis Pecados Concédeme Tener La Misma Suerte Del Silineo Para Seguirte Hasta El Calvario Y Que Junto A Ti Yo Sea Clavada Sobre La Cruz Agonice Y Muera Contigo Oh Madre Dolorosa Tú Que Me Has Ayudado A Tener Compasión De Jesús Agonizante En El Huerto Ayúdame A Estar Junto Contigo Crucificada Sobre La Misma Cruz De Jesús Y A Saber Ofrecerle Las Reparaciones Más Dignas Junto Con Los Mismos Méritos De Su Pasión Y Muerte De Cruz Amén Preparación Preparación Para Antes De Cada Hora O Señor O Señor Ante Tu Divina Presencia Suplico A Tu Amorosísimo Corazón Que Quieras Admitirme A La Dolorosa Meditación De Las Veinticuatro Horas De Tu Pasión En Las Que Por Amor Nuestro Quisiste Sufrir Tanto En Tu Cuerpo Adorable Y En Tu Alma Santísima Hasta Llegar A La Muerte De Cruz Ayúdame Dame Tu Gracia Amor Profunda Compasión Y Entendimiento De Tus Padecimientos Mientras Medito La Hora Y Por Aquellas Horas Que No Puedo Meditar Te Ofrezco La Voluntad Que Tengo De Meditar Las Y Es Mi Intención Meditar Las Durante Todas Aquellas Horas En Las Que Estoy Obligado A Ocuparme De Mis De De O A Dormir A Acepta Oh Misericordioso Jesús Mío Señor Mi Amorosa Intención Y Haz Que Sea De Provecho Para Mí Y Para Muchos Como Si Efectivamente Hicieras Santamente Todo Lo Que Quisiera Practicar Te Te Gracias Oh Jesús Mío Por Haberme Llamado A Unirme A Ti Por Medio De La Oración Y Para Complacerte Todavía Más Tomo Tus Pensamientos Tu Lengua Tu Corazón Y Con Ellos Quiero Orar Poniéndome Del Todo En Tu Voluntad Y En Tu Amor Y Extendiendo Mis Brazos Para Abrazarte Apoyo Mi Cabeza Sobre Tu Corazón Y Empiezo De Las Doce A La Una De La Mañana La Captura De Jesús La Traición De Judas Oh Jesús Mío Es Ya Medianoche Y Sientes Que Tus Enemigos Se Aproximan Y Tú Limpiándote La Sangre Y Reanimado Por Los Consuelos Recibidos Vas De Nuevo En Busca De Tus Disípulos Los Llamas Los Reprendes Y Te Los Llevas Contigo Sales Al Encuentro De Tus Enemigos Queriendo Reparar Con Tu Prontitud Mi Lentitud Mi Mala Gana Y Mi Pereza En El Orar Y En El Sufrir Por Amor A Ti Más Oh Jesús Mío Que Estén Ataco Movedora Veo Al Primero Que Encuentras Es Al Pérfido Judas Que Que Acercándose A Ti Y Echándote Los Brazos Al Cuello Te Saluda Y Te Besa Y Tú Amor Sin Confines No No Desdeñas El Beso De Esos Labios Infernales Es Más Lo Abrazas Y Te Lo Estrechas Al Corazón Dándole Muestras De Renovado Amor Queriendo Arrancárselo Al Infierno Jesús Mío ¿Cómo Puede Ser Posible No Amarte? La Ternura De Tu Amor Es Tanta Que Todo Corazón Debería Sentirse Obligado A Amarte Mas Sin Embargo No Eres Amado Pero Oh Jesús Mío Mientras Que En Este Beso De Judas Tú Reparas Por Todas Las Traiciones Los Fingimientos Los Engaños Bajo Aspecto De Amistad Y De Santidad Sobre Todo En Los Sacerdotes Con Tu Beso Además Confirmabas Que Jamás Le Habrías Rehusado El Perdón A Ningún Pecador Con Tal De Que Humillado Volviera A Ti Ternísimo Jesús Mío Ya Que Te Entregas A Merced De Tus Enemigos Dándoles La Potestad De Hacerte Sufrir Todo Lo Que Quieran Yo También Me Entrego En Tus Manos Para Que Con Toda Libertad Puedas Puedas Hacer De Mí Lo Que Más Te Plazca Y Junto Contigo Quiero Seguir Tu Voluntad Tus Reparaciones Quiero Sufrir Tus Penas Quiero Estar Cerca Siempre De Ti Para Que No Haya Ofensa Por La Que Yo No Te Ofrezca Una Reparación Amargura Que No Endulce Salivazos Y Bofetadas Que No Vayan Seguidas Por Un Beso Y Una Caricia Mías Cuando Caigas Mis Manos Estarán Siempre Dispuestas Para Ayudarte A Que Te Levantes Quiero Estar Siempre Contigo Con Jesús Mío Y Ni Siquiera Por Un Instante Quiero Dejarte Solo Y Para Estar Más Segura Introduce Me Dentro De Ti Y Así Yo Me Encontraré En Tu Mente En Tus Miradas En Tu Corazón Y En Todo Tu Ser Para Que Todo Lo Que Tú Hagas Pueda Hacerlo También Yo De Este Modo Podré Hacerte Fiel Compañía Y Y Pasar Por Alto Ninguna De Tus Penas Para Que Seas Correspondido Por Todo Con Mi Amor Dulce Bien Mío Yo Estaré A Tu Lado Para Defenderte Para Aprender Tus Enseñanzas Y Para Enumerar Una Por Una Todas Tus Palabras Ah Con Qué Dulzura Penetra En Mi Corazón Esa Palabra Que Le Dirigiste A Judas Amigo Ad Quid Viniste Y Me Parece Que También A Mí Me Diriges Esas Mismas Palabras Pero No Llamándome A Mí Sino Con El Dulce Nombre De Hija Diciéndome Ad Quid Veniste Para Que Así Tú Puedas Escuchar Mi Respuesta Jesús He Venido Para Amarte A Qué Has Venido Me Preguntas Cuando Haga Oración A Qué Has Venido Me Lo Vuelves A Preguntar Desde La Eucaristía O Cuando Trabajo Cuando Estoy Cómoda O Sufriendo O Cuando Estoy Durmiendo Qué Modos Tan Bello De Llamarnos La Atención A Todo Pero Cuántos Cuando Le Preguntas A Qué Has Venido Te Responde Vengo A Ofenderte Otros Fingiendo Que No Te Oyen Se Entregan A Toda Clase De Pecados Y Cuando Les Preguntas A Qué Has Venido Responden Yéndose Al Infierno Cuánto Te Compadezco Oh Jesús Quisiera Tomar Esas Mismas Sogas Con Las Que Tus Enemigos Te Van A Atar Para Atar A Estas Almas Y Evitarte Este Dolor Y Mientras Sales Al Encuentro De Tus Enemigos O Oigo De Nuevo Tu Voz Llena De Ternura Que Les Dice ¿A Quién Buscan? Y Ellos Responden A Jesús Nazareno Y Tú Les Dices Ego Sum Con Esta Sola Palabra Tú Dices Todo Y Te Das A Conocer Por Lo Que Eres Tanto Que Tus Enemigos Caen Por Tierra Como Si Estuvieran Muertos Y Tu Amor Sin Par Y Siento De Nuevo Ego Sum Los Llamas A Vida Y Te Entregas Tú Mismo En Manos De Tus Enemigos Jesús Es Atado Y Encadenado Ellos Pérfidos E Ingratos En Vez De Humillarse Y De Echarse A Tus Pies Para Pedirte Perdón Abusando De Tu Bondad Y Despreciando Gracias Y Prodigios Te Ponen Las Manos Encima Y Con Sogas Y Cadenas Te Atan Te Inmovilizan Te Tiran Al Suelo Te Pisotean Te Jalan De Los Cabellos Y Tu Con Paciencia Inaudita Callas Sufres Y Reparas Las Ofensas De Los Que A Pesar De Los Milagros No Se Rinden Sino Que Cada Vez Se Vuelven Más Obstinados Con Tus Sogas Y Tus Cadenas Suplicas Que Se Rompan Las Cadenas De Nuestras Culpas Y Nos Atas Con La Dulce Cadena De Tu Amor Y A Pedro Que Quiere Defenderte Y Llega Hasta Cortarle Una Oreja Amalco Lo Corriges Amorosamente Pe De De Modo Quiere Reparar Las Obras Buenas Que No Son Hechas Con Santa Prudencia Y Por Quienes A Causa De Su Excesivo Celu Caen En La Culpa Pacientísimo jesús Mío Estas Cuerdas Y Estas Cadenas parecen añadirte algo aún más hermoso a tu divina persona. Tu frente se llena de majestad como nunca, tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos. Tus ojos resplandecen de más luz. Tu divino rostro manifiesta una paz y una dulzura suprema, capaz de enamorar a tus mismos verdugos. Con el tono de tu voz suave y penetrante, aunque solo con pocas palabras, los haces temblar. Tanto que si tienen la osadía de ofenderte, es porque tú mismo se los permites. ¿Es que vas a permitir que estando tú atado por mí, para darme pruebas aún más grandes de tu amor, yo, que soy tu pequeña hija, me voy a quedar sin cadenas? No, no. Átame con tus mismas santísimas manos, con tus mismas sogas y tus mismas cadenas. Por eso te suplico que mientras beso tu frente divina, haces todos mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mis afectos, y todo mi ser. Y también que juntamente haces a todas las criaturas, para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas, jamás vuelvan a tener la osadía de ofenderte. Oh, dulce bien mío, ya es la una de la madrugada y mi mente está cargada de sueño. Voy a poner todo lo que está de mi parte para mantenerme despierto. Pero si el sueño me sorprende, me quedo en ti para seguirte en todo lo que haces. Es más, tú mismo lo harás por mí. Así que, oh Jesús mío, pongo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos. Mi respiración para hacerte compañía. Los latidos de mi corazón para que en todo momento te digan que te amo y para amarte por quienes no te aman. las gotas de mi sangre para repararte y restituirte todo el honor y la estima que te quitarán con los insultos, los salivazos y las bofetadas que recibirás. Ah, Jesús mío, dame un beso, abráceme y bendíceme. Y si tú quieres que duerma, haz que duerma en tu corazón adorable para que tus latidos acelerados por el amor y por el sufrimiento me despierten frecuentemente y así no se interrumpa jamás nuestra compañía. De modo que quedemos en este acuerdo, oh Jesús. De las doce a la una de la mañana La captura de Jesús La traición de Judas Oh, Jesús mío, es ya medianoche y sientes que tus enemigos se aproximan. Y tú, limpiándote la sangre y reanimado por los consuelos recibidos, vas de nuevo en busca de tus discípulos, los llamas, los reprendes y te los llevas contigo. Sales al encuentro de tus enemigos queriendo reparar con tu prontitud mi lentitud, mi mala gana y mi pereza en el orar y en el sufrir por amor a ti. Más, oh Jesús mío, que estén ataca comovedora veo. Al primero que encuentras es al pérfido Judas que acercándose a ti y echándote los brazos al cuello te saluda y te besa y tú, amor sin confines, no desdeñas el beso de esos labios infernales, es más, lo abrazas y te lo estrechas al corazón, dándole muestras de renovado amor, queriendo arrancárselo al infierno. Jesús mío, ¿cómo puede ser posible no amarte? La ternura de tu amor es tanta que todo corazón debería sentirse obligado a amarte, mas sin embargo no eres amado. Pero, oh Jesús mío, mientras que en este beso de Judas tú reparas por todas las traiciones, los fingimientos, los engaños bajo aspecto de amistad y de santidad, sobre todo en los sacerdotes. Con tu beso además confirmabas que jamás le habrías rehusado el perdón a ningún pecador, con tal de que humillado volviera a ti. Tiernísimo Jesús mío, ya que te entregas a merced de tus enemigos, dándoles la potestad de hacerte sufrir todo lo que quieran, yo también me entrego en tus manos para que con toda libertad puedas hacer de mí lo que más te plazca. Y junto contigo quiero seguir tu voluntad, tus reparaciones, quiero sufrir tus penas, quiero estar cerca siempre de ti para que no haya ofensa por la que yo no te ofrezca una reparación, amargura que no endulce, salivazos y bofetadas que no vayan seguidas por un beso y una caricia mías. Cuando caigas, mis manos estarán siempre dispuestas para ayudarte a que te levantes. Quiero estar siempre contigo o Jesús mío y ni siquiera por un instante quiero dejarte solo y para estar más segura introdúceme dentro de ti y así yo me encontraré en tu mente en tus miradas en tu corazón y en todo tu ser para que todo lo que tú hagas pueda hacerlo también yo. De este modo podré hacerte fiel compañía y no pasar por alto ninguna de tus penas para que seas correspondido por todo con mi amor. dulce bien mío yo estaré a tu lado para defenderte para aprender tus enseñanzas y para enumerar una por una todas tus palabras. Ah con qué dulzura penetra en mi corazón esa palabra que le dirigiste a Judas. Amigo ad quid veniste y me parece que también a mí me diriges esas mismas palabras pero no llamándome a mí sino con el dulce nombre de hija diciéndome ad quid veniste para que así tú puedas escuchar mi respuesta Jesús he venido para amarte a qué has venido me preguntas cuando haga oración a qué has venido me lo vuelves a preguntar desde la eucaristía o cuando trabajo cuando estoy cómoda o sufriendo o cuando estoy durmiendo qué modos tan bello de llamarnos la atención a todo pero cuántos cuando le preguntas a qué has venido te responden vengo a ofenderte otros fingiendo que no te oyen se entregan a toda clase de pecados y cuando les preguntas a qué has venido responden yéndose al infierno cuánto te compadezco oh jesús quisiera tomar esas mismas sogas con las que tus enemigos te van a atar para atar a estas almas y evitarte este dolor y mientras sales al encuentro de tus enemigos oigo de nuevo tu voz llena de ternura que les dice a quien buscan y ellos responden a jesús nazareno y tú les dices ego sum con esta sola palabra tú dices todo y te das a conocer por lo que eres tanto que tus enemigos caen por tierra como si estuvieran muertos y tu amor sin par diciendo de nuevo ego sum los llamas a vida y te entregas tú mismo en manos de tus enemigos jesús es atado y encadenado hechos pérfidos e ingratos en vez de humillarse y de echarse a tus pies para pedirte perdón abusando de tu bondad y despreciando gracias y prodigios te ponen las manos encima y con sogas y cadenas te atan te inmovilizan te tiran al suelo te pisotean te jalan de los cabellos y tú con paciencia inaudita callas sufres y deparas las ofensas de los que a pesar de los milagros no se rinden sino que cada vez se vuelven más obstinados con tus sogas y tus cadenas suplicas que se rompan las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena de tu amor y a Pedro que quiere defenderte y llega hasta cortarle una oreja a Malco lo corriges amorosamente de este modo quieres reparar las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y por quienes a causa de su excesivo celo caen en la culpa pacientísimo jesús mío estas cuerdas y estas cadenas parecen añadirte algo aún más hermoso a tu divina persona tu frente se llena de majestad como nunca tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos tus ojos resplandecen de más luz tu divino rostro manifiesta una paz y una dulzura suprema capaz de enamorar a tus mismos verdugos con el tono de tu voz suave y penetrante aunque solo con pocas palabras los haces temblar tanto que si tienen la osadía de ofenderte es porque tú mismo se los permites oh amor encadenado y atado es que vas a permitir que estando tú atado por mí para darme pruebas aún más grandes de tu amor yo que soy tu pequeña hija me voy a quedar sin cadenas no no átame con tus mismas santísimas manos con tus mismas sogas y tus mismas cadenas por eso te suplico que mientras beso tu frente divina ates todos mis pensamientos mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón mis afectos y todo mi ser y también que juntamente ates a todas las criaturas para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas jamás vuelvan a tener la osadía de ofenderte oh dulce bien mío ya es la una de la madrugada y mi mente está cargada de sueño voy a poner todo lo que está de mi parte para mantenerme despierto pero si el sueño me sorprende me quedo en ti para seguirte en todo lo que haces es más tú mismo lo harás por mí así que oh Jesús mío pongo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos mi respiración para hacerte compañía los latidos de mi corazón para que en todo momento te digan que te amo y para amarte por quienes no te aman las gotas de mi sangre para repararte y restituirte todo el honor y la estima que te quitarán con los insultos los salivazos y las bofetadas que recibirás ah Jesús mío dame un beso abráceme y bendíceme y si tú quieres que duerma haz que duerma en tu corazón adorable para que tus latidos acelerados por el amor y por el sufrimiento me despierten frecuentemente y así no se interrumpa jamás nuestra compañía de modo que quedemos en este acuerdo oh Jesús no 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 De las 2 a las 3 de la mañana, Jesús es presentado a Anás. Jesús, quédate siempre conmigo, Madre Dulcísima. Sigamos juntas a Jesús. Jesús mío, sentinela divino, tú que en mi corazón velas y que no quieres seguir estando solo sin mí, me despiertas y haces que me encuentre junto contigo en la casa de Anás. Es precisamente ese momento en el que Anás te interroga acerca de tu doctrina y de tus discípulos. Y tú, oh Jesús, para defender la gloria del Padre, abres tu sacratísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes. Yo he hablado en público y todos los que están aquí me han escuchado. Al oír estas palabras tuyas llenas de dignidad, todos tiemblan. Pero es tanta la perfidia que un siervo, queriendo honrar a Anás, se acerca a ti y con mano de hierro te da una bofetada tan fuerte que hace que te tambalees mientras que tu rostro santísimo se pone pálido. Ahora comprendo por qué me has despertado, dulce vida mía. Tenías razón. ¿Quién iba a sostenerte en este momento en que estás por caer? Tus enemigos se ríen a carcajadas satánicamente. Silban y aplauden un acto tan injusto, mientras que tú, tambaleándote, no tienes a nadie en quien apoyarte. Jesús mío, te abrazo. Más aún, quiero hacer un muro con mi ser. Te ofrezco mi mejilla generosamente, dispuesta a soportar cualquier pena por amor a ti. Te compadezco por este ultraje, y unido a ti te reparo, por la timidez de tantas almas que se desaniman fácilmente. Por quienes a causa del miedo no dicen la verdad. Por las faltas hacia el respeto que se le debe a los sacerdotes, y por todas las faltas que se hacen con las murmuraciones. Pero veo afligido, Jesús mío, que Anás te envía a caer. Tus enemigos te empujan por las escaleras para que te caigas. Y tú, amor mío, en esta dolorosa caída, preparas por todos aquellos que de noche caen en la culpa, aprovechando la oscuridad. Y también llamas a los herejes y a los infieles a la luz de la fe. Yo también quiero seguirte en tus reparaciones. Y mientras llegas a donde está Caifás, te mando mis suspiros para defenderte de tus enemigos. Y tú, sigue haciéndome de sentinela mientras duermo. Y despiértame cuando tengas necesidad de mí. Por eso, dame un beso y bendíceme. Adiós. Beso tu corazón y en él continúo mi sueño. De las tres a las cuatro de la mañana. Jesús en la casa de Caifás. Afligido y abandonado bien mío. Mientras mi débil naturaleza duerme en tu corazón adolorido, mi sueño se interrumpe frecuentemente por los latidos de amor y de dolor de tu divino corazón. Entre la vela y el sueño, siento los golpes que te dan. Y despertándome digo, pobre Jesús mío, abandonado por todos, sin nadie que te defienda. Pero desde adentro de tu corazón, yo te ofrezco mi vida para que te sirva de apoyo cuando te hagan tropezar. Pero otra sacudida de amor de tu corazón divino me despierta. Y me siento aturdida por los insultos que recibes, por los murmullos, los gritos y el correr de la gente. Amor mío, ¿cómo es que todos están contra ti? ¿Qué es lo que has hecho que como lobos feroces te quieren despedazar? Siento que la sangre se me hiela al oír todos los preparativos que están haciendo tus enemigos. Me siento triste y estoy temblando mientras pienso que puedo hacer para defenderte. Pero me ha afligido Jesús, teniéndome en su corazón, me estrecha aún más fuerte y me dice, Hija mía, no he hecho nada malo y al mismo tiempo he hecho todo. Mi delito es el amor, el amor que contiene todos los sacrificios, el amor que tiene un precio inconmensurable. No obstante, estamos todavía al inicio. Tú sigue quedándote dentro de mi corazón. Observa todo, ámame, calla y aprende. Haz que tu sangre helada corra entre mis venas para darle un descanso a mi sangre que está totalmente ardiendo en llamas. Haz que tu temblor corra por mis miembros para que fundido en mí puedas mantenerte firme, calentarte, puedas sentir parte de mis penas y a la vez adquirir fuerza al verme sufrir tanto. Este será el modo en que podrás defenderme como a mí más me gusta. Séme fiel y poned atención. Dulce amor mío, el ruido que hacen tus enemigos es tal y tanto que ya no me deja dormir. Los golpes se hacen cada vez más violentos. Oigo el ruido que hacen las cadenas con las que te han encadenado tan estrechamente que estás sangrando por las muñecas, dejando por aquellas calles las huellas de tu sangre. Recuerda que mi sangre fluye en la tuya y que conforme la vas derramando, mi sangre besa la tuya, la adora y la repara. Haz que mi sangre sea luz para quienes te ofenden de noche y un imán que atraiga a todos los corazones hacia ti. Amor mío y todo mío, mientras te arrastran y el aire parece ensordecer por los gritos y los silbidos, llegas ante Caifás. Tú te muestras lleno de mansedumbre, de modestia y humildad. Tu dulzura y tu paciencia es tanta que tus mismos enemigos quedan aterrorizados. Y Caifás, furioso, quisiera devorarte. Ah, qué bien se distingue a la inocencia del pecado. Amor mío, tú te encuentras ante Caifás como si fueras el hombre más culpable a punto de ser condenado. Y Caifás le pregunta a los testigos, ¿cuáles son tus delitos? Ah, hubiera sido mejor que preguntara, ¿cuál es tu amor? Hay quien te acusa de una cosa y quien de otra, diciendo insensateces y contradiciéndose entre ellos mismos. Y mientras todos te acusan, los soldados que están a tu lado te jalan de los cabellos y descargan sobre tu rostro santísimo horribles bofetadas que retumban por toda la sala. Te hacen muecas con los labios, te golpean y tú callas, sufres y si los miras, la luz de tus ojos penetra dentro de sus corazones y no pudiendo sostener tu mirada, se alejan de ti, pero otros intervienen para hacerte sufrir más. Las negaciones de Pedro Pero en medio de tantas acusaciones y ultrajes, veo que pones atención con tus oídos y que tu corazón late con violencia como si estuviera por estallar a causa del dolor. Dime, afligido bien mío, ¿y ahora qué sucede? Pues me doy cuenta de que en todo lo que te están haciendo tus enemigos es tan grande tu amor que tú con ansia lo esperas y todo lo ofreces por nuestra salvación. Y tu corazón, con toda calma, repara las calumnias, los odios, los falsos testimonios, el mal que se le hace con premeditación a quien es inocente y reparas también por quienes te ofenden, instigados por sus superiores y por todas las ofensas de los eclesiásticos. Pero ahora, mientras unida a ti, sigo tus mismas reparaciones, siento en ti un cambio. Un dolor nuevo, que jamás había sentido hasta ahora. Dime, dime, ¿qué pasa? Particípame todo, oh Jesús mío. Hija mía, ¿quieres saber qué es lo que me pasa? Oigo la voz de Pedro que dice que no me conoce y luego ha llegado a jurarlo y hasta por tercera vez ha maldecido y perjurado que no me conoce. Oh Pedro, ¿cómo no me conoces? ¿No recuerdas de cuántos bienes te he colmado? Oh, si los demás me hacen morir de penas, tú me haces morir de dolor. ¿Cuánto mal has hecho siguiéndome desde lejos y exponiéndote después a la ocasión? Negado bien mío, ¿cómo se reconocen inmediatamente las ofensas de las almas que más quieres? Oh Jesús, quiero hacer fluir los latidos de mi corazón en los tuyos para mitigar el dolor tan terrible y atroz que sufres. Y mi latido en el tuyo te jura fidelidad, amor y mil y mil veces repite y jura que te conozco. Pero tu corazón todavía no se calma y buscas con la mirada a Pedro y al ver él tu mirada llena de amor rebosante de lágrimas por su negación. Pedro se enternece y llora y se retira de allí y tú, habiéndolo ya puesto a salvo te calmas y reparas las ofensas de los papas y de los jefes de la iglesia sobre todo de quienes se exponen a las ocasiones. Pero tus enemigos siguen acusando y Caifás viendo que no respondes a sus acusaciones te dicen te conjuro por el Dios vivo dime eres tú verdaderamente el hijo de Dios y tú, amor mío teniendo siempre en tus labios la palabra de la verdad con majestad suprema con majestad suprema y con voz sonora y suave a la vez ante la cual todos quedan impresionados y hasta los mismos demonios se hunden todavía más en el abismo responde tú lo has dicho yo soy el verdadero hijo de Dios y un día descenderé sobre las nubes del cielo para juzgar a todas las naciones al escuchar tus palabras creadoras todos se quedan callados en un profundo silencio sintiendo un escalofrío por el susto pero Caifás después de algunos instantes de espanto recobrándose curioso más que una bestia feroz proclama en voz alta ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ha dicho una gran blasfemia ¿qué esperamos para condenarlo? es reo de muerte y para darle mayor fuerza a sus palabras se rasga las vestiduras pero con tanta rabia y furor que todos como si fueran uno solo se lanzan contra ti pies mío hay quien te da puñetazos en la cabeza quien te jala de los cabellos te abofetean y te escupen en la cara te pisotean son tantos y tales los tormentos que te hacen sufrir que la tierra tiembla y los cielos se estremezan amor mío y vida mía mientras te están atormentando yo siento que se me rompe el corazón por el dolor permíteme que salga de tu corazón adolorido y que yo afronte en tu lugar todos estos ultrajes si me fuera posible quisiera liberarte de tus enemigos pero tú no quieres porque todo esto lo requiere la salvación de todos y yo me veo obligada a resignar pero déjame limpiarte dulce amor mío déjame arreglarte los cabellos quitarte los salivazos limpiarte y secarte la sangre para encerrarme en tu corazón pues veo que Caifás ya está cansado y quiere retirarse entregándote en manos de los soldados por lo tanto te bendigo y tú también bendíceme a mí y dándome el beso de tu amor me encierro en el horno ardiente de tu corazón divino para conciliar el sueño poniendo mi boca sobre tu corazón para que en cada uno de mis respiros te dé un beso y conforme a la diversidad de tus latidos más o menos pedantes podré darme cuenta si tú estás sufriendo o descansando por eso protegiéndote con mis brazos para defenderte te abrazo y me estrecho fuertemente a tu corazón y así me duermo de las cuatro a las cinco de la mañana Jesús entre los soldados vida mía dulcísimo Jesús mientras duermo abrazada a tu corazón siento frecuentemente las punzadas de las espinas que hieren tu sagratísimo corazón y queriéndome despertar para que haya al menos una que se dé cuenta de todas tus penas y que te compadezca me estrecho aún más fuertemente a tu corazón y sintiendo más a lo vivo tus ponzadas me despierto pero que veo que siento quisiera esconderte dentro de mi corazón para ponerme yo en tu lugar y recibir sobre mí penas tan dolorosas insultos y humillaciones tan increíbles solo tu amor podía soportar tantos ultrajes pacientísimo Jesús mío que podías esperar de gente tan inhumana se divierten contigo y te cubren el rostro de salivazos la luz de tus bellísimos ojos queda eclipsada por los salivazos y llorando a cataratas por nuestra salvación se te limpian los ojos de aquellos salivazos pero aquellos malvados no soportando su corazón al ver la luz de tus ojos vuelven otra vez a cubrirlos de salivazos otros volviéndose más atrevidos en el mar te abren tu dulcísima boca y te la llenan de repugnantes salivazos tanto que hasta ellos mismos sienten la náusea y puesto que esos salivazos escurriendo en parte muestran un poco la majestad de tu rostro santísimo y de tu sobrehumana dulzura se estremecen y se avergüenzan de sí mismos y para sentirse más libres te vendan los ojos con un trapo repugnante para así poder desenfrenarse del todo sobre tu adorable persona de manera que te golpean sin piedad te arrastran te pisotean vuelven a descargar puñetazos y bofetadas sobre tu rostro y por toda la cabeza arañándote y jalándote de los cabellos empujándote de un lado para otro Jesús amor mío mi corazón no resiste al verte en medio de tantos tormentos tú quieres que ponga atención a todo pero yo siento que quisiera cubrirme los ojos para no ver escenas tan dolorosas que hacen arrancar el corazón del pecho pero me siento obligada por tu amor a seguir viendo lo que te sucede y veo que no abres la boca no dices una sola palabra para defenderte estás en las manos de estos soldados como si fueras un trapo con el que pueden hacer todo lo que quieran y al verlos arrojarse sobre ti temo que mueras bajo sus pies bien bien mío y todo mío es tanto el dolor que siento por tus penas que quisiera gritar tan fuerte que mis gritos llegaran hasta el cielo para llamar al Padre y al Espíritu Santo y a todos los ángeles y aquí de un extremo a otro de la tierra llamaré primero a nuestra dulce madre y luego a todas las almas que te aman para que haciendo un cerco a tu alrededor impidamos que puedan pasar estos insolentes soldados para insultarte y atormentarte y junto contigo reparemos todos los pecados nocturnos de toda clase especialmente los que cometen los sectarios sobre tu persona sacramental durante las horas de la noche y todas las ofensas de las almas que no se mantienen fieles en la noche de la prueba pero veo o insultado bien mío que los soldados cansados y borrachos quieren descansar y mi pobre corazón oprimido y lacerado por tantas penas tuyas no quiere quedarse solo contigo siente necesidad de otra compañía ah dulce madre mía sé tu mi inseparable compañía me estrecho fuertemente a tu mano materna y te la beso y tú fortaléceme con tu bendición y abrazándonos a Jesús apoyemos nuestra cabeza sobre su corazón tan adolorido para consolarlo oh Jesús te beso y te bendigo junto junto con tu madre santísima y unida a ella dormiremos el sueño del amor sobre tu adorable corazón de las las 5 a las 6 de la 6 de la Jesús en la prisión prisionero jesús mío me despierto y no te encuentro mi corazón late fuertemente y delira de amor dime dónde estás ángel mío llévame a casa de caifás busco por todos lados y por más que doy vueltas no te encuentro amor mío date prisa mueve con tus manos las cadenas con las que tienes atado mi corazón al tuyo para atraerme a ti y poder emprender el vuelo para ir a arrojarme a tus brazos herido por mi voz y queriendo mi compañía siento que me atraes y me doy cuenta de que te han puesto en la prisión mi corazón mientras por una parte exulta de alegría por haberte encontrado por otra parte se siente herido por el dolor de ver hasta qué estado te han reducido te veo con las manos atadas por atrás en una columna los pies inmovilizados y atados tu santísimo rostro todo golpeado hinchado y ensangrentado por los terribles bofetadas que has recibido tus santísimos ojos amor atados con la mirada cansada y apagada por la vela tus cabellos todos desordenados tu santísima persona toda golpeada y a todo esto hay que añadir que no puedes hacer nada para ayudarte y limpiarte porque estás atado y yo oh jesús mío llorando y abrazándome a tus pies digo ay a qué estado te han reducido oh jesús mío y jesús mirándome me responde ven hija mía y pon atención a todo lo que ves que yo hago para que tú también lo hagas junto conmigo y así yo pueda continuar mi vida en ti y con gran asombro me doy cuenta de que en vez de ocuparte de tus penas con amor indescriptible piensas en darle gloria a tu padre para darle satisfacción por todo lo que nosotros estamos obligados a hacer y llamas a todas las almas para tomar sobre ti todos sus males y darles en cambio todos tus bienes y puesto que hemos llegado al alba del nuevo día puedo oír tu dulcísima voz que dice padre santo te doy gracias por todo lo que he sufrido y por todo lo que todavía tengo que sufrir y como el alba que se asoma llama al día y el día hace que el sol surja en el horizonte quiero que del mismo modo el alba de la gracia se asome en todos los corazones para que al amanecer el día en ellos yo sol divino pueda surgir en todos los corazones y reinar en ellos mira estas almas oh padre yo quiero responderte por todos por sus pensamientos sus palabras sus obras y sus pasos a costa de mi sangre y de mi muerte jesús mío amor sin límites me uno a ti y también yo te doy gracias por todo lo que me has hecho sufrir y por lo que todavía tengo que sufrir y te suplico que hagas nacer en todos los corazones el alba de la gracia para que tú sol divino puedas surgir en todos los corazones y reinar en ellos pero veo que tú dulce jesús mío preparas también todos los primeros pensamientos afectos y palabras que desde el inicio del día no han sido ofrecidos a ti para honrarte y reúnes en ti como si fuera uno solo los pensamientos los afectos y las palabras de todas las criaturas para darle al padre la reparación y la gloria que se le debe jesús mío divino maestro ya que disponemos de una hora libre en esta prisión y estamos a solas no solamente quiero hacer lo que tú haces sino también quiero limpiarte reordenarte los cabellos y fundirme totalmente en ti así que me acerco a tu santísima cabeza y reordenándote los cabellos quiero hacer una reparación por tantas mentes trastornadas y llenas de tierra que no tienen ni siquiera un pensamiento para ti y fundiéndome en tu mente quiero reunir en ti todos los pensamientos de todas las criaturas y fundirlos en tus pensamientos para poder hallar suficiente reparación por todos los malos pensamientos y por tantas luces e inspiraciones sofocadas quiero hacer de todos los pensamientos uno solo con los tuyos para ofrecerte verdadera reparación y gloria perfecta afligido jesús mío beso tus ojos llenos de lágrimas y de tristeza y teniendo atadas las manos a la columna no puedes secártelos ni limpiarte los salivazos que te cubren el rostro además siendo insoportable la postura en la que te han dejado no puedes cerrar los ojos para descansar al menos por un poco amor mío como quisiera hacerte con mis brazos un lecho para que pudieras reposar quiero secarte los ojos y pedirte perdón ofreciéndote una reparación por todas las veces que no hemos tenido la intención de agradarte y de mirarte para ver qué es lo que querías de nosotros qué es lo que debíamos hacer y a dónde queríamos que fuéramos y en tus ojos quiero fundir los míos y los de todas las criaturas para poder reparar con tus mismos ojos todo el mal que hemos hecho con la vista piadoso jesús mío beso tus oídos santísimos para repararte los insultos que has recibido durante toda la noche y más aún por el eco que resuena en tus oídos de todas las ofensas de las criaturas te pido perdón y te reparo por todas las veces que nos has llamado y que nosotros nos hemos hecho los sordos fingiendo que no te escuchábamos mientras que tú cansado nos has llamado repetidamente pero en vano quiero fundir en tus oídos los míos y los de todas las criaturas para darte continua y completa reparación enamorado jesús mío beso tu rostro santísimo líbido totalmente a causa de los golpes te pido perdón y te reparo por cuantas veces nos has llamado a ser víctimas de reparación y nosotros uniéndonos a tus enemigos te hemos dado ofertadas y te hemos escupido jesús mío quiero fundir mi rostro en el tuyo para restituirte tu hermosura original y ofrecerte una reparación completa por todos los desprecios que le han hecho a tu santísima majestad amarcado bien mío beso tu dulcísima boca colmada de dolor por los puñetazos recibidos y ardiente de amor quiero fundir en tu lengua la mía y la de todas las criaturas para reparar con tu misma lengua todos los pecados y las malas conversaciones que se tienen quiero sediento jesús mío hacer de todas las voces una sola con la tuya para hacer que cuando estén a punto de ofenderte tu voz circulando por las voces de las criaturas sofoque esas voces de pecado y las transforme en voces de alabanza y de amor encadenado jesús mío beso tu cuello oprimido por pesadas cadenas y cuerdas las cuales pasando por el pecho hasta por detrás de los hombros y llegándote hasta los brazos te tienen fuertemente atado la columna tus manos ya están hinchadas y moradas por lo fuerte que te han atado tanto que de ellas te está saliendo sangre ah jesús déjame que te desate y si te gusta estar atado quiero atarte con las cadenas del amor que siendo dulces te procurarán alivio en vez de hacerte sufrir y mientras te desato quiero fundirme en tu cuello en tu pecho en tus hombros en tus manos y en tus pies para poder reparar junto contigo por todos los apegos de las criaturas y para darles a todos las cadenas de tu amor para reparar por todas las frialdades y llenar los pechos de todas las criaturas con tu fuego pues veo que el que tú tienes es tanto que no puedes contenerlo para reparar por todos los placeres ilícitos y el amor a las comodidades y darles a todos el espíritu de sacrificio y el amor al sufrimiento quiero fundirme en tus manos para reparar por todas las malas obras y el bien hecho malamente y con espíritu de presunción y darles a todos el perfume de tus obras fundiéndome en tus pies encierro todos los pasos de las criaturas para reparar por ellos y darles a todos tus pasos para hacer que caminen santamente y ahora dulce vida mía permíteme que fundiéndome en tu corazón encierre todos los afectos los latidos y los deseos de todas las criaturas para repararlos contigo y darles a todos tus afectos los latidos de tu corazón y tus deseos para que nadie vuelva a ofenderte pero siento en mis oídos el ruido de unas llaves son tus enemigos que vienen a sacarte de la cárcel jesús yo tiemblo me siento horrorizada ya que estarás de nuevo en tus manos de tus enemigos que va a hacer de ti me parece oír también el ruido de las llaves que abren los sagrarios cuantas manos profanadoras los abren y tal vez para hacerte descender en corazones acrílen en cuantas manos indignas te ves forzado a estar prisionero jesús mío quiero encontrarme en todas tus prisiones de amor para poder estar ahí cuando tus ministros te sacan y hacerte compañía y repararte por todas las ofensas que puedas recibir veo que tus enemigos están llegando y tú saludas al sol que amanece en el último día de tu vida y ellos al desatarte viéndote lleno de majestad y sintiendo tu mirada llena de amor en pago te cubren el rostro de bofetadas tan fuertes que de inmediato se enrojece con tu preciosísima sangre amor mío antes de que salgas de la prisión en mi dolor te suplico que me bendigas para poder tener la fuerza de seguirte en todo lo que falta de tu pasión de tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que a cada paso que das parece que te vas a caer. Dios, quiero ponerme a tu lado para sostenerte cuando vea que estás a punto de caer. Pero veo que los soldados te presentan ante Caifás y tú, oh Jesús mío, apareces de nuevo en medio a ellos cual sol radiante. Y aunque estás tan desfigurado, tu luz se difunde por doquier. Caifás se regocija al verte tan malamente reducido. Y al ver el reflejo de tu luz se ciega aún más y lleno de cólera te pregunta de nuevo. Así que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y tú, amor mío, con majestad suprema, con tu voz llena de gracia y tu habitual acento dulce y conmovedor, capaz de cautivar los corazones de todos, respondes. Sí, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Y a ellos, a pesar de que sienten en sí mismos toda la fuerza de tu palabra, sofocando todo y sin querer saber más, a una sola voz gritan todos. Es reo de muerte, es reo de muerte. Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía a Pilato. Y tú, condenado Jesús mío, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación, que parece que se la arrebatas al iniguo pontífice. Y de este modo reparas todos los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia. Y por todos aquellos que en vez de afligirse por el mal, se alegran y gozan del pecado. Y esto los lleva a la ceguera y a sofocar en ellos toda luz y gracia. Vida mía, tus reparaciones y tus oraciones hacen eco en mi corazón. Y yo reparo y ruego unida a ti. Dulce amor mío, veo que los soldados, habiendo perdido la poca estima que les quedaba de ti, al verte condenado a muerte, te agarran y te ponen más cuerdas y más cadenas. Te sujetan tan fuertemente que casi le impiden todo movimiento a tu divina persona. Y empujándote y arrastrándote te sacan del palacio de Caifás. Te espera la multitud del pueblo, más nadie para defenderte. Y tú, divino sol mío, sales en medio de ellos queriendo envolverlos a todos con tu luz. Al dar los primeros pasos, queriendo encerrar en los tuyos todos los pasos de las criaturas, suplicas y reparas por quienes usan sus primeros pasos para orar con malos fines. Unos para vengarse, otros para matar, para traicionar, para robar y para tantas otras cosas. Oh, cómo te hieren el corazón con todas estas ofensas y para impedir tanto mal. Horas, reparas y te ofreces todo tú mismo. Pero mientras te sigo, veo que tú, sol mío, Jesús, apenas empiezas a bajar las escaleras del palacio de Caifás, te encuentras con María Santísima, nuestra hermosa y dulce madre. Tu mirada se encuentra con la suya, se hieren el uno al otro, y aunque al verse hayan alivio, nacen de ahí nuevos dolores. En ti, al ver a tu dulce madre traspasada, pálida y de luto, y en tu querida madre, al verte a ti, sol divino, eclipsado, cubierto de ultraje, llorando, llorando y en un mar de sangre. Pero no pueden disfrutar por mucho ese intercambio de miradas, y sin embargo, solo con el dolor de no poderse decir ni siquiera una sola palabra. Sus corazones se dicen todo, y fundidos el uno en el otro, dejan de mirarse porque los soldados te empujan, y así, pisoteado y arrastrado, te hacen llegar a Pilato. Jesús mío, me uno a mi traspasada madre, para seguirte, y para fundirme junto con ella, en ti, y tú, dirigiéndome una mirada de amor, me bendices. De las siete a las ocho de la mañana, Jesús ante Pilato, y Pilato lo manda a Herodes. Encadenado bien mío, tus enemigos unidos a los sacerdotes, te presentan ante Pilato, y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen fuera en el atrio. Y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos, también yo reparo contigo. Pero mientras tú te ocupas de hacerles bien, ellos por el contrario, dan inicio a sus acusaciones ante Pilato, vomitando todo el veneno que tienen contra ti. Pero Pilato, mostrándose insatisfecho por las acusaciones que te hacen, y para poder condenarte con motivo, te llama aparte y a solas te examina y te pregunta, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y tú, Jesús mío, verdadero Rey mío, respondes, mi reino no es de este mundo, de lo contrario, miles de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilato, conmovido por la suavidad y la dignidad de tus palabras, sorprendido te dice, ¿Cómo? Tú eres Rey, y tú, yo lo soy como tú dices, y he venido al mundo para enseñar la verdad. Y Pilato, sin querer saber más y convencido de tu inocencia, sale a la terraza y dice, yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas, si tú callas, no te defiendes, y reparas las debilidades y las injusticias de los judíos, jueces, cuando se hallan ante los poderosos de la tierra, y ruegas por los oprimidos y los abandonados. Entonces, viendo Pilato, la rabia de tus enemigos, para desentenderse, te envía Herodes. Divino Rey mío, quiero repetir tus oraciones, tus reparaciones, y quiero acompañarte hasta donde se encuentra Herodes. Tus enemigos enfurecidos quisieran devorarte vivo, y en medio de insultos, de burlas y risas, te hacen llorar ante Herodes. Herodes se llena de orgullo y te hace muchas preguntas, pero tú no respondes y ni siquiera lo miras. Y Herodes, irritado por no poder satisfacer su curiosidad, y sintiéndose humillado por tu prolongado silencio, declara públicamente que tú eres un loco sin juicio, y ordena que como tal seas tratado, y para burlarse de ti, manda que te pongan una vestidura blanca, y te entrega a los soldados para que te maltraten del peor modo posible. Inocente Jesús mío, nadie puede hallar o culpa alguna en ti, solamente los judíos, porque su afectada religiosidad no merece que resplandezca en sus mentes la luz de la verdad. Jesús mío, sabiduría infinita, cuánto te cuesta haber sido declarado loco. Los soldados abusando de ti, te arrojan al suelo, te pisotean, te escupen, se burlan de ti, te dan bastonazos y recibes tantos golpes que te sientes morir. Son tantas y tales las penas, los oprobios y las humillaciones que recibes, que los ángeles lloran, y con sus alas se cubren el rostro para no seguir viendo. Yo también, mi loco Jesús, quiero decirte loco, pero loco de amor. Ni es tan grande tu locura de amor, que en vez de ofenderte, ahora si reparas por las ambiciones de los reyes, te desean poseer más reinos para ruina de los pueblos. Por las destrucciones que provocan, por toda la sangre que se derrama por su causa, por sus caprichos, por todos sus pecados de curiosidad, y por todos los pecados que se cometen en las cortes y en las militares. Oh Jesús mío, qué impresión causa el verte orar y reparar en medio de tantos ultrajes. Tus palabras hacen eco en mi corazón, y voy siguiendo lo que tú haces. Y ahora deja que me ponga a tu lado, que tome parte en tus penas y que te consuele con mi amor. Y alejando de ti a tus enemigos, te tomo entre mis brazos para darte fuerzas y besarte la frente. Dulce amor mío, veo que no te dejan en paz, y Herodes te envía de nuevo a Pilato. Si la venida ha sido dolorosa, el regreso es aún más trágico, pues los judíos se encuentran más enfurecidos que antes, y están resueltos a hacerte morir a cualquier presa. Por eso, antes de que salgas del palacio de Herodes, quiero besarte en señal de mi amor, en medio de tantas penas. Y tú, fortifícame con tu beso, y con tu bendición, y así te seguiré ante Pilato. Jesús de nuevo ante Pilato, es pospuesto a Barrabás, la flagelación de Jesús. Atormentado Jesús mío, mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas, y al verte vestido como un loco, sabiendo quién eres tú, sabiduría infinita, que a todos les das el juicio, siento que estoy por delirar y digo, ¿cómo? Jesús loco, Jesús malhechor, y ahora serás pospuesto al criminal más grande, a Barrabás. Jesús mío, santidad sin igual, ya estás otra vez ante Pilato, quien al verte tan mal reducido, y vestido de loco, y viendo que tampoco Herodes te ha condenado, se indigna todavía más en contra de los judíos. Queda convencido de tu inocencia, y confirma el no querer condenarte. Sin embargo, deseando darle alguna satisfacción a los judíos, y como para aplacar el odio, la furia, la rabia y la sed ardiente que tienen de tu sangre, junto con Barrabás, te presenta al pueblo. Pero los judíos gritan, no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Entonces Pilato, ya no sabiendo qué hacer para calmarlos, te condena a la flagelación. Jesús mío, se me hace pedazos el corazón, al ver que mientras los judíos se ocupan de ti, para hacerte morir, tú, concentrado en ti mismo, piensas en darles a todos la vida, y poniendo atención, oigo que dices, Padre Santo, mira a tu hijo vestido de loco, esto te repara por la locura de tantas criaturas, que han caído en el pecado. Esta vestidura blanca sea en tu presencia, como la disculpa por tantas almas que se visten, con la lújubre vestidura de la culpa. Oh Padre, mira su odio, la furia, la rabia, y la sed ardiente que tienen de tu sangre, junto con Barrabás, te presenta al pueblo, pero los judíos gritan, no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Entonces Pilato, ya no sabiendo qué hacer para calmarlos, te condena a la flagelación. Jesús mío, se me hace pedazos el corazón, al ver que mientras los judíos se ocupan de ti para hacerte morir, tú concentrado en ti mismo, piensas en darles a todos la vida, y poniendo atención, oigo que dices, Padre Santo, mira a tu hijo vestido de loco, esto te repara por la locura de tantas criaturas, que han caído en el pecado. Esta vestidura blanca sea en tu presencia, como la disculpa por tantas almas que se visten, con la lujura vestidura de la culpa. Oh Padre, mira su odio, la furia, la rabia que tienen contra de mí, y que casi les hace perder la luz de la razón. Mira la sed que tienen de mi sangre, por eso yo quiero reparar por todos los odios, las venganzas, las iras, los homicidios, y pedir para todos la luz de la razón. Padre mío, mírame de nuevo, puede haber insulto mayor, te dan pospuesto al criminal más grande, quiero por eso prepararte por todas las posposiciones que se hacen. Ah, todo el mundo está lleno de posposiciones. Hay quien nos pospone a un vil interés, otro al honor, otros a las vanidades, a los placeres, a los apegos, a las dignidades, a comilonas y embriagueces, y hasta el mismo pecado. Y por unanimidad, todas las criaturas nos posponen, hasta por cualquier tontería. Y yo estoy dispuesto a aceptar, ser pospuesto a Barrabás, para reparar por las posposiciones, que hacen las criaturas. Jesús mío, siento que me muero por el dolor, y la confusión, al ver tu gran amor aún en medio de tantas penas, al ver el heroísmo de tus virtudes, en medio de tantos sufrimientos e insultos. Tus palabras y tus reparaciones repercuten en mi corazón, como si cada una de ellas fuera una herida. Y en mi dolor repito tus mismas oraciones, y tus mismas reparaciones. Ni siquiera por un instante puedo separarme de ti, porque de lo contrario se me escaparían muchas cosas, de todo lo que tú haces. Pero ahora, ¿qué es lo que veo? Los soldados te conducen hacia una columna para flagelarte. Amor mío, te sigo y con tu mirada de amor, mírame, y dame fuerzas para poder asistir a la dolorosa carnicería que harán contigo. La flagelación de Jesús Purísimo Jesús mío, ya estás junto a la columna. Los soldados te desatan despiadadamente para poder atarte a la columna. Pero no es suficiente, te despojan de tus vestiduras para así poder hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo. amor mío y vida mía, te siento desfallecer por el dolor al verte desnudo. Tú tiemblas de pies a cabeza, y tu santísimo rostro se tiñe de virginal pudor. Y es tan grande tu confusión y tu agotamiento, que no pudiendo seguir estando de pie, estás a punto de desplomarte a los pies de la columna. Pero los soldados te sostienen y no dejan que te caigas. Más no por ayudarte, sino para poder atarte. Toma las cuerdas y te amarran los brazos, pero con tanta fuerza, que enseguida se hinchan y de la punta de tus dedos empieza a salir sangre. Después, te atan en torno a la columna, pasan sogas y cadenas alrededor de tu divina persona hasta los pies. Y te amarran tan estrechamente que no puedes hacer ni siquiera un movimiento para así poder desenfrenarse libremente sobre ti. Desnudado Jesús mío, deja que me desahogue. De lo contrario, no podré seguir viéndote sufrir tanto. ¿Cómo? Tú que vistes a todas las cosas creadas, al sol de luz, al cielo de estrellas, a las plantas de hojas, a los pájaros de plumas. Tú, desnudo, que osadía tan grande. Pero mi amantísimo Jesús, con la luz que irradia de sus ojos, me dice, calla, hijo mío. Era necesario que yo fuera desnudado para reparar por tantos que se despojan de todo pudor, candor e inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud de mi gracia, y que se visten de toda brutalidad viviendo a la manera de las bestias. En mi virginal confusión, quise reparar por tantas deshonestidades, deleites y placeres bestiales. Por eso sigue con atención todo lo que hago. Ora y repara junto conmigo y cálmate. Plagelado Jesús mío, tu amor pasa de un exceso a otro. Los verdugos toman las cuerdas y comienzan a azotarte sin piedad, tanto que todo tu santísimo cuerpo se pone lívido. Y es tanta la crueldad y el furor con que te golpean que ya están cansados. Pero otros dos los sustituyen, agarran unas varas espinosas y te azotan tanto que de inmediato empieza a salir sangre a torrentes de tu santísimo cuerpo. Y lo siguen golpeando por todos lados, abriendo surcos y convirtiéndolo totalmente en una llaga. Pero aún no basta. Otros dos continúan y con cadenas de hierro puntiagudas prosigue la dolorosa carnicería. Bajo los primeros golpes, esas carnes golpeadas y llagadas se abren y se desgarran aún más. Y a pedazos van cayendo por tierra. Los huesos quedan al descubierto y tu sangre divina forma un lago alrededor de la columna. Jesús, desnudado amor mío, mientras te encuentras bajo esa tempestad de golpes, me abrazo a tus pies para poder tomar parte en tus penas y quedar cubierta totalmente con tu preciosísima sangre. Cada herida que recibes es una herida para mi corazón, a mayor razón que poniendo atención en mis oídos. percibo tus gemidos, pero estos no son escuchados, porque la tempestad de los golpes ensordece el aire a tu alrededor. Y en esos gemidos dices, todo aquel que me ama venga a aprender el oroísmo del verdadero amor. venga a apagar en mi sangre la sed de sus pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad. En mi sangre hallarán el remedio para todos sus males. y tus gemidos siguen diciendo, mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes todo llagado, pero no basta, quiero formar en mi cuerpo tantas llagas, en el cielo de mi humanidad sean suficientes moradas para todas las almas. de modo que forme en mí mismo su salvación para hacer que luego pasen al cielo de mi divinidad. Padre mío, cada golpe de flagelo repare ante ti uno por uno cada clase de pecado y que al golpearme a mí sea una excusa para quienes los cometen. que estos golpes hieran los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor hasta que las obliguen a rendirse a mí. Y mientras dices esto, es tan grande tu amor que parece que incitas a los verdugos a que te azoten todavía más. destrozado Jesús mío, tu amor me aplasta y me hace enloquecer, aunque tu amor todavía no está cansado. Los verdugos ya no tienen fuerzas y no pueden proseguir tan dolorosa carnicería. Te cortan las cuerdas y tú, casi muerto, caes en tu propia sangre. y al ver los pedazos de tus carnes por tierra, sientes que te mueres por el dolor, yendo en esas carnes separadas de ti a las almas condenadas. y es tan intenso tu dolor que estás agonizando en tu propia sangre. Jesús mío, déjame que te tome entre mis brazos para confortarte un poco con mi amor. Te beso y con mi beso encierro a todas las almas en ti, así ninguna se perderá y mientras tanto bendíceme tú. de las nueve a las diez de la mañana la coronación de espinas de Jesús he aquí al hombre. Jesús es condenado a muerte. Jesús mío, amor infinito, más te miro y más comprendo cuánto sufres. Te encuentras de tal forma lacerado que no queda parte sana en ti, los verdugos volviéndose todavía más feroces al ver que tú en medio de tantas penas los miras con tanto amor que tu mirada llena de amor forma un dulce encanto, casi como si hablara rogando y suplicando más y más penas. Aunque son inhumanos, de todos modos se sienten forzados por tu amor a ponerte de pie, pero tú, no pudiendo mantenerte parado, caes de nuevo en tu sangre y ellos irritados a patadas y empujones te hacen llegar al sitio en donde te coronarán de espina. Amor mío, si tú no me sostienes con tu mirada de amor, yo no podré seguir viéndote sufrir. Siento ya un escalofrío que me llega hasta los huesos. Mi corazón salta, me siento morir, Jesús, Jesús, ayúdame. Y mi amable Jesús me dice, ánimo, hija mía, no vayas a perderte nada de lo que he sufrido. Pon atención a mis enseñanzas, yo debo rehacer al hombre en todo. La culpa le ha quitado su corona y lo ha coronado de oprobios y de confusión. de modo que no puede comparecer ante mi majestad. La culpa lo ha deshonrado, haciéndole perder cualquier derecho a los honores y a la gloria. Es por eso que quiero ser coronado de espina, para volver a ponerle al hombre sobre la frente su corona y para devolverle todos los derechos a toda clase de honor y gloria. Y mis espinas serán ante mi Padre reparaciones y voces de disculpa por tantos pecados de pensamiento, especialmente de soberbia. y serán también voces de luz para cada mente creada, con las que les suplicaré que no me ofendan. Por eso únete a mí, ora y repara junto conmigo. Coronado Jesús mío, tus crueles enemigos hacen que te sientes, te echan encima un trapo viejo de púrpura. Toma la corona de espinas y con un furia infernal te la ponen sobre tu adorable cabeza. Y con un palo a base de golpes hacen que las espinas penetren sobre tu frente y parte de ellas se te clavan hasta en los ojos, en los oídos, en el cráneo y hasta por detrás de la nunca. Amor mío, qué penas tan desgarradoras e indescriptibles, cuántas muertes tan crueles sufres, tu sangre corre sobre tu rostro de manera que ya no se ve más que sangre pero bajo esas espinas y esa sangre se puede ver todavía tu rostro santísimo radiante de luxura, de paz y de amor. Y los verdugos queriendo concluir la tragedia te vendan los ojos, te ponen en la mano una caña como si fuera un cetro y dan inicio a sus burlas. Te saludan cual rey de los judíos, te golpean la corona, te dan bofetadas y dicen adivina quién te ha golpeado y tú callas y respondes reparando las ambiciones de quienes aspiran a los reinos, a las dignidades, a los honores y por quienes ocupando estos pueblos no comportándose debidamente forman la ruina de los pueblos y las almas confiadas a ellos y que por sus malos ejemplos incitan al mal y a que las almas se pierdan. Y con esa caña que tienes en la mano tú reparas por tantas obras buenas vacías de espíritu interior o incluso hechas con malas intenciones. Con los insultos y esa venda reparas por quienes ponen en ridículo las cosas más santas. Desacreditándolas y profanándolas reparas también por quienes se vendan la vista de la inteligencia para no ver la luz de la verdad. Y con la venda ruegas por nosotros para que nos quitemos las vendas de las pasiones de las riquezas y de los placeres. Jesús Rey mío tus enemigos te siguen insultando tu sangre chorrea tanto de tu santísima cabeza que llegándote hasta tu boca te impide hacerme oír claramente tu dulcísima voz por lo que no puedo hacer lo que tú estás haciendo. Por eso me arrojo a tus brazos y quiero sostener tu cabeza traspasada y adolorida y poner la mía debajo de tus espinas para sentir sus punzadas pero mientras estoy diciendo esto Jesús me llama con su mirada de amor y yo corro me abrazo a su corazón y trato de sostener su cabeza oh qué gusto da estar con Jesús aún en medio de mi tormento y él me dice hija mía estas espinas proclaman que quiero ser constituido rey de cada corazón a mí me corresponde todo dominio y tú toma estas espinas y atraviesa con ellas tu corazón y haz que salga de él todo lo que a mí no me pertenece deja dentro de tu corazón una espina como señal de que yo soy tu rey y para impedir que ninguna otra cosa entre en ti luego recorre todos los corazones de las criaturas y traspasándolas con mis espinas haz que salgan de ellos todos los humos de soberbia la podredumbre que tienen y constituye mi rey de todo amor mío el corazón se me oprime cuando te de por eso te suplico que ensortezcas mis oídos con tus espinas para que ya no pueda oír alguna otra voz que no sea la tuya que cubras con tus espinas mis ojos para tener ojos solamente para mirarte a ti que me llenes con tus espinas la boca para que mi lengua permanezca muda todo lo que pueda ofenderte y se encuentre libre para alabarte y bendecirte en todo oh jesús rey mío rodeame de espinas y que estas espinas me cuiden me defiendan y me tengan abismada totalmente en ti y ahora quiero limpiarte la sangre y besarte pues veo que tus enemigos te conducen ante plato quien te condenará a muerte amor mío ayúdame a seguir tu doloroso camino y bendíceme jesús de nuevo ante pilato coronado jesús mío mi pobre corazón herido por tu amor y traspasado por tus penas no puede vivir sin ti y por eso te busco y te encuentro nuevamente ante pilato pero qué espectáculo tan conmovedor los cielos quedan horrorizados y el infierno tiembla de espanto y de rabia vida de mi corazón yo no puedo seguir viéndote sin que me sienta morir más la fuerza de tu amor me obliga a mirarte para hacer que comprenda bien tus penas así que entre lágrimas y suspiros te contemplo jesús mío te encuentras desnudo y en vez de llevar ropa estás vestido de sangre todo tu cuerpo está destrozado tus huesos han quedado al descubierto tu rostro santísimo está irreconocido las espinas clavadas en tu cabeza te llegan hasta los ojos y por todo tu rostro yo ya no veo más que sangre que corriendo por el suelo forma un arroyo bajo tus pies oh jesús mío ya no te reconozco a qué estado te han reducido has llegado a los excesos más profundos de las humillaciones y de los dolores ah no puedo soportar seguir viéndote en ese estado tan doloroso me siento morir quisiera arrebatarte de la presencia de pilato para encerrarte en mi corazón y darte descanso quisiera sanar tus llagas con mi amor quisiera inundar el mundo entero con tu sangre para encerrar en ella todas las almas y conducirlas a ti como conquista de tus penas y tu paciente jesús mío a duras penas parece que me miras a través de las espinas y me dices hija mía ven a mis brazos atados apoya tu cabeza sobre mi corazón y sentirás dolores todavía más intensos y amargos porque todo lo que ves por fuera de mi humanidad no es sino lo que rebosa de todo lo que estoy sufriendo en mi interior pon atención a los latidos de mi corazón y sentirás que reparo las injusticias de los que mandan la opresión de los pobres de los inocentes pospuestos a los malhechores la soberbia de quienes para conservar sus dignidades cargos o riquezas no titubean en transgredir cualquier ley y hacerle mal al prójimo cerrando los ojos a la luz de la verdad con estas espinas quiero hacer pedazos el espíritu de soberbia de sus señorías y con los agujeros que hacen en mi cabeza quiero abrirme camino en sus mentes para reordenar en ellos todas las cosas a la luz de la verdad y estando así humillado ante este juez injusto quiero hacerles comprender a todo que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo y les enseño a los que mandan que solo la virtud unida al recto saber es la única digna y capaz de regir y gobernar a los demás mientras que todas las demás dignidades sin la virtud son cosas peligrosas y deplorables hija mía asequo a mis reparaciones y sigue poniendo atención a todas mis penas amor mío veo que pilato viéndote reducido a tal extremo se estremece y sumamente impresionado exclamo cómo puede ser posible tanta crueldad en el corazón del hombre ah no era esta mi intención al condenarlo a la flagelación y queriendo liberarte de las manos de tus enemigos para poder hallar razones más convincentes casi arrepentido y apartando la mirada de ti no pudiendo seguir soportando volverte en ese estado tan doloroso vuelve a preguntarte pero dime qué has hecho tu gente te han entregado en mis manos dime tú eres rey cuál es tu reino a la tempestad de preguntas que te pilato te hace tú oh jesús mío no responde y metido en ti mismo piensas en salvar mi pobre alma a costa de tantas penas y pilato viendo que no le respondes añade no 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 pero tú amor mío queriendo hacer que resplandezca en pilato la luz de la verdad respondes No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubieras sido dado de lo alto, pero quienes me han entregado en tus manos han cometido un pecado aún más grave que el tuyo. Eche homo, Jesús es condenado a muerte. Entonces Pilato, casi movido por la dulzura de tu voz, indeciso y con el corazón en tempestad, creyendo que el corazón de los judíos era más piadoso, se decide a mostrarte a ellos desde la terraza, esperando que se muevan a compasión al verte tan destrozado, para así poder ponerte en libertad. Adolorido Jesús mío, mi corazón desfallece al verte seguir a Pilato. Caminas fatigosamente, encorvado bajo esa horrible corona de espinas. La sangre señala tus pasos y apenas sales. Escuchas a la multitud alborotada que aguarda con ansiedad tu condena. Y Pilato, imponiendo silencio para obtener la atención de todos y así poder ser escuchado. Con visible repugnancia, toma los dos extremos de la púrpura que te cubre el pecho y los hombros. Y la levanta para hacer que todos puedan ver en qué estado has quedado reducido. Y dice en voz alta. Eche homo, mírenlo, ya no tiene aspecto de hombre, observen sus llagas, ya no se le reconoce, se ha hecho mal, ya ha sufrido bastante, mejor dicho, demasiado. Jesús, amor mío, déjame que te sostenga, pues veo que vacilas al no poder mantenerte de pie bajo el peso de tantas penas. Ah, en este momento solemne se va a decidir tu suerte. Inmediatamente después de las palabras dichas por Pilato, se hace un profundo silencio en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y luego, como a una sola voz, oigo el grito de todos. Crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto a cualquier costo. Vida mía, Jesús, veo que estás temblando. El grito de muerte penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Y en estas voces percibes la voz de tu amado Padre que dice. Hijo mío, te quiero muerto y muerto crucificado. Ah, oyes también a tu querida Madre, que aunque llena de dolor y desolada, hace eco a tu amado Padre. Hijo, te quiero muerto. Los ángeles y los santos, como también el infierno, gritan todos a una voz. Crucifícalo, crucifícalo. De manera que no hay quien te quiera vivo. Y hay de mí, lleno de vergüenza, de dolor y de asombro. También yo me veo forzada por una fuerza suprema a gritar. Crucifícalo. Jesús mío, perdóname si yo también, miserable alma pecadora, te quiero muerto. Pero te suplico que me hagas morir junto contigo. Y entre tanto, destrozado Jesús mío, movido por mi dolor, parece que me dices. Hija mía, estrechate a mi corazón. Y toma parte de mis penas y de mis reparaciones. El momento es solemne. Se debe decidir entre mi muerte y la muerte de todas las criaturas. En este momento, dos corrientes desembocan en mi corazón. En un están todas las almas que si me quieren muerto. Es porque quieren hallar en mí la vida. Y aceptando yo la muerte por ella, son absueltas de la condenación eterna. Y las puertas del cielo se abren para recibirla. En la otra corriente están las almas que me quieren muerto por odio. Y para confirmar su condena. Por lo que mi corazón queda destrozado. Y siente la muerte de cada una de ellas. Y hasta las mismas penas del infierno. Mi corazón no soporta estos dolores tan amargos. Siento la muerte en cada latido. En cada respiro. Y me repito una y otra vez. ¿Por qué tanta sangre será derramada en vano? ¿Por qué mis penas serán inútiles para tantos? Ah, hija mía, sosténme que ya no puedo más. Toma parte de mis penas y que tu vida sea una continua ofrenda para salvar almas. Y para mitigar mis penas tan desgarradoras. Corazón mío, Jesús. Tus penas son mías. Por lo que quiero hacer eco a tus reparaciones. Pero Pilato queda atónito y se apresura a decir. ¿Cómo? ¿Debo crucificar a su rey? Yo no encuentro a culpa alguna en él para condenarlo. Y los judíos gritan ensordeciendo el aire. No tenemos más rey que el César. Quita, quita. Crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato ya no sabiendo qué hacer, por temor a ser destituido. Hace que le traigan un recipiente con agua y lavándose las manos, dice. Soy inocente de la sangre de este justo. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y al verte condenado, se ponen de fiesta, aplauden, silpan y gritan. Y mientras tú, oh Jesús, preparas por quienes hallándose en el poder, por vano temor o por no perder su puesto, pisotean las leyes más sagradas, no teniendo cuidado alguno de la ruina de pueblos enteros, favoreciendo a los malvados y condenando a los inocentes. Reparas también por quienes después de la culpa, incitan la cólera de Dios a castigarlo. Pero mientras reparas esto, el corazón te sangra por el dolor de ver a tu pueblo escogido, fulminado por la maldición del cielo, que ellos mismos con plena voluntad han pedido sellándola con tu sangre. Ah, el corazón se te deshace, déjame que lo sostenga entre mis manos, haciendo mías tus reparaciones y tus penas. Pero el amor te empuja hasta el más alto grado, y ya con impaciencia buscas la cruz. De las 10 a las 11 de la mañana, Jesús abraza la cruz, el diacrucis, hasta el calvario, donde Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús mío, amor insaciable, veo que no te das tregua. Siento tus delirios de amor y tus dolores. Tu corazón late fuertemente, y en cada uno de sus latidos siento explosiones, torturas y violencias de amor. Y tú, no pudiendo contener el fuego que te devora, te afanas, pimes, suspiras, y oigo que en cada gemido dices, cruz, cada gota de tu sangre repite, cruz, todas tus penas, en las que te encuentras nadando como en un mar interminable, se repiten unas a otras, cruz, y exclamas, oh cruz amada y suspirada, solo tú salvarás a mis hijos, en ti yo concentro todo mi amor. Segunda coronación de espina. Entretanto, tus enemigos hacen que entres de nuevo en el pretorio, y te quitan el manto de púrpura, queriendo ponerte otra vez tus vestiduras. Pero hay cuánto dolor. Más dulce me sería morir que verte sufrir tanto. El manto se te atora en la corona de espina, y no pueden sacártelo por la cabeza. Así que con una crueldad jamás vista, te arranca del mismo tiempo la púrpura y la corona de espina. Y por el modo tan brutal en que lo hacen, se rompen muchas espinas, quedando clavadas en tu cabeza. Tu sangre diluvia, y es tan intenso el dolor, que gimes, pero tus enemigos sin preocuparse para nada de tantas torturas, te ponen tus vestiduras, y otra vez vuelven a ponerte la corona de espinas, apretándola fuertemente sobre tu cabeza. Y las espinas se te clavan en los ojos, en los oídos, etc. De manera que no hay parte de tu santísima cabeza en la que no sientas susponzada. Es tan intenso el dolor, que vacilas estando bajo esas manos tan crueles, tiemblas de pies a cabeza, estás a punto de morir en medio de penas tan agudas, y con tus ojos apagados y llenos de sangre, me miras para pedirme ayuda en medio de tanto dolor. Jesús mío, rey de los dolores, déjame sostenerte y estrecharte a mi corazón. Quisiera ser mío el fuego que te devora, para hacer cenizas a tus enemigos y ponerte a sal, pero tú no quieres, porque tus ansias de cruz se hacen cada vez más intensas, y quieres simularte sobre ella lo más pronto posible, incluso por manos de tus enemigos. Pero mientras te estrecho a mi corazón, tú estrechándome al tuyo me dices, hija mía, déjame desahogar mi amor, y repara conmigo por quienes haciendo el bien me deshonran. Estos judíos me vuelven a poner mis vestiduras, para desacreditarme aún más ante el pueblo, y para convencerlo de que yo soy un malhechor. Aparentemente el acto de vestirme era bueno, pero en sí mismo llevaba mucha malicia. Ah, cuántos hacen obras buenas, administran sacramentos o los frecuentan, pero con fines humanos e incluso hasta malos. Pero el bien mal hecho conduce a la dureza, y yo quiero ser coronado por segunda vez, con dolores más atroces que la primera, para romper esa dureza y así con mis espinas, atraer a las criaturas hacia mí. Ah, hija mía, esta segunda coronación me es todavía más dolorosa. Siento que mi cabeza está como nadando entre espinas, y cada movimiento que hago, o cada golpe que me dan, me hace sufrir cruelmente la muerte una y otra vez. De este modo reparo por la malicia con la que se me ofende. Reparo por quienes hallándose en cualquier estado de ánimo, en lugar de ocuparse de su propia santificación, se disipan y rechazan mi gracia, procurándome una vez más espinas, aún más dolorosas. Mientras yo me veo obligado a llorar con lágrimas de sangre, y a suspirar por su salvación. Ah, yo hago de todo por amar a las criaturas, y ellas hacen de todo por ofenderme. Al menos tú, no me dejes solo en mis penas y en mi reparación. Jesús toma la cruz. Destrozado, bien mío, contigo reparo, contigo sufro. Más veo que tus enemigos te empujan por la escalera. La multitud te espera con ansia y furor. Hacen que encuentres ya preparada la cruz, que con tantos suspiros buscas. La miras con amor, y con paso decidido te acercas a ella para abrazarla. Pero antes la besas, y sientes como un escalofrío de alegría por toda tu santísima humanidad. Y con un gozo supremo, vuelves a mirarla y mides su longitud y su anchura. En ella estableces ya una porción para todas las criaturas, y les das la dote suficiente para vincularlas a la divinidad con el vínculo nupcial y para ser las herederas del reino de los cielos. Y luego, no pudiendo contener tu amor por las criaturas, vuelves a besar la cruz y le dices, cruz adorada, cruz adorada, cruz adorada, finalmente te abrazo. Tú eras el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor. cruz adorada, pero tú, cruz, has tardado tanto, mientras que mis pasos siempre hacia ti se dirigían. Cruz santa, tú eras la meta de mis deseos, la finalidad de mi existencia sobre la tierra. En ti yo concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos, tú serás su vida, su luz, su defensa. Tú serás quien me los cuide y les dé fuerza. Tú los sostendrás en todo, y me los conducirás gloriosos al cielo. Oh cruz, cátedra de sabiduría, sólo tú enseñarás la verdadera santidad. Tú formarás los héroes, los atletas, los mártires, los santos. Cruz hermosa, tú eres mi trono, y teniendo yo que abandonar la tierra, te quedarás tú en mi lugar. A ti te doy como dote a todas las almas, cuídamelas, sálvamelas, a ti te las confío. Y diciendo esto, lleno de ansiedad, haces que te la pongan sobre los ojos. Ay, Jesús mío, la cruz para tu amor es demasiado ligera, pero el peso de la cruz se une el de nuestras enormes e inmensas culpas, que se extienden tanto cuanto el cielo. Y tú, triturado bien mío, sientes que el peso de tantas culpas te aplasta. Tu alma se horroriza ante su vista y sientes la pena propia de cada culpa. Tu santidad queda sacudida ante tanta monstruosidad. Por eso, sosteniendo la cruz sobre tus hombros, vacilas, respiras afanosamente, y de tu santísima humanidad empieza a brotar un sudor mortal. Ah, amor mío, no me imagino a dejarte solo. Quiero dividir contigo el peso de la cruz. Y para darte alivio por el peso de tantas culpas, me estrecho a tus pies. Quiero darte a nombre de todas las criaturas amor por quien no te ama, alabanzas por quien te desprecio, bendiciones, gratitud y obediencia por todos. Es mi intención solemne ofrecerte todo mi ser en reparación por cualquier ofensa que recibas. Hacer el acto opuesto a las ofensas que las criaturas te hagan y consolarte con mis besos y mis continuos actos de amor. Pero veo que soy demasiado miserable y tengo necesidad de ti para poder darte verdadera reparación. Por eso me uno a tu santísima humanidad y junto contigo uno mis pensamientos a los tuyos para reparar los malos pensamientos míos y de todos. Uno mis ojos a los tuyos para reparar las malas miradas. Uno mi boca a la tuya para reparar por las blasfemias y las malas conversaciones. Uno mi corazón al tuyo para reparar las malas inclinaciones, los malos deseos y los malos afectos. En una palabra quiero reparar por todo lo que tu santísima humanidad reparo uniéndome a la inmensidad de tu amor por todos y al inmenso bien que les haces a todos. Pero no me contento todavía. Quiero unirme a tu divinidad para hacer que mi vida se pierda en ella y así pueda darte todo. Jesús se encamina hacia el Calvario Pacientísimo Jesús mío veo que ya das los primeros pasos bajo el enorme peso de la cruz uno mis pasos a los tuyos y cuando tú por la debilidad desangrado y vacilante estés por caer a tu lado estaré yo para sostenerte y pondré mis hombros bajo la cruz para compartir contigo su peso. No me desdeñes acéptame cual fiel compañero tuyo. Oh Jesús me miras y veo que reparas por quienes no llevan con resignación su propia cruz sino que reniega se irrita se suicida o cometen homicidios y tú pides para todos resignación y amor a la propia cruz Jesús cae por primera vez pero es tanto tu dolor que sientes que el peso de la cruz te aplasta apenas has dado los primeros pasos y ya caes bajo su peso y al caer te golpeas en las piedras las espinas se clavan todavía más en tu cabeza mientras que todas tus heridas se te vuelven a abrir y empiezan a sangrar de nuevo y no teniendo fuerzas para levantarte tus enemigos irritados a puntapiés y a empujones tratan de ponerte de pie caído amor mío déjame ayudarte a ponerte de pie déjame que te bese que te limpie la sangre y que repare junto contigo por quienes pecan por ignorancia por fragilidad y por debilidad y te suplico que ayudes a estas almas Jesús se encuentra con su madre santísima vida mía Jesús tus enemigos haciéndote sufrir penas inauditas han logrado ponerte de pie y mientras vacilante caminas siento tus afanosos respiros tu corazón late con más fuerza y no es penas lo traspasan cruelmente sacudes la cabeza para liberar tus ojos de la sangre que los cubre y buscas con ansiedad ah Jesús mío ahora comprendo todo es tu madre que cual paloma herida te está buscando quiere decirte su última palabra y recibir tu última mirada tú sientes sus penas su corazón lacerado en el tuyo enternecido y herido por el amor mudo la encuentras abriéndose paso a través del gentío queriendo a toda costa verte abrazarte y decirte por última vez adiós pero tú quedas aún más adolorido al ver su palidez mortal y todas tus penas reproducidas en ella por la fuerza del amor si ella sigue con vida es solamente por un milagro de tu unipotencia divina diriges tus pasos hacia ella pero a duras penas pueden cruzarse la mirada oh dolor del corazón de ambos los soldados se han dado cuenta y a golpes y empujones impiden que madre e hijo se despidan por última vez Jesús cae por segunda vez es tan grande la angustia de ambos que tu madre queda petrificada por el dolor y está a punto de desvanecerse el fiel Juan y las piadosas mujeres la sostienen mientras que tú vuelves a caer bajo la cruz y entonces tu dolorosa madre lo que no puede hacer con el cuerpo al verse imposibilitada lo hace con el alma entra dentro de ti hace suya la voluntad divina del padre y asociándose a todas tus penas hace su oficio de madre te besa te repara te cura y derrama sobre todas tus llagas el bálsamo de su doloroso amor penante Jesús mío yo también me uno a tu dolorosa madre hago mía todas tus penas y en cada gota de tu sangre en cada llago quiero serte madre junto contigo y con tu madre quiero reparar por todos los encuentros peligrosos y por quienes se exponen a las ocasiones de pecado o que forzados a exponerse o que forzados a exponerse por necesidad quedan atrapados por el pecado y tú mientras tanto y me has caído bajo la cruz los soldados temen que vayas a morir bajo el peso de tantos tormentos y por la pérdida de tanta sangre es por eso que a fuerza de latigazos y punta pies tratan de ponerte de pie a duras penas de este modo reparas las repetidas caídas en el pecado los pecados graves cometidos por toda clase de personas y ruegas por los pecadores obstinados llorando con lágrimas de sangre por su conversión la profundísima llaga del hombro de Jesús quebrantado amor mío mientras te sigo en tus reparaciones veo que ya no puedes sostenerte de pie bajo el peso enorme de la cruz tiemblas de pies a cabeza las espinas penetran cada vez más en tu santísima cabeza por los continuos golpes que recibe la cruz por su peso tan grave va penetrando en tu hombro formando una llaga tan profunda que te descubren los huesos y a cada paso que das me parece que mueres por lo que te ves imposibilitado a seguir adelante pero tu amor que todo lo puede te da fuerzas y al sentir que la cruz va penetrando en tu hombro reparas por los pecados ocultos que por no ser reparados acrecientan la crudeza de tus dolores Jesús mío deja que ponga mi hombro bajo la cruz para darte alivio y para que repare contigo por todos los pecados ocultos el sirineo es obligado a cargar la cruz de Jesús tus enemigos entonces por temor a que mueras bajo la cruz obligan al sirineo a ayudarte a llevar la cruz y Él te ayuda pero de mala gana y a regañadientes no por amor sino por la fuerza entonces en tu corazón hacen eco todos los lamentos de quienes sufren las faltas de resignación las rebeliones los enojos y los desprecios en el sufrir pero quedas mucho más adolorido al ver que las almas consagradas a ti cuando las llamas para que te acompañen y te ayuden en tu dolor huyen de ti y si tú con el dolor las quieres estrechar a ti ah ellas se zafan de tus brazos para ir en busca de placeres dejándote así sufriendo solo Jesús mío mientras reparo contigo te ruego que me estreches entre tus brazos tan fuertemente que no llegue a haber ninguna pena que tú sufras en la que yo no tome parte para transformarme en ellas y para compensarte por el abandono de todas las criaturas la Verónica enjuga el rostro de Jesús quebrantado Jesús mío a duras penas caminas encorvado totalmente pero te detienes pero te detienes y buscas con la mirada corazón mío ¿qué pasa? ¿qué quieres? ah es la Verónica que valientemente sin ningún temor ejuga con un paño tu rostro cubierto totalmente de sangre y tú se lo dejas impreso en señal de gratitud generoso Jesús mío también yo quiero enjugarte y no con un paño sino que quiero ofrecerte todo mi ser para darte alivio quiero entrar en tu interior oh Jesús y darte latidos por latidos respiros por respiro afectos por afectos deseos por deseos quiero arrojarme en tu santísima inteligencia y haciendo correr todos esos latidos respiros afectos y deseos en la inmensidad de tu voluntad quiero multiplicarlos al infinito quiero oh Jesús mío formar olas de latidos para hacer que ningún latido malo repercuta en tu corazón y así poder dar alivio a todas tus íntimas amarguras quiero formar olas de afectos y de deseos para alejar de ti todos los malos afectos y los malos deseos que pudieran entristecer en lo más mínimo tu corazón y también quiero formar olas de respiros y de pensamientos que pongan en fuga cualquier respiro y pensamiento que pudiera desagradarte en lo más mínimo pondré mucha atención oh Jesús para hacer que ya nada te aflija o añada otras amarguras a tus penas íntimas oh Jesús haz que todo mi interior nada en la inmensidad del tuyo así podré hallar amor suficiente y voluntad capaz de hacer que no entre en tu interior un amor malo ni una voluntad que pueda desagradarte mientras tanto tus enemigos viendo mal este acto de la Verónica te fustigan te empujan y hacen que prosigas tu camino Jesús consuela a las mujeres piadosas otros pocos pasos y te vuelves a detener tu amor bajo el peso de tantas penas no se detiene y viendo a las mujeres piadosas que lloran a causa de tus penas te olvidas de ti mismo y las consuelas diciéndole hijas no lloréis por mis penas sino por vuestros pecados y por los de vuestros hijos que sublime enseñanza que dulce es tu palabra oh Jesús preparo junto contigo todas las faltas de caridad y te pido que me concedas la gracia de olvidarme de mí misma para que no me acuerdes sino de ti solamente Jesús cae por tercera vez pero tus enemigos al oírte hablar se ponen furiosos y te jalan de las cuerdas y te empujan con tanta rabia que te hacen caer y cayéndote golpeas en las piedras el peso de la cruz te tortura y tú sí te sientes morir déjame que te sostenga y que proteja con mis manos tu santísimo rostro veo que tocas la tierra y estás agonizando en tu propia sangre pero tus enemigos te quieren poner de pie jalándote de las cuerdas levantándote por los cabellos dándote de punta a pie pero todo es en vano te estás muriendo oh Jesús mío qué pena se me rompe el corazón por el dolor casi arrastrándote te llevan al monte Calvario y mientras te arrastran siento que reparas por todas las ofensas de las almas consagradas a ti que te dan tanto peso que por más que te esfuerzas para levantarte te resulta imposible y así arrastrado y pisoteado llegas al Calvario dejando por donde pasan las rojas huellas de tu preciosísima sangre Jesús es despojado de sus vestiduras y aquí te esperan nuevos dolores te vuelven a desvestir arrancándote de nuevo tus vestiduras junto con la corona de espina ah tú gimes al sentir que te arrancan de la cabeza las espinas y al arrancarte tus ropas te arrancan también tus carnes laceradas que se encuentran pegadas a ellas tus llagas se vuelven a abrir la sangre diluvia corriendo hasta el suelo y es tan grande tu dolor que casi muerto caes pero nadie se mueve a compasión por ti mi bien al contrario con rabia bestial te ponen de nuevo la corona de espinas a fuerza de golpes y es tan insoportable tanto dolor por las laceraciones y por los cabellos que pegados a tu sangre coagulada te han arrancado que solamente los ángeles podrían decir todo lo que sufres mientras que ellos horrorizados y llorando retiran sus miradas celestial desnudado desnudado jesús mío déjame que te estrecha mi corazón para calentar porque veo que tiemblas y que un sudor mortal fríísimo invade toda tu santísima humanidad cuánto quisiera darte mi vida y mi sangre para sustituir la tuya que has perdido para dar mi vida y mientras tanto jesús mirándome con sus ojos llorosos y moribundos parece que me dice hija mía cuánto me cuestan las almas este es el lugar donde espero a todos para salvarlos y donde quiero reparar los pecados de quienes llegan a degradarse hasta por debajo de las bestias y que se obstinan tanto en ofenderme que llegan a no saber vivir sin estar pecando su razón queda ciega y pecan frenéticamente por eso me vuelven a poner la corona de espinas por tercera vez y al ser desnudado preparo por quienes se visten lujosamente y con indecencia por los pecados contra la modestia y por quienes están tratados a las riquezas a los honores y a los placeres que de todo eso se hacen un Dios para sus corazones así cada una de estas ofensas es una muerte que siento y si no muero es porque la voluntad de mi eterno padre aún no ha decretado el momento de mi muerte desnudado bien mío mientras reparo contigo te suplico que con tus santísimas manos me despojes de todo y que no permitas que ningún afecto malo entre en mi corazón vigílamelo rodealo con tus penas y llénalo con tu amor haz que mi vida no sea más que la repetición de tu vida y confirma este despojo con tu bendición oh Jesús bendíceme de corazón y dame la fuerza para asistir a tu dolorosa crucifixión para quedar crucificada junto con ti de las 11 a las 12 de la mañana la crucifixión de Jesús Jesús madre mía vengan a escribir junto conmigo préstenme sus manos santísimas para que escriba únicamente lo que a ustedes más les agrade y lo que a ustedes quieran Jesús amor mío te encuentras despojado de tus vestiduras tu cuerpo santísimo está tan destrozado que pareces un cordero desollado veo que tiemblas de los pies a la cabeza y no pudiendo mantenerte en pie mientras tus enemigos te están preparando la cruz tú caes por tierra sobre ese monte bien mío y todo mío siento que se me rompe el corazón por el dolor al ver como tu sangre diluvia por todo tu santísimo cuerpo y como estás cubierto de llagas de la cabeza a los pies Jesús es coronado de espinas por tercera vez tus enemigos cansados pero no satisfechos al despojarte de tus vestiduras te han arrancado la corona de espinas de tu santísima cabeza con indecible dolor y luego te han vuelto a clavar causándote dolores inauditos traspasando con nuevas heridas tu santísima cabeza ah tú reparas la perfidia y la obstinación del pecado especialmente de soberbia Jesús me doy cuenta de que si el amor no te hiciera querer llegar hasta lo más alto tú ya hubieras muerto por la atrocidad del dolor que sufriste en esta tercera coronación de espinas más veo que ya no puedes soportar el dolor y con tus ojos cubiertos de sangre buscas para ver si al menos hay uno que se acerque a ti para sostenerte en tanto dolor y confusión dulce bien mío vida mía aquí no estás solo como en la noche de tu pasión en el huerto se encuentra aquí tu madre santísima que con el corazón deshecho sufre tantas muertes por cuantas son tus penas oh jesús también está aquí la amante magdalena que parece enloquecida por motivo de tus penas y el fiel juan que parece que se ha quedado mudo por la fuerza del dolor de tu pasión este es el monte de los amantes no podías estar aquí solo pero dime amor mío quien quisieras tú que te sostuviera en tanto dolor ah permíteme que sea yo quien te sostenga soy yo quien tiene más necesidad que todos tu querida madre y los demás me ceden el puesto y yo oh jesús me acerco a ti te abrazo y te pido que apoyes tu cabeza sobre mi hombro y que me hagas sentir tus espinas quiero quiero poner mi cabeza junto a la tuya no solamente para sentir tus espinas sino también para lavar con tu preciosísima sangre todos mis pensamientos para que puedan estar todos en acto de repararte cualquier ofensa de pensamiento que cometan las criaturas oh amor mío estrechate a mí que quiero besar una por una todas las gotas de sangre que diluvian sobre tu rostro santísimo y mientras una por uno las adoro te suplico que cada gota de tu sangre sea luz para cada mente creada para hacer que ni una de ellas te ofenda con malos pensamientos pero mientras te tengo abrazado y apoyado a mí te miro oh Jesús y veo que estás viendo la cruz que tus enemigos te están preparando y hoyos los golpes que le dan para hacer los agujeros en los que te clavará oh Jesús siento que tu corazón late violentamente y casi con gozo anhelando ardientemente es el hecho para ti el más deseado aunque con dolor indescriptible por medio del cual sellarás en ti la salvación de nuestras almas y te oigo decir amor mío cruz amada mi precioso lecho tú has sido durante toda mi vida mi martirio y ahora eres mi descanso oh cruz recibe recibe me pronto en tus brazos estoy esperando con impaciencia cruz santa en ti le daré cumplimiento a todo deprisa deprisa haz que se cumplan mis ardientes deseos que hacen que me consuma por darles vida a las almas vida que llevará tu sello oh cruz ay no tardes más que con ansia espero extenderme sobre ti para abrirles el cielo a todos mis hijos y cerrar el infierno oh cruz es cierto que tú eres mi batalla pero también eres mi victoria y mi triunfo completo y en ti les concederé a mis hijos abundantes herencias victorias triunfos y coronas pero quien podría decir todo lo que Jesús le dice a la cruz y mientras Jesús se desahoga con la cruz sus enemigos le mandan que se extienda sobre ella y él obedece inmediatamente para reparar por nuestras desobediencias amor mío antes de que te extiendas sobre la cruz déjame que te estreche más fuerte a mi corazón y que te dé y tú también a mí un beso mira Jesús yo no quiero dejarte quiero extenderme yo también sobre la cruz para quedar clavado junto contigo el verdadero amor no puede soportar ninguna clase de separación tú perdonarás la audacia de mi amor y me concederás quedarme crucificado contigo mira tierno amor mío no solamente soy yo quien te lo pide sino también tu dolorosa madre la inseparable magdalena tu predilecto juan todos te dicen que les sería más fácil soportar el quedar crucificados contigo que solamente asistir y verte crucificado a ti solo por eso unido a ti me ofrezco al eterno padre unificada tu voluntad a tu mismo amor a tus reparaciones a tu corazón y a todas tus penas ah parece que me adorado adolorido jesús me dijo hija mía has previsto mi amor esta es mi voluntad que todos los que me aman queden crucificados conmigo ah sí ven tú también a extenderte junto conmigo sobre la cruz te haré vida de mi vida y serás para mí la predilecta de mi corazón la crucifixión dulce bien mío ya te extiende sobre la cruz miras a los verdugos quienes tienen en sus manos los clavos y el martillo que usarán para clavar pero los miras con tanto amor y dulzura que como que los invitas dulcemente a que te crucifiquen de inmediato y ellos aunque con gran repugnancia te sujetan con ferocidad y no man a la mano derecha ponen el clavo a golpes de martillo hacen que salga por el otro lado de la cruz pero es tanto y tan tremendo dolor que sufres oh jesús mío que estás temblando la luz de tus ojos se eclipsa tu rostro santísimo se pone lívido y pálido diestra bendita te beso te compadezco te adoro te doy gracias por mí y por todo por cuantos fueron los golpes que recibiste tantas almas te pido que liberes en este momento de la condena del infierno por cuantas gotas de sangre derramaste tantas almas te ruego que laves en tu preciosísima sangre y por el dolor atroz que sufriste sobre todo cuando te clavaron sobre la cruz estirándote los nervios de los brazos te ruego que les abras a todos del cielo y que bendigas a todos que tu bendición llame a la conversión a todos los pecadores y a la luz de la fe a los herejes e infieles oh jesús mío dulce vida mía habiéndote crucificado ya la mano derecha tus enemigos con inaudita crueldad toman la mano izquierda y te la jalan tanto para hacer que llegue al agujero que ya habían empezado que sientes que se te deslocan las articulaciones de los brazos y de los hombros y por la violencia del dolor tus piernas convulsionan y se contraen mano izquierda de mi jesús te beso te compadezco te adoro y te doy gracias te ruego que por esos golpes y por los dolores que sufriste cuando te la atravesaron con el clavo me concedas en este momento que tantas almas puedan emprender el vuelo del purgatorio al cielo y por la sangre que derramaste te suplico que extinga las llamas que atormentan a estas armas y que sea para todas refrigerio y baño saludable que las purifique de toda mancha disponiéndolos a la visión beatífica amor mío y todo mío por el agudo dolor que sufriste cuando te clavaron la mano izquierda te ruego que le cierres el infierno a todas las almas y que contengas los rayos de la divina justicia que por desgracia está tan irritada a causa de nuestras culpas ah jesús haz que este clavo sea en tu mano izquierda la llave que la cierre para siempre la puerta a la divina justicia para hacer que ya no lluevan sus flagelos sobre la tierra y que al mismo tiempo abra los tesoros de tu divina misericordia en favor de todo por eso te suplico que nos estreches entre tus brazos parece que ya has quedado inmóvil para todo quedando nosotros libres para poder hacerte todo lo que queramos por eso pongo en tus manos el mundo entero y a todas las generaciones humanas y te ruego amor mío con la voz de tu misma sangre que no le niegues a nadie el perdón y por los méritos de tu preciosísima sangre te pido la salvación y la gracia divina para todos sin excluir a nadie oh Jesús mío amor mío Jesús tus enemigos no están satisfechos todavía con ferocidad diabólica cogen tus santísimos pies siempre incansables en busca de almas y así como estaban contraídos por la fuerza del dolor de las manos tiran de ellos tan fuertemente que quedan descoyuntadas las rodillas las costillas y todos los huesos de tu pecho mi corazón no puede resistir o bien mío al ver que por la vehemencia del dolor tus hermosos ojos eclipsados y cubiertos de sangre se ponen en blanco tus labios lívidos e hinchados por los golpes se tuercen tus mejillas se hunden tus dientes tiemblan terriblemente el pecho te sofoca y tu corazón por la tensión tan grande con la que han sido estirados tus manos y tus pies sufre violentas convulsiones amor mío con cuántas ganas me pondría yo en tu lugar para evitarte tanto dolor quiero extenderme sobre todos tus miembros para darte por todos alivio para darte un beso un consuelo una reparación por todo jesús mío veo que te colocan un pie sobre el otro y te los atraviesan con un clavo por añadidura sin punta permíteme que mientras el clavo te atraviesa los pies te pongan el pie derecho a todos los sacerdotes para que sean luz de los pueblos especialmente a quienes no conducen una vida buena y santa y en tu pie izquierdo déjame poner a todos los pueblos para que reciban la luz de parte de los sacerdotes los respeten y les sean obedientes y que así como te atraviesa los dos pies traspase a los sacerdotes y a los pueblos para que unos y otros no puedan separarse de ti oh jesús beso tus pies santísimos los confadezco los adoro y les doy gracias por los dolores tan atroces que sufriste cuando fuiste estirado descoyuntándose todos tus huesos y por la sangre que derramaste te suplico que encierres a todas las almas en tus llagas no desdeñes a nadie oh jesús que tus clavos crucifiquen nuestras potencias para que no se separen de ti nuestro corazón para que quede siempre y solamente fijo en ti que todos nuestros sentimientos queden clavados con tus clavos para que no tomen gusto alguno que no provenga de ti oh crucificado jesús mío te veo todo ensangrentado como nadando en un mar de sangre estas gotas de sangre no hablan más que de almas es más en cada una de estas gotas de sangre veo presentes a las almas de todos los hijos así que a todos nos contenía en ti oh jesús por eso por la potencia de esta sangre te pido que jamás vuelva a oír nadie de ti oh jesús mío terminando los verdugos de clavarte los pies yo me acerco a tu corazón me doy cuenta de que ya no puedes más pero tu amor grita más fuerte quiero más penas jesús mío abrazo tu corazón te beso te compadezco te adoro y te doy gracias por mí y por todo oh jesús quiero apoyar mi cabeza sobre tu corazón para sentir lo que sufres en tu crucifixión siento que cada golpe de martillo repercute en tu corazón que es el centro de todo por él empiezan todos tus dolores y en él termina ay si no fuera porque esperas la lanza que debe traspasarte el corazón ya las llamas de tu amor y tu sangre que hierven en torno a él se hubieran hecho camino y ellas mismas te lo habrían traspasado esta sangre y estas llamas llaman a las almas amantes para que hagan su feliz morada en tu corazón y yo Jesús por amor a este corazón y por tu sacratísima sangre te pido te suplico por la santidad de las almas que te aman oh Jesús no las dejes salir jamás de tu corazón y con tu gracia multiplica las vocaciones de almas víctimas que continúen tu vida sobre la tierra tú quisieras darles un lugar especial en tu corazón a estas almas amantes haz que jamás vayan a perder oh Jesús que las llamas de tu corazón me abracen y me consuman que tu sangre me envillezca que tu amor me tenga siempre clavada al amor con el dolor y la reparación oh Jesús mío los verdugos después de haberte clavado las manos y los pies en la cruz la voltean para remachar los clavos y te obligan a que toques con tu divino rostro la tierra ensangrentada con tu propia sangre y con tu boca divina les das un beso con este beso oh amor mío quieres besar a todas las almas y vincularlas a tu amor sellando su salvación oh Jesús déjame tomar tu lugar y mientras los verdugos remachan los clavos haz que estos golpes me hieran también a mí y que me crucifiquen totalmente a tu amor Jesús mío pongo mi cabeza en la tuya y mientras las espinas se van hundiendo cada vez más en tu cabeza quiero ofrecerte dulce bien mío todos mis pensamientos para que como besos llenos de amor te consuelen y mitiguen el dolor que te causan las espinas oh Jesús pongo mis ojos en los tuyos y veo que tus enemigos todavía no están satisfechos de tantos insultos y burlas y yo quiero consolar tus miradas divinas con mis miradas de amor pongo mi boca en la tuya oh Jesús tu lengua ya casi está pegada al paladar por la amargura de la hiel y por la sed abrazadora y para aplacar tu sed oh Jesús mío quisieras que todos los corazones de las criaturas estuvieran rebosantes de amor y no teniéndolos te consumes cada vez más por ellos dulce amor mío quiero ofrecerte ríos de amor para mitigar de algún modo la amargura de tu sed ardiente oh Jesús mío pongo mis manos en las tuyas veo que en cada movimiento que haces las llagas de tus manos se van abriendo cada vez más y más y el dolor se hace más intenso y amar amado bien mío quiero ofrecerte todas las obras santas de las criaturas para confortar y endulzar de algún modo la amargura de tus llagas oh Jesús pongo mis pies en los tuyos cuánto sufres todos los movimientos de tu sacratísimo cuerpo parecen repercutir en los pies y nadie está cerca de ti para socorrerte y mitigar de algún modo la servidad de tus dolores oh Jesús mío quisiera girar por todas las generaciones pasadas presentes y futuras tomar todos los pasos de las criaturas y ponerlos en los tuyos para sostenerte y darte alivio antes bien oh Jesús mío quiero quiero poner todos los pasos del eterno en los tuyos para así poder darle un verdadero alivio a tu divina persona oh Jesús mío pongo mi corazón en el tuyo pobre corazón como está destrozado si mueves los pies sientes como que te arrancan los nervios de la punta de tu corazón si mueves las manos los nervios de los dos lados de tu corazón quedan peor que si te los jalaran con clavos oh Jesús si mueves la cabeza la boca del corazón te sangra y vuelves a sentir toda la crucifixión oh Jesús mío cómo podré confortar tanto dolor me difundiré en ti pondré mi corazón en el tuyo mis deseos en los tuyos que son ardientísimos para destruir los malos deseos de las criaturas difundiré mi amor en el tuyo para que con tu fuego se enciendan todos los corazones de las criaturas y se destruyan los amores profanos me difundiré en tu santísima voluntad para poder aniquilar todo acto maligno y es así que tu corazón queda confortado y yo te prometo Jesús que de ahora en adelante me quedaré siempre clavada a tu corazón con los claus de tus deseos de tu amor y de tu voluntad oh Jesús mío crucificado tú crucificada yo en ti no permitas que me desclava en lo más mínimo de ti sino que quede siempre clavada para poder amarte y repararte por todo y mitigar así el dolor que te causan las criaturas con las ofertas Jesús es levantado sobre la cruz Jesús mío veo que tus enemigos te levantan el pesado leño de la cruz y lo dejan caer en el hoyo que y tú dulce amor mío queda suspendido entre el cielo y la tierra y oh en este solemne momento te diriges al Padre y con voz débil y apagada le dices Padre Santo aquí estoy cargado de todos los pecados del mundo no hay culpa que no recaiga sobre mí por eso ya no descargas sobre los hombres los flagelos de tu divina justicia sino sobre mí tu hijo oh Padre permíteme vincular a esta cruz a todas las almas y que implore perdón para todas ellas con las voces de mi sangre y de mis llanos oh Padre no ves a qué estado me he reducido por esta cruz y en virtud de estos dolores concédeles a todos verdadera conversión paz perdón y santidad o yo Oración para desarmar a la Divina Justicia Oh Jesús mientras traspasado te encuentras sobre la cruz tu alma ya no se halla sobre la tierra sino en el cielo con tu Divino Padre para defender y sostener la causa de nuestras almas Crucificado amor mío yo también quiero seguirte ante el Trono del Eterno y junto contigo quiero desarmar a la Divina Justicia Hago mía tu Santísima Humanidad unida a tu voluntad y junto contigo quiero hacer lo que tú haces es más permíteme vida mía que mis pensamientos corran en los tuyos mis latidos en tu corazón y todo mi ser en ti para que no vaya a dejar de hacer nada y repita todo lo que tú haces acto por acto palabra por palabra pero veo crucificado bien mío que tú viendo a tu Divino Padre sumamente indignado contra las criaturas te postras ante él y las escondes a todas dentro de tu Santísima Humanidad poniéndonos al seguro para que el Padre mirándonos a todos en ti por amor a ti no nos arroje de sí mismo y si nos mira indignado es porque tantas almas han desfigurado la bella imagen que él creó y no tienen otro pensamiento que el de ofenderlo y su inteligencia que debería ocuparse en comprenderlo la han convertido en una guarida en donde anidan todas sus culpas y tú oh Jesús mío para aplacarlo atraes la atención de tu Divino Padre para que mire tu Santísima Cabeza coronada de espinas en medio en medio de los más atroces dolores las cuales tienen en tu mente como clavadas a todas las inteligencias de las criaturas por las que una por una espías para satisfacer a la Divina Justicia oh como todas estas espinas son como voces piadosas que ante la Majestad Divina excusan todos los malos pensamientos de las criaturas Jesús mío mis pensamientos son uno solo con los tuyos por eso junto contigo ruego imploro reparo y excuso ante la Majestad Divina por todo el mal que hacen todas las criaturas con la inteligencia permíteme que tome tus espinas y tu misma inteligencia y que vaya recorriendo contigo las inteligencias de todas las criaturas uniendo tu inteligencia a las suyas y que con la santidad de tu inteligencia les devuelvas su inteligencia original tal como fue creada por ti que con la santidad de tus pensamientos reordene todos los pensamientos de todas las criaturas y te devuelva el dominio y el gobierno sobre todos así Jesús sé únicamente tú quien domine cada pensamiento cada afecto y a todos los pueblos rige únicamente tú todas las cosas solamente así la faz de la tierra que causa horror y espanto se renovará se renovará crucificado jesús mío me doy cuenta que ves que tu divino padre sigue indignado que mira a los pobres criaturas y las vea todas enfangadas de culpas y cubiertas con las más repugnantes asquerosidades tanto que hasta le da asco a todo el cielo oh como queda horrorizada la pureza de la mirada divina tanto que casi ya no puede reconocer a la pobre criatura como obra de sus santísimas manos es más parece como si fueran monstruos los que ocupan la tierra los cuales atraen la indignación de la mirada del padre pero tú oh jesús mío para aplacarlo tratas de endulzar su mirada cambiando sus ojos por los tuyos haciéndoselos ver cubiertos de sangre y de lágrimas y lloras ante su majestad divina para moverlo a compasión por la desventura de tantas pobres criaturas y oigo tu voz que dice padre mío es cierto que la ingrata criatura se va enlodando cada vez más con sus culpas hasta ya no merecer tu mirada paterna pero mírame oh padre yo quiero llorar tanto ante ti que llegue a formar un vallo de lágrimas y de sangre para lavar todas las inmundicias con las que se han cubierto las criaturas padre mío quieres acaso rechazarme no no puedes soy tu hijo y al mismo tiempo soy también la cabeza de todas las criaturas ellas son mis miembros salvémos las padre mío salvémenlas jesús mío amor sin fin quisiera tener tus ojos para llorar ante la majestad suprema por la perdición de tantas pobres criaturas y por estos tiempos tan tristes permíteme que tome tus lágrimas y tus mismas miradas que sean una sola cosa con las mías y que vaya en busca de todas las criaturas y para moverlas a compasión por sus propias almas y por tu amor les haré ver que tú lloras por causa de ellas y que mientras ellas se enfangan tú les tienes ya preparadas tus lágrimas y tu sangre para lavarlas y así al verte llorar se rendirán a ti ah con estas lágrimas tuyas déjame lavar todas las inmundicias de las criaturas déjame hacer que estas lágrimas entren dentro de sus corazones y ablanden a tantas almas endurecidas en la culpa que obtengan victoria sobre la obstinación de todos los corazones y que hagan penetrar en ellos tus miradas haciéndoles levantar su mirada al cielo para que te amo y no las dejes seguir vagando sobre la tierra para ofenderte de este modo tu divino padre ya no desdeñará mirar a la pobre humanidad crucificado bien mío veo que el padre está tan indignado que todavía no se aplaca porque su paternal bondad movida por tanto amor hacia las pobres criaturas ha llenado cielos y tierra de tantas pruebas de amor y de beneficios hacia ella que muy bien se puede decir que a cada paso y en cada acto deberían sentir fluir en sí mismas el amor y las gracias de ese corazón paterno y en cambio la criatura siempre ingrata despreciando este amor no quiere reconocerlo sino que hace frente a tanto amor llenando cielos y tierra de desprecios y ultrajes llegando al grado de pisotearlo bajo sus inmundos pies y hasta queriendo destruirlo idolatrándose a sí mismo todas estas ofensas se elevan hasta el cielo y llegan ante la majestad divina que se indigna sumamente al ver la villanía de la criatura que llega a insultarla y a ofenderla de mil modos pero tú Jesús mío siempre atento para defendernos con la fuerza arrebatadora de tu amor obligas al padre a que mire tu santísimo rostro cubierto de todos estos insultos y desprecios y le dices padre mío no desdeñes a la pobre criatura si los desdeñas a ellos es a mí a quien desdeñas ah aplácate todas estas ofensas las tengo sobre mi rostro que te responde por todos padre mío detén tu foror contra la pobre humanidad están están ciegos y no saben lo que hacen por eso obsérvame bien y mira cómo he quedado reducido si no te mueves a compasión por la mísera humanidad que te enternezca al menos mi rostro cubierto de salivazos y sangre amor atado e hinchado por tantas bofetadas y golpes recibidos piedad padre mío yo era el más bello de los hijos de los hombres y ahora estoy tan desfigurado que ya no me reconozco me he convertido en el último de todos los hombres por eso a cualquier precio quiero salvar a la criatura jesús mío pero es posible que me ames tanto jesús mío pero es posible que nos ames tanto tu amor tritura mi pobre corazón y queriendo seguirte en todo déjame hacer mío tu rostro santísimo para tenerlo en mi poder de modo que pueda mostrárselo continuamente al padre así desfigurado para hacer que se mueva a compasión por la pobre humanidad que se encuentra tan oprimida bajo el látigo de la divina justicia y que yace como moribunda permíteme ir a mostrarles a las criaturas tu rostro tan desfigurado por causa suya para hacer que se muevan a compasión por sus propias almas y por tu amor que la luz que emana de tu rostro y la fuerza arrebatadora de tu amor les haga comprender quién eres tú y quiénes son ellas que se atreven a ofendarte para que sus almas que viven muertas a la gracia a causa de tantos pecados resurjan y así todas se postren ante ti adorándote y glorificándote Jesús mío crucificado adorable la criatura continúa sin cesar irritando la divina justicia y de su lengua resuena el eco de tantas horribles las feñas y precaciones y maldiciones malas conversaciones y tramas para prepararse a destrozarse del mejor modo posible entre ellos mismos y llevar a cabo matanzas terribles ah todos estos ecos ensordecen la tierra y elevándose hasta el cielo ensordecen los oídos divinos el padre cansado de oír estos ecos llenos de veneno que recibe de parte de las criaturas siente como el deseo de deshacerse de ellas apartándolas de sí mismo porque todas estas voces llenas de veneno impregan y piden venganza y justicia contra sí mismas ah como la divina justicia se siente obligada a descargar sus flagelos como tantas blasfemias encienden su ira contra la criatura pero tú oh jesús mío amándonos con tu amor supremo haces frente a todas estas voces mortales con tu voz omnipotente y creador haciendo resonar el eco de tu dulcísima voz en los oídos de tu padre para reparar por todas las molestias que le causan las criaturas con el eco de tus bendiciones y alabanzas y gritas misericordia gracias amor para la pobre criatura y para aplacarlo todavía más le muestras tu santísima boca diciéndole padre mío vuelve a mirarme no escuchas las voces de las criaturas sino la mía soy yo quien te da satisfacción por todos por eso te ruego que mires a las criaturas pero que las mires en mí si las miras fuera de mí que sería de ellas son débiles ignorantes capaces capaces sólo de hacer el mal llenas de toda clase de miserias piedad pago de mí ten piedad de las pobres criaturas yo te respondo por ellas con mi lengua amargada por la hiel reseca por la sed abrazada y consumada por el amor amargado jesús mío mi voz en la tuya quiere hacer frente a todas estas ofensas déjame que tome tu lengua tus labios y que haga un recorrido sobre todas las criaturas tocando sus lenguas con la tuya para que cuando estén por ofendarte al sentir ellos la amargura de tu lengua no vuelvan a blasfemar sino por amor al menos por la amargura que sientan déjame que toque sus labios con los tuyos y con tu voz omnipotente haz que el fuego de la culpa que está sobre los labios de todos penetre hasta su pecho y así pueda detener en ellos la corriente de todas las malas palabras transformando sus voces humanas en voces de bendición y alabanzas crucificado bien mío ante tanto amor y dolor tuyo la criatura todavía no se rinde al contrario despreciándote sigue añadiendo culpas a más culpas cometiendo enormes aquilegios homicidios suicidios duelos fraudes engaños crueldades y traiciones a todas estas malas obras hacen que los brazos del padre se vuelvan más pesados que no pudiendo ya sostener su peso está a punto de dejarlos caer derramando sobre la tierra cólera y destrucción y tú oh jesús mío para liberar a la criatura de la cólera divina temiendo verla destruida tienes tus brazos al padre para que no deje caer los suyos y destruya a las criaturas ayudándolo con las tuyos a sostener el peso de tantas culpas lo desarmas y le impides a la justicia que actúe y para moverlo a compasión por la mísera humanidad y enternecerlo con tu voz más conmovedora le dices padre mío mira mis manos destrozadas y estos clavos que me las traspasan y que me tienen clavado junto a todas las obras malas ah en estas manos siento todos los terribles dolores que me causan todas estas obras malas no estás contento oh padre mío con mis dolores acaso no son capaces de satisfacerte ah estos brazos míos descoyuntados serán serán para siempre cadenas que tendrán a la pobre criatura abrazada a mí para que no huya de mí a no ser que alguna quisiera apartarse por la fuerza y también estos brazos míos serán las cadenas amorosas que te atarán padre mío para impedirte que destruyas a la pobre criatura más aún te atraeré siempre hacia ellas para que las llenes de tus gracias y de tu misericordia Jesús mío tu amor es un dulce encanto para mí y me impulsa a que yo también haga todo lo que haces tú por eso dame tus brazos que junto contigo quiero impedir que intervenga la divina justicia contra la pobre humanidad a costa de cualquier sacrificio con la sangre que abundantemente sale de tus manos quiero extinguir el fuego de la culpa que enciende su ira y aplacar su furor y para hacer que el padre tenga piedad de las pobres criaturas permíteme que ponga en tus brazos a tantos miembros destrozados los gemidos de tantos heridos los corazones desadoloridos y oprimidos y oprimidos déjame que haga un recorrido por todas las criaturas y que las abrace a todas entre tus brazos para que todas regresen a tu corazón permíteme que con la potencia de tus manos creadoras detenga la corriente de tantas sombras llenas de maldad e impida a todos hacer el mal amable jesús mío crucificado la criatura todavía no está contenta de tanto ofenderte quiere beber hasta el fondo las heces de la culpa corre como enloquecida por el camino del mal se precipita de culpa en culpa desobedece a tus leyes desconociéndote se revela contra ti y casi solo para hacerte sufrir quiere irse al infierno oh como se indigna la majestad suprema y tú oh jesús mío triunfando sobre todo incluso sobre la obstinación de las criaturas para aplacar a tu divino padre le muestras toda tu santísima humanidad lacerada destrozada horriblemente y tus santísimos pies traspasados en los que están encerrados todos los pasos de las criaturas las cuales te causan dolores mortales tanto que se contorsionan por la atrocidad de los dolores y oigo tu voz más que nunca conmovedora como si estuvieras por expirar que a fuerza de amor y de dolor quiere vencer a la criatura y triunfar sobre el corazón de tu padre 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 mío mírame obsérmame bien de la cabeza a los pies no se encuentra ya alguna parte sana en mí no tengo en donde hacerme abrir nuevas llagas y procurarme más sufrimientos si no te aplacas ante este espectáculo de amor y de dolor quien va a poder aplacarte hijos míos si ustedes no se rinden a tanto amor que esperanza quedará para que se conviertan mis llagas y mi sangre serán siempre súplicas las cuales harán que descienda del cielo a la tierra gracias de arrepentimiento de perdón y de compasión hacia la pobre humanidad jesús mío me doy cuenta de que sufres violencia para aplacar el padre y vencer a la pobre criatura por eso permíteme que tome tus santísimos pies y que vaya en busca de todas las criaturas y ate sus pasos a tus pies para que si quieren caminar por el camino del mar al sentir las cadenas con las que los has atado a ti no puedan ni dar un paso a con tus pies haz que retrocedan el camino del mar y ponlas en el sendero del bien haciendo las más dóciles a tus leyes y con tus clavos cierra el infierno para que nadie más caiga en él jesús mío amante crucificado veo que ya no puedes más la tensión terrible que sufres sobre la cruz el continuo rechinar de tus huesos que a cada pequeño movimiento se dislocan cada vez más tus carnes que se siguen abriendo más y más las repetidas ofensas que recibes que cada una te procura una pasión y muerte aún más dolorosa la sed ardiente que te consume las penas interiores que te sofocan de tanta amargura de tanto dolor y amor y la ingratitud humana que aún en medio de tantos martirios te hace frente y penetra como una ola impetuosa dentro de tu corazón traspasado ay te aniquilan de tal manera que tu santísima humanidad no pudiendo resistir el peso de tantos martirios está está a punto de sucumbir y delirando por tanto amor y tantos sufrimientos suplica ayuda y piedad crucificado jesús será posible que tú que lo riges todo y a todo le das vida tengas que pedir ayuda ah quiero penetrar en cada gota de tu sangre y derramar la mía para endulzar cada una de tus llagas santísimas para mitigar el dolor que te causa cada espina y hacer menos dolorosas sus ponzadas y para darle alivio a la intensidad de las amarguras de cada pena interior de tu corazón quiero darte vida por vida y si me fuera posible quisiera desclavarte de la cruz para ponerme yo en tu lugar pero me doy cuenta de que soy nada y nada puedo de que soy demasiado insignificante por eso date totalmente a mí y yo tomaré tu vida y en ti te daré a ti mismo solo a sí mismo solo así mis ansias quedarán satisfechas destrozado jesús mío tu santísima humanidad se acaba y no por ti sino por darle totalmente cumplimiento a nuestra redención necesitas ayuda divina y por eso te arrojas en los brazos del padre y le pides ayuda y piedad oh como se enternece el padre al mirar como han destrozado terriblemente tu santísima humanidad la tremenda obra que ha hecho el pecado en tus sagrados miembros y para contentar tus ansias de amor te estrecha a su corazón paterno y te da los auxilios necesarios para que le des cumplimiento a nuestra redención y mientras te estrecha sientes en tu corazón que se repiten con más fuerza los martillazos en los clavos los golpes de los flagelos las heridas de tus llagas y las punzadas de las espinas oh como se conmueve el padre como se indigna al ver que todas estas venas llegan hasta tu corazón por obra de las almas consagradas a ti y es su dolor te dice pero es posible hijo mío que ni siquiera la parte escogida por ti esté toda contigo antes al contrario parece que estas almas piden refugio en tu corazón solo para amargarte y darte una muerte más dolorosa y lo que es peor todos estos dolores que recibes de parte de ellos van escondidos y cubiertos de hipocresías hay hijo mío no puedo seguir conteniendo mi indignación por la ingreatitud de estas almas las cuales me causan más olor que todas las demás criaturas juntas pero tú oh jesús mío triunfando sobre todo defiendes a estas almas y con el amor inmenso de tu corazón haces una reparación por las oleadas de amarguras y las heridas mortales que estas almas te procuran y para aplacar a tu padre le dices padre mío mira mi corazón que todos estos dolores te satisfagan y cuanto más amargos tanto más potentes sean sobre tu corazón de padre para obtener gracias luz y perdón para todos ellos padre mío no los rechaces ellos serán los que me defenderán y continuarán mi vida sobre la tierra oh amorosísimo padre mío considera que si bien mi humanidad ha llegado ahora al colmo de sus padecimientos también mi corazón está por estallar a causa de tantas amarguras y de todas las penas íntimas y de los inauditos tormentos que he sufrido a lo largo de 34 años a partir del primer instante de mi encarnación tú conoces bien o padre la intensidad de estas amarguras interiores que hubieran sido capaces de hacerme morir a cada momento de puro dolor si nuestra omnipotencia no me hubiera sostenido para poder prolongar mis sufrimientos hasta llegar a esta extrema agonía a si no te bastan todas las penas de mi santísima humanidad que te he ofrecido hasta ahora para aplacar tu justicia sobre todos los hombres y para atraer en cambio tu misericordia triunfadora sobre ellos ahora especialmente por los extravíos de las almas consagradas a nosotros yo te presento mi corazón destrozado oprimido y quebrantado pisado en el lagar de cada instante de mi vida mortal ay mírame padre mío este es el corazón que te ha amado con amor infinito que siempre ha estado ardiendo de amor por todos mis hermanos hijos tuyos en mí este es el corazón con el que con tanta generosidad he anhelado padecer para darte la satisfacción completa por todos los pecados de los hombres ay te suplico ten piedad de sus desolaciones de su continuo penar de sus tedios de sus angustias de sus tristezas ante la muerte acaso ha habido padre mío un solo latido de mi corazón que no haya buscado tu gloria y la salvación de mis hermanos a una costa de penas y hasta de mi sangre no has salido de mi corazón siempre oprimido ardientes súplicas gemidos suspiros y amores valios o los que durante treinta y cuatro años he llorado y gritado pidiendo misericordia en tu presencia tú me has escuchado padre mío una infinidad de veces y por una infinidad de almas y te lo agradezco infinitamente pero ahora oh padre mira como mi corazón no puede calmarse en medio de tantas penas ni por una sola alma que se la vaya a escapar a su amor porque nosotros amamos a una sola alma cuanto a todas las almas juntas y se dirá que tendré que dar mi último suspiro sobre este doloroso patíbulo viendo perecer miserablemente incluso almas consagradas a nosotros yo me estoy muriendo en un mal de angustia por la iniquidad y la perdición eterna del pérdido Judas que se comportó tan dura e incratamente conmigo que rechazó todos mis más delicados y amorosos detalles y que además le llegué a hacer tanto bien que hasta lo hice sacerdote y obispo como a los demás apóstoles ay padre mío que ya termine este abismo de penas cuantas armas escogidas por nosotros para esta doble vocación sagrada veo que quieren imitar a Judas quien más y quien menos ayúdame padre mío ayúdame yo no puedo soportar estas penas mira si en mi corazón puedes hacer hallar alguna fibra que no esté más atormentada que todas las llagas que tengo en mi cuerpo mira si toda mi sangre no está brotando más que de mis llagas de mi corazón que se deshace de amor y de dolor piedad padre mío piedad no para mí que quiero sufrir hasta el infinito por las pobres almas sino de todas ellas y especialmente de las que han sido llamadas a desposarse con mi amor y a mi santo servicio oh padre escucha como mi corazón próximo a la muerte acelera sus latidos de fuego y grita padre mío por mis innumerables penas te pido gracias eficaces de arrepentimiento y de verdadera conversión para todas estas infelices almas que ninguna de estas almas se nos pierda tengo sed padre mío tengo sed de todas las almas y especialmente de estas tengo sed de sufrir más y más por cada una de estas almas siempre he hecho tu voluntad padre mío que ahora esta voluntad mía que es también la tuya se cumpla perfectamente por amor a mí tu amadísimo hijo en quien has hallado todas tus complacencias oh jesús mío ya no resisto más me uno a tus súplicas a tus sufrimientos a tu amor penante dame tu corazón para que puedas sentir tu misma sed de almas consagradas a ti y para que con los latidos de mi corazón te devuelva el amor y los afectos que ellas te deben permíteme que haga un recorrido por todas estas almas y que ponga tu corazón en ellas para que cuando apenas los toque puedan calentarse las que están frías sacudirse las que están tibias encaminarse de nuevo las que están extraviadas de modo que puedan volver a recibir todas aquellas gracias que han rechazado tu corazón está sofocado de dolor y de amargura al constatar que por su falta de correspondencia no se han llegado a realizar los planes que habías hecho para ellas y por lo tanto que tantas almas que por medio de ellas debían obtener vida y salvación han sufrido las tristes consecuencias pero yo les mostraré tu corazón tan amargado por su causa desde tu corazón las heriré con tus flechas de fuego presentándolas todas tus sufrimientos por ellas de modo que no será posible que no se rindan a ti así regresarán contritas a ti se verán restablecidos tus amorosos designios sobre ellas y ya no estarán en ti ni cerca de ti para ofenderte sino para repararte consolarte y defenderte vida mía crucificado jesús mío veo que sigues agonizando en la cruz sin que tu amor quede todavía satisfecho para darle cumplimiento a todo yo también agonizo contigo quiero llamar a todos los ángeles y a los santos vengan vengan todos al monte calvario a contemplar los excesos y las locuras de amor de un dios besemos sus llagas ensangrentadas adorémos las sostengamos esos miembros lacerados démosle gracias a jesús por haberle dado cumplimiento a nuestra redención démosle también una mirada a nuestra madre santísima traspasada por tantas penas y muertes que siente en su corazón inmaculado tantas cuantas ve que siente su hijo que está sufriendo hasta sus mismos vestidos están cubiertos de sangre como también por todo el monte calvario se puede ver la sangre de jesús así 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 que tomemos todos juntos esta sangre y pidamos de a nuestra dolorosa madre que se una a nosotros dividamos por todo el mundo y ayudemos a todos socorramos a quienes están en peligro para que no perezcan a los que han caído para que se levanten de nuevo a los que están a punto de caer para que no caigan démosle esta sangre a tantas pobres almas que están ciegas para que resplandezca en ellas la luz de la verdad vayamos a donde se encuentran quienes están combatiendo seamos para ellos vigilantes sentinelas y si están por caer alcanzados por las balas recibámoslos en nuestros brazos para confortarlos y si se ven abandonados por todos o están impacientes por su triste suerte démosles esta sangre para que se resignen y se mitigue la atrocidad de sus dolores y si vemos almas que están a punto de caer en el infierno démosles esta sangre divina que contiene el precio de su redención para arrebatárselas a Satanás y mientras tendré a Jesús abrazado a mi corazón para defenderlo y reparar por todo abrazaré a todos a su corazón para que todos puedan obtener gracias eficazes de conversión fortaleza y salvación oh Jesús tu sangre diluvia de tus manos y de tus pies los ángeles lloran a tu alrededor admirando los portentos de tu inmenso amor y tu dulce madre traspasada por el dolor tu amada magdalena y tu predilecto Juan todos a los pies de la cruz se encuentran como petrificados en un éxtasis de estupor de amor y de dolor oh Jesús me uno a ti y me abrazo a tu cruz y agomías todas las gotas de tu sangre para depositarlas en mi corazón y cuando vea irritada tu divina justicia contra los pobres pecadores te mostraré esta sangre para aplacarte y cuando quiera que se conviertan armas obstinadas en la culpa te mostraré esta sangre y en virtud de ella no rechazarás mi plegaria porque en mis manos tengo la prenda con la que puedo obtenerlo todo y ahora crucificado bien mío a nombre de todas las generaciones pasadas presentes y futuras junto a tu madre santísima y a todos los ángeles me postro ante ti y te digo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz ha redimido al mundo no 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 De las doce a la una de la tarde, la primera agonía sobre la cruz, la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, crucificado bien mío, te veo sobre la cruz como en tu trono triunfal, en acto de conquistar a todos los corazones y de atraerlos tanto hacia ti, que todos puedan sentir tu sobrehumano poder. La naturaleza, horrorizada ante tan gran delito, se postra ante ti y espera silenciosa una palabra tuya para rendirte homenaje y hacer que tu dominio sea reconocido. El sol, llorando, retira su luz, no pudiendo sostener su mirada ante tanto dolor. El infierno aterrorizado espera en silencio, de manera que todo es silencio. Tu traspasada madre y los que te han sido fieles, permanecen todos modos y petrificados a la vista demasiado dolorosa de tu destrozada y descoyuntada humanidad. Y silenciosos esperan una palabra tuya, tu misma humanidad que yace en un mar de dolores, entre los atroces espasmos de la agonía, permanece en silencio, tanto que se teme que de un respiro a otro tú mueras. Y que más, los mismos pérfidos judíos, los despiadados verdugos que hasta hace poco te ultrajaban, te despreciaban, te llamaban impostor y malhechor. Y hasta los mismos ladrones que te blasfemaban, todos callan y esmodecen. El remordimiento los invade y si se esfuerzan para poder insultarte otra vez, se les muere sobre los labios el insulto. Pero penetrando en tu interior, veo que tu amor crece, te sofoca y no puedes contenerlo. Y forzado por tu amor, que te atormenta más que las mismas penas. Padre, con voz fuerte y conmovedora, hablas como el Dios que eres. Levantas tus ojos morimundos al cielo y exclamas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de nuevo te encierras en el silencio sumergido en penas inauditas. Padre, crucificado bien mío, pero es que puede ser posible tanto amor. Ah, después de tantas penas e insultos recibidos, tu primera palabra es el perdón. Y nos excusas ante tu Padre por tantos pecados. Esta palabra haces que penetre en cada corazón después de la culpa. Y tú eres el primero en ofrecer el perdón. Pero cuantos lo rechazan y no lo aceptan. Y tu amor entonces delira. Porque tú, en tu delirio, quieres perdonar a todos y darles el beso de la paz. Y al oír esta palabra tuya, el infierno tiembla y reconoce que tú eres Dios. La naturaleza y todos quedan atótitos y reconocen tu divinidad. Tu amor inextinguible y silenciosos esperan para ver hasta dónde llega. Y no solamente tu voz, sino también tu sangre y tus llagas le gritan a cada corazón después del pecado. Ven a mis brazos que te perdono. Y la prueba de mi perdón es el precio de mi sangre. Oh amable Jesús mío, repíteles de nuevo esta palabra a todos los pecadores que hay en el mundo. Implora misericordia para todos. Aplica los infinitos méritos de tu preciosísima sangre para todos. Oh buen Jesús, continúa aplacando la divina justicia en favor de todos. Y concédele la gracia de perdonar a quien hallándose en la ocasión de tener que perdonar, no siente la fuerza para hacerlo. Jesús mío, crucificado, adorado, en estas tres horas de amarguísima agonía, tú quieres darle cumplimiento a todo. Y mientras permaneces silencioso sobre la cruz, veo que tu interior quiere satisfacer ante todo al Padre. Le das gracias por todos, por todos satisfaces, por todos pides perdón. Y para todos pides la gracia de que jamás vuelvan a ofender. Jesús mío, amor interminable. Deja que también yo recapitule toda tu vida contigo, con tu inconsolable Madre, con San Juan y con las piadosas mujeres. Dulce Jesús mío, te doy gracias por todas las espinas que han traspasado tu adorable cabeza. Por cada gota de sangre que has derramado. Por los golpes que has recibido en ella. Y por los cabellos que te han arrancado. Te doy gracias por todo el bien que has hecho e impetrado en favor nuestro. Por las luces y las buenas inspiraciones que nos has dado. Y por todas las veces que nos has perdonado todos nuestros pecados de malos pensamientos, de soberbia, de orgullo y de estima propia. Te pido perdón a nombre de todos, oh Jesús mío, por cuantas veces te hemos coronado de espinas. Por cuantas gotas, por cuantas gotas, por cuantas gotas de sangre te hemos hecho derramar de tu santísima cabeza. Y por todas las veces que no hemos correspondido a tus inspiraciones. Por todos estos dolores que has sufrido, te suplico, oh Jesús, que nos concedas la gracia de jamás volver a cometer pecado alguno de pensamiento. Quiero además ofrecerte todo lo que tú sufriste en tu santísima cabeza, para darte toda la gloria que las criaturas te hubieran dado, te hubieran hecho buen uso de su propia inteligencia. Adoro, oh Jesús mío, tus sacratísimos ojos, y te doy gracias por todas las lágrimas y la sangre que han derramado. Por las crueles punzadas de las espinas, por los insultos, las burlas y los desprecios que has soportado durante toda tu pasión. Te pido perdón, por todos aquellos que se sirven de la vista para ofenderte y ultrajarte, suplicándote que por los dolores padecidos en tus santísimos ojos, nos concedas la gracia de que nadie más vuelva a ofenderte con alguna mala mirada. Asimismo, quiero ofrecerte todo lo que tú mismo padeciste en tus ojos santísimos, para darte toda la gloria que las criaturas te hubieran dado, si sus miradas hubieran estado siempre fijas al cielo, a la divinidad y a ti, Jesús mío. Adoro tus santísimos oídos, y te doy gracias por todo lo que sufriste mientras aquellos malvados te ensordecían con sus gritos e injurias estando sobre el Calvario. Te pido perdón, a nombre de todos, por cuantas malas conversaciones se escuchan, y te ruego que todos los oídos de todos los hombres se abran a la verdad eterna, a la voz de la gracia, y que nadie más te ofenda con el sentido del oído. También quiero ofrecerte todo lo que sufriste en tus sacratísimos oídos, para darte toda la gloria que las criaturas te hubieran dado, si de este órgano hubieran hecho bueno. Adoro y beso tu santísimo rostro, oh Jesús mío, y te doy gracias por todo lo que sufriste a causa de los salivazos, de las bofetadas y de las burlas recibidas, y por todas las veces que te dejaste golpear y pisotear por tus enemigos. A nombre de todos te pido perdón, por cuantas veces se tiene la osadía de ofenderte, suplicándote por todas estas bofetadas y salivazos recibidos, que hagas que tu divinidad sea reconocida, alabada y glorificada por todos. Es más, oh Jesús mío, quiero ir yo mismo por todo el mundo, de oriente a occidente, de norte a sur, para unir todas las voces de las criaturas y convertirlas en himnos de alabanza, de amor y de adoración. Oh Jesús, quiero también traerte todos los corazones de las criaturas, para que puedas darles a todos luz, verdad, amor y compasión por ti. Y mientras perdonas a todos, te ruego que no permitas que nadie vuelva a ofenderte, y si fuera posible, a una costa de mi sangre. Quiero ofrecerte también todo lo que tú sufriste en tu santísimo rostro, para darte toda la gloria que las criaturas te hubieran dado, si ni una de ellas hubiera tenido la osadía de ofender. Adoro tu santísima boca, y te doy gracias por tus primeros llantos, por la leche que mamaste, por las palabras que dijiste, por todos los besos que le diste a tu santísima madre, por el alimento que tomaste, por la amargura de la hiel, por la sed ardiente que padeciste sobre la cruz, y por todas las oraciones que le baste a tu padre. Y te pido perdón por todas las murmuraciones, las conversaciones malas y mundanas que se hacen, y por todas las blasfemias que dicen las criaturas. Quiero además, ofrecerte tus santas conversaciones en reparación, de todas las malas conversaciones, la mortificación de tu gusto, para reparar las gulas, y todas las ofensas que se hacen con el mal uso de la lengua. Quiero ofrecerte todo lo que sufriste en tu santísima boca, para darte toda la gloria, que todas las criaturas te hubieran dado, si ninguna hubiera osado ofenderte, con el sentido del gusto y el abuso de la lengua. Oh Jesús mío, te doy gracias por todo y a nombre de todos. Elevo hacia ti, un himno de agradecimiento eterno e infinito. Quiero ofrecerte, oh Jesús mío, todo lo que has sufrido en tu sagratísima persona, para darte toda la gloria, que te hubieran dado todas las criaturas, si hubieran uniformado toda su vida a la tuya. Jesús, te doy gracias por todo lo que has sufrido en tus santísimos hombros, por cuantos golpes has recibido, por cuantas llagas te has dejado abrir en todo tu santísimo cuerpo, y por cuantas gotas de sangre has derramado. Te pido perdón en nombre de todos, por todas las veces que se te han ofendido con placeres ilícitos y malos, por amor a las comodidades. Te ofrezco tu dolorosa flagelación, para reparar por todos los pecados cometidos con todos los sentidos, por amor a los propios gustos, a los placeres sensibles, al propio yo, a todas las satisfacciones naturales. Y quiero ofrecerte todo lo que has sufrido en tus hombros, para darte toda la gloria, que las criaturas te hubieran dado, si en todo hubieran tratado de agradarte solamente a ti, y de refugiarse a la sombra de tu divina protección. Jesús mío, beso tu pie izquierdo, te doy gracias por todos los pasos que diste durante tu vida mortal, y por todas las veces que cansaste tus pobres miembros, por haber ido en busca de almas para conducir a tu corazón. Por eso, oh Jesús mío, te ofrezco todas mis acciones, mis pasos, y mis movimientos, con la intención de ofrecerte una reparación constante, por todo y por todos. Te pido perdón, por quienes no obran con recta intención, uno mis acciones a las tuyas, para que se divinicen, y te las ofrezco unidas a todas las obras, que hiciste con tu santísima humanidad, para darte toda la gloria que te hubieran dado, todas las criaturas, si hubieran obrado santamente, y con fines rectos. Te beso, oh Jesús mío, el pie derecho, y te doy gracias por todo lo que has sufrido, y sufres por mí, especialmente en esta hora, en la que te encuentras suspendido sobre la cruz. Te doy gracias por el descargador trabajo, que hacen los clavos en tus llaves, los cuales se abren cada vez más, con el peso de tu santísimo cuerpo. Te pido perdón, por todas las rebeliones, y desobediencias de las criaturas, ofreciéndote todos los dolores, de tus santísimos pies, en reparación por estas ofensas, para darte toda la gloria, que las criaturas te hubieran dado, si en todos se hubieran mantenido sujetas a ti. Oh Jesús mío, beso tu santísima mano izquierda, y te doy gracias por todo lo que has sufrido por mí, y por todas las veces que has aplacado a la divina justicia, satisfaciendo por todo. Beso tu mano derecha, y te doy gracias por todo el bien que has obrado, y que obras por todos, y te doy gracias especialmente por las obras de la creación, de la redención y de la santificación. A nombre de todos te pido perdón, por cuantas veces hemos sido ingratos a tus beneficios, y por todas las cosas que hemos hecho, sin haber tenido recta intención. En reparación por todas estas ofensas, quiero ofrecerte toda la perfección y la santidad de tus obras, para darte toda la gloria, que las criaturas te hubieran dado, si hubieran correspondido a todos esos beneficios. Oh Jesús mío, beso tu sagratísimo corazón, y te doy gracias por todo lo que has sufrido, deseado, y celosamente anhelado, por amor a todos, y a cada uno en particular. Te pido perdón, por tantos malos deseos, por tantos malos afectos, y no buenas tendencias. Perdón, oh Jesús, por tantos que posponen tu amor, al amor de las criaturas, y para darte toda la gloria que te han negado, te ofrezco todo lo que has hecho, y sigue haciendo tu adorabilísimo corazón. De la una a las dos de la tarde, la segunda hora de agonía en la cruz, la segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Crucificado amor mía, mientras contigo hago oración, la fuerza arrebatadora de tu amor y de tus penas, mantiene mi mirada fija en ti, pero siento que se me rompe el corazón, por el dolor al verte sufrir tanto. Tú estás delirando de amor y de dolor, y las llamas que abrazan tu corazón se elevan tanto, que están a punto de hacerte cenizas. Tu amor reprimido es más fuerte que la misma muerte, y tú, queriendo darle desahojo a tu amor, mirando al ladrón que se encuentra a tu derecha, se lo robas al infierno, le tocas el corazón con tu gracia y cambia totalmente, te reconoce, confiesa que tú eres Dios, y lleno de constricción, dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y tú no vacilas en responderle, hoy estarás conmigo en el paraíso, y se convierte así en el primer triunfo de tu amor, pero me doy cuenta que tu amor no solamente le roba el corazón a este ladrón, sino también a tantos morumundos. Ah, tú pones a tu disposición tu sangre, tu amor, tus méritos, y haces uso de todos tus artificios, y estratagemas divinos para tocarles el corazón, y cautivarlos a todos para ti. Pero también aquí tu amor se ve obstaculizado. Cuántos rechazos, cuántas desconfianzas, cuántas desesperaciones, es tan grande tu dolor que de nuevo te reduce al silencio. Oh, Jesús mío, quiero reparar por todos aquellos que se desesperan, despreciando tu divina misericordia, en el momento de su muerte. Dulce amor mío, inspírales a todos fe y confianza ilimitada en ti, especialmente a quienes se hayan angustiados en su agonía. Y en virtud de esta palabra tuya, concedes desluz, fuerza, y ayuda para poder morir santamente, y volar de la tierra al cielo. En tu santísimo cuerpo, en tu sangre, en tus llagas, contienes a todas las almas, oh Jesús. Así pues, por los méritos de tu preciosísima sangre, no permitas que ni siquiera una sola alma se pierda. Que también hoy tu sangre, unida a tu voz, les grite a todos, hoy estaréis conmigo en el paraíso. La tercera palabra, a María Santísima, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. Crucificado Jesús mío, tus penas aumentan cada vez más. Sobre esta cruz, tú eres el verdadero rey de los dolores. No se te escapa, ni una sola alma en medio de tantas penas. Más aún, a cada una le das tu misma vida. Pero las criaturas se resisten a recibir tu amor. Lo desprecian, y no lo toman en consideración. Y tu amor, no pudiendo desahogarse, se hace cada vez más intenso, y te tortura en modo inaudito. Y en medio de estas torturas, se pone a investigar, para ver qué más le puede dar al hombre para vencerlo, y te hace decir, Oh alma, mira cuánto te he amado. Si no quieres tener piedad de ti misma, ten piedad al menos de mi amor. Mientras tanto, viendo que ya no tienes nada que darle, habiéndole dado todo, vuelves tu débil mirada hacia tu madre. También ella está más que moribunda a causa de tus penas, y es tan grande el amor que la tortura, que la tiene crucificada junto contigo. Madre e hijo se comprenden, y tú das un suspiro de satisfacción, y te consuelas al ver que todavía puedes darle a las criaturas a tu madre. Y viendo en Juan a todo el género humano, con una voz tan tierna, que enternece a todos los corazones, le dices a tu madre, Mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. Tu voz penetra en su corazón materno, y junto con la voz de tu sangre sigues diciendo, Madre mía, a ti te confío todos mis hijos, así como me amas a mí, ámalos también a ellos. Que todos tus cuidados y ternuras maternas sean para mis hijos, tú me los salvarás a todos. Tu Madre Santísima acepta, y mientras tanto, son tan intensas tus penas, que de nuevo te reducen al silencio. Oh Jesús mío, quiero reparar todas las ofensas que se le hacen a la Santísima Virgen, las blasfemias, y las ingratitudes de tantos, que no quieren reconocer los inmensos veneros. Los beneficios que nos has dado, dándonosla por madre. ¿Cómo podremos agradecerte este beneficio tan grande? Recurro a tu misma fuente, oh Jesús, y te ofrezco tu sangre, tus llagas, y el amor infinito de tu corazón. Oh Virgen Santísima, qué conmoción tan grande sientes al oír la voz de tu amado Jesús, que te deja como Madre de todos nosotros. Te doy gracias, Virgen mal bendita, y para darte gracias como mereces, te ofrezco la misma gratitud de tu Jesús. Oh Dulce Madre, protégenos, cuídanos, no dejes que jamás te ofendamos en lo más mínimo. Tennos siempre abrazados a Jesús, y con tus manos, átanos a Él, de manera que nunca más podamos volver a oír de Él. Quiero reparar, con tus mismas intenciones, todas las ofensas que le hacen a Jesús, y las que te hacen a ti también. Oh Dulce Madre, Oh Jesús mío, mientras sigues sumergido en tantas penas, tú abogas aún más por la causa de la salvación de las almas, pero yo no me quedaré indiferente. Quiero levantar el vuelo hacia tus llagas, como una paloma y besarlas, y arrojarme dentro de tu sangre para poder decir con ti, almas, almas. Quiero sostener tu cabeza traspasada y adolorida, para repararte y pedirte misericordia, amor y perdón para todos. Oh Jesús mío, reina en mi mente y sánala por medio de las espinas que traspasan tu cabeza, y no permitas que penetre ninguna turbación en mí. Frente majestuosa de mi Jesús, te beso. Atrae todos mis pensamientos a que te contemplen y te comprendan. Ojos dulcísimos de mi sumo bien, mírenme, aunque estén cubiertos de sangre, miren mi miseria, mi debilidad, mi pobre corazón, y háganme experimentar los maravillosos efectos de su mirada divina. Oídos de mi Jesús, ensordecidos por los insultos y las blasfemias de los impíos, pero también siempre atentos para escucharlos. Ah, escuchen esta oración y no desprecien mis reparaciones. Sí, oh Jesús, escucha el grito de mi corazón que sólo se calmará cuando me lo hayas colmado de tu amor. Rostro hermosísimo de mi Jesús, muéstrate, haz que te vea para que pueda separar mi corazón de todo y de todo. Que tu belleza me enamore continuamente y me tenga para siempre arrobado en ti. Boca dulcísima de mi Jesús, háblame, haz que tu voz haga siempre eco en mí y que la potencia de tu palabra destruya en mí todo lo que no es voluntad de Dios, todo lo que no es amor. Oh Jesús, extiendo mis brazos para abrazarte y tú extiende los tuyos para abrazarme. Oh mi bien, haz que sea tan fuerte este abrazo de amor que ninguna fuerza humana pueda separarnos. Y así, abrazados, apoyaré mi rostro sobre tu corazón y luego lleno de confianza te besaré y tú me darás el beso de tu amor. De este modo, harás que respire tu aliento dulcísimo, tu amor, tu voluntad, tus penas y toda tu vida divina. Hombros santísimos de mi Jesús, siempre fuertes y constantes en el sufrir por amor a mí, denme fuerza, constancia y heroísmo para sufrir por amor a ti, oh Jesús. No permitas mi dulce bien que yo sea inconstante en el amor, antes bien, dame tu inmutabilidad. Pecho incendiado de mi Jesús, dame tus llamas, tú ya no puedes contenerlas y mi corazón las busca con ansia a través de esa sangre y de esas llagas. Son las llamas de tu amor lo que más te atormenta. Oh Jesús, oh mi dulce bien, dame tus llamas. No te conmueve a compasión un alma tan fría y tan pobre en el amor. Manos santísimas de mi Jesús que han creado el cielo y la tierra, reducidas ya al grado de no poder moverse más. Oh Jesús mío, continúa tu creación, la creación del amor. Crea en todo mi ser vida nueva, vida divina. Pronuncia tus palabras sobre mi corazón y transfórmalo completamente en el tuyo. Pie santísimos de mi Jesús, no me dejen nunca sola. Háganme correr siempre con ustedes y que no vaya yo a dar ni un solo paso lejos de ustedes. Jesús, con mi amor y con mis reparaciones, quiero darte alivio por todos los dolores que sufres en tus santísimos pies. Crucificado Jesús mío, adoro tu preciosísima sangre y beso una por una tus llagas, queriendo sepultar en ellas todo mi amor, mis adoraciones y mis más fervientes reparaciones. Que tu sangre sea para todas todas las almas luz en las tinieblas, consuelo en sus penas, fuerza en su debilidad, perdón en la culpa, ayuda en las tentaciones, defensa en los peligros, apoyo a la hora de su muerte y a las que las conduzcan de este mundo al cielo. Oh Jesús, vengo a ti y hago de tu corazón mi nido y mi morada. Desde tu corazón, dulce amor mío, llamaré a todos para que vengan a ti y si alguno quisiera acercarse para ofenderte, yo expondré mi pecho y no permitiré que te hiera. es más, lo encerraré en tu corazón, le hablaré de tu amor y haré que sus ofensas se conviertan en amor. Oh Jesús, jamás dejes que yo vuelva a salir de tu corazón, aliméntame con las llamas de tu amor y dame vida con tu vida para poder amarte como tú mismo anhelas ser amado. La cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Penante Jesús mío, mientras estoy abrazada fuertemente a tu corazón y abandonada del todo en él, contando tus penas, veo que tu santísima humanidad se ve invadida por una terrible convulsión. Tus miembros tiemblan como si quisieran separarse unos de otros y en medio de las contorsiones que sufres por los atroces espasmos de tu agonía, gritas fuertemente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al oír este grito todos tiemblan, las tinieblas se hacen más densas y tu Madre Santísima, petrificada, se pone pálida y se desmaya. Vida mía y todo mío, oh Jesús, ¿pero qué es lo que veo? tu muerte está cerca y tus mismas penas siempre fieles a ti están por abandonarte. Y entre tanto, después de tanto sufrir con sumo dolor, te das cuenta de que no todas las almas están incorporadas a ti, sino por el contrario, ves que muchas se perderán y sientes su dolorosa separación como si ellas mismas se arrancaran de tus miembros. Y tú, debiendo darle satisfacción a la divina justicia también por ellas, sientes la muerte de cada una, sientes las mismas penas que ellas deberían sufrir en el infierno y les gritas con fuerza a todos esos corazones. No me abandonen, si quieren que yo sufra más todavía, estoy dispuesto, pero no se separen de mi humanidad. Este es el dolor de los dolores, esta es la muerte de las muertes. Todo lo demás sería nada para mí si no tuviera que sufrir esta separación. Ah, piedad de mi sangre, de mis llagas, de mi muerte, este grito será continuo en su corazón. Ah, no me abandonen. Amor mío, cuánto te compadezco, te estás sofocando, tu santísima cabeza ha caído ya sobre tu pecho, la vida te está abandonando. Amor mío, me siento morir, también yo quiero gritar contigo, almas, almas, no me separaré de tu cruz y de tus llagas para pedirte almas, y si tú quieres, entraré en los corazones de las criaturas, lo rodearé con tus penas para que no se me escapen, y si me fuera posible, quisiera ponerme a la puerta del infierno para hacer que retrocedan las almas que están destinadas a este puesto y conducirlas a tu corazón. Pero tú agonizas y callas y yo lloro porque veo que estás por morir, oh Jesús mío, te compadezco, estrecho tu corazón fuertemente al mío, lo beso y lo miro con toda la ternura de la que ahora soy capaz y para procurarte un mayor alivio, hago mía la ternura divina y con ella quiero compadecerte, quiero convertir mi corazón en un río de dulzura y de derramarlo en el tuyo, para endulzar la amargura que sientes por la perdición de tanta sal. Verdaderamente es muy doloroso este grito oh Jesús mío, más que el abandono del Padre, es la perdición de las almas que se alejan de ti, lo que hace que se te escape del corazón este doloroso lamento. Oh Jesús mío, aumenta en todos tu gracia para que nadie se pierda y que mi reparación sea a favor de aquellas almas que deberían perderse para que no se pierda. Te ruego además oh Jesús mío, por este extremo abandono, que ayudes a tantas almas que te aman y que tú, para hacer que te acompañen en tu abandono, parece que las privas de ti, dejándolas en las tinieblas, que sus penas sean oh Jesús, como plegarias que llamen a todas las almas a tu lado y que conforten tu dolor. De las dos a las tres de la tarde, la tercera hora de agonía en la cruz, la muerte de Jesús. La quinta palabra, tengo sed. Jesús mío crucificado y moribundo, abrazado a tu cruz, siento el fuego que devora toda tu divina persona. Tu corazón late con tanta violencia que levantándote las costillas te atormenta de un modo tan descarrador y horrible que toda tu santísima humanidad sufre una transformación tal que te deja irreconocible. El amor que arde en tu corazón te seca y te quema totalmente y tú no pudiendo contener sientes la fuerza de su tormento no solamente de la sed corporal por haber derramado toda tu sangre sino mucho más todavía de la sed ardiente que tienes por la salud de nuestras almas y tú quisieras bebernos a todos cual si fuéramos agua para ponernos a salvo dentro de ti por eso reuniendo tus fuerzas ya demasiado habilitadas gritas tengo sed sed esta palabra se la repites a cada corazón tengo sed de tu voluntad de tus afectos de tus deseos de tu amor no podrías darme un agua más fresca que tu alma no dejes que me consuma tengo sed ardiente y no solamente siento que se me quema la lengua y la garganta al grado que ya no puedo ni decir una palabra sino que también siento que mi corazón se seca junto con todas mis entrañas piedad de mí sed piedad y como delirando por la ardiente sed que te devora te abandonas a la voluntad del padre mi corazón ya no puede vivir viendo la impiedad de tus enemigos que en vez de darte agua te dan hiel y vinag y tú no los rehusas ah ya entiendo es la hiel de tantas culpas y el vinagre de las pasiones que no hemos tomado lo que quieren darte y que en vez de satisfacer tu sed hacen que aumente oh jesús mío aquí está mi corazón mis pensamientos mis afectos aquí está todo mi ser para que calmes tu sed y para darle alivio a tu boca quemada y amargada todo lo que tengo todo lo que soy es para ti oh jesús mío si fueran necesarios mis penas para poder salvar aunque fuera una sola aquí me tienen estoy dispuesta a sufrirlo todo me ofrezco totalmente a ti haz de mí lo que a ti más te agrade quiero reparar el dolor que tú sufres por todas las almas que se pierden y la pena que te dan aquellas que cuando permites que las tristezas o los abandonos las toquen ellas en vez de ofrecerte todo para aplacar la sed devoradora que te consume se abandonan a sí mismas haciéndote sufrir aún más la sexta palabra todo está consumado moribundo bien mío el mar inacabable de tus penas el fuego que te consume y más que nada la voluntad suprema del padre que quiere que tú mueras no nos dejan esperanza alguna de que tú puedas seguir viviendo y yo cómo voy a poder vivir sin ti te faltan las fuerzas los ojos se te apagan tu rostro santísimo se transforma y se cubre de una palidez mortal tu boca entreabierta tu respiración es afanosa e interrumpida todo todo nos dice que ya no hay esperanza de que tú te puedas reanimar al fuego que te abraza lo sustituye un frío mortal y un sudor helado que te baña la frente los músculos y los nervios se contraen cada vez más por la atrocidad de los dolores tus llagas se siguen haciendo más grandes por las heridas que los clavos siguen abriendo y yo tiemblo y me siento morir te miro bien mío y veo que de tus ojos descienden las últimas lágrimas mensajeras de tu cercana muerte mientras que fatigosamente haces oír todavía otra palabra todo está consumado oh jesús mío ya has agotado todo y ya no te queda nada más el amor ha llegado a su término y yo me he consumido totalmente por amor a ti cuál no debería ser mi gratitud hacia ti o jesús mío quiero reparar por todos reparar por las faltas de correspondencia a tu amor y consolarte por todas las afrentas que recibes de parte de las criaturas mientras te estás consumiendo en la cruz la séptima palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu jesús mío crucificado agonizante ya estás a punto de dar el último respiro de tu vida mortal tu santísima humanidad ya está toda rígida tu corazón parece que ya no late oh jesús junto con la magdalena me abrazo a tus pies y si me fuera posible quisiera dar mi vida para reanimar la tu mientras tanto oh jesús me doy cuenta de que vuelves a abrir tus ojos moribundos y miras alrededor de la cruz como si quisieras despedirte de todos por última vez miras a tu madre agonizante que ya no puede ni siquiera moverse ni hablar a causa de las tremendas penas que estás sufriendo y dices madre mía adiós yo me voy pero te tendré en mi corazón y tu cuida a nuestros hijos miras a la magdalena desecha en lágrimas a tu fiel Juan y con tu mirada les dices adiós miras con amor a tus mismos enemigos y con tu mirada les dices los perdono a todos y les doy el beso de la paz nada nada escapa a tu mirada te despides de todos y a todos perdonas y después reuniendo todas tus fuerzas con voz potente y sonora grita padre en tus manos encomiendo mi espíritu e inclinando la cabeza expiras la muerte de jesús jesús mío este grito hace que toda la naturaleza trastornada llore tu muerte la muerte de su creador la tierra tiembla fuertemente y con su vibración parece que llora y que quiere sacudir el ánimo de todos para que te reconozcan como verdadero dios el velo del templo se rasga los muertos resucitan el sol que hasta ahora ha estado llorando por tus penas horrorizado retira su luz tus mismos enemigos al oír este grito caen de rodillas y golpeándose el pecho dice verdaderamente este es el hijo de dios y tu madre petrificada y moribunda sufre penas mucho más crueles que la misma muerte muerte jesús mío con este grito también a nosotros nos has puesto en las manos del padre para que no nos rechace por eso has gritado fuertemente y no solamente con tu voz sino con la voz de todas tus penas y con la voz de tu sangre padre en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas jesús mío también yo me abandono en ti dame la gracia de morir totalmente en tu amor y en tu voluntad te suplico que jamás vayas a permitir ni en la vida ni en la muerte que yo me aparte de tu santísima voluntad quiero reparar por todos aquellos que no se abandonan perfectamente a la voluntad de dios y así pierden o cuan menos reducen el precioso fruto de la redención cuál no será el dolor de tu corazón o jesús mío al ver a tantas criaturas que huyen de tus brazos y se abandonan a sí mismas oh jesús mío piedad para todos peso tu cabeza coronada de espinas y te pido perdón por tantos pensamientos de soberbia de ambición o de propia estima te prometo que cada vez que me venga un pensamiento que no sea totalmente para ti oh jesús o que me encuentre una ocasión de ofenderte gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía oh jesús beso tus hermosísimos ojos bañados todavía por las lágrimas y cubiertos de coágulos de sangre te pido perdón por todas las veces que te he ofendido con miradas inmodestas y malas te prometo que cada vez que mis ojos se sientan impulsados a mirar las cosas de la tierra gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía oh jesús mío beso tus sacratísimos oídos ensordecidos hasta el último momento por los insultos y las horribles blasfemias y te pido perdón por todas las veces que he escuchado o hecho escuchar conversaciones que nos alejan de ti y por todas las malas conversaciones de las criaturas te prometo que cada vez que me encuentre en la ocasión de oír algo que no me conviene gritaré inmediatamente jesús maría os engomiendo el alma mía oh jesús mío beso tu rostro santísimo pálido lívido y ensangrentado te pido perdón por todos los desprecios los insultos y las afrentas que ha recibido de parte de nosotros felísimas criaturas con nuestros pecados te prometo que cada vez que me venga la tentación de no darte toda la gloria el amor y la adoración que debo darte gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía oh jesús mío beso tu santísima boca ardiente y amargada te pido perdón por todas las veces que te he ofendido con malas conversaciones y por cuantas veces he cooperado en amargarte y en acrecentar tu sed te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de decir cualquier cosa que pudiera ofenderte gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía oh jesús beso tu cuello santísimo en el veo todas las señales de las cadenas y de las sogas que te han oprimido te pido perdón por tantos vínculos y por tantos apegos de las criaturas las cuales han añadido nuevas sogas y cadenas a tu santísimo cuello te prometo que cada vez que me sienta turbada por alguna pena deseo o afecto que no sea solamente para ti gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía jesús mío beso tus hombros santísimo y te suplico que nos perdones tantas satisfacciones ilícitas tantos pecados que hemos cometido con los cinco sentidos de nuestro cuerpo te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de tomarme algún placer o alguna satisfacción que no sea para tu gloria gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía jesús mío beso tu pecho santísimo y te pido perdón por tantas frialdades indiferencias tibiezas e ingratitudes horribles que recibes de parte de las criaturas te prometo que cada vez que sienta que me estoy enfriando en el amor gritaré inmediatamente jesús maría es os encomiendo el alma mía jesús mío beso tus actísimas manos te pido perdón por todas las obras malas o indiferentes por tantos actos envenenados por el amor propio de la propia estima te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de no hablar solamente por amor a ti gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía jesús mío beso tus santísimos pies y te suplico que nos perdones por tantos pasos y tantos caminos recorridos sin haber tenido una recta intención por tantos que se alejan de ti para ir en busca de placeres mundada te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de separarme de ti gritaré inmediatamente jesús maría os encomiendo el alma mía oh jesús beso tu santatísimo corazón y quiero encerrar en él junto con mi alma a todas las almas redimidas por ti para que todas se salven sin excluir a ninguna oh jesús enciérrame en tu corazón y cierra sus puertas de manera que ya no pueda haber nada fuera de ti te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de querer salirme de tu corazón gritaré inmediatamente jesús maría os entrego mi corazón y mi alma de las tres a las cuatro de la tarde jesús muerto es traspasado por la lanza el descendimiento de la cruz oh jesús mío ya estás muerto y yo estando en tu corazón empiezo a gozar ya de los copiosos frutos de la redención los los más incrédulos reverentes se doblegan ante ti golpeándose el pecho lo que no hicieron ante tu cuerpo viviente lo hacen ahora ante tu cuerpo ya inerte la naturaleza se estremece el sol se eclipsa la tierra tiembla los elementos se conmueven y parece como si tomaran parte en tu dolorosísima muerte los ángeles sobrecogidos de admiración y de amor descienden del cielo a millares te adoran y te rinden homenaje reconociéndote y confesándote verdadero dios nuestro oh jesús mío también yo uno mis adoraciones a la suya y te ofrezco mi gratitud y todo el amor de mi pobre corazón pero veo que tu amor todavía no está contento y para darnos una señal más cierta de tu amor permites que un soldado se acerque a ti y que con una lanza te atabrese el corazón haciéndote derramar las últimas gotas de sangre y agua que todavía quedaban en él oh jesús mío no pudieras permitir que esta lanza hiriera también mi corazón oh sí que esta lanza sea la que hiera mis deseos mis pensamientos los latidos de mi corazón y mi voluntad y que me dé tu voluntad tus pensamientos y toda tu vida de amor y de inmolación oh corazón de mi jesús herido por esta lanza ah prepara un baño un refugio para todas las almas para todos los corazones un descanso para todos los atribulados de esta herida es de donde das a luz a tu amada esposa la iglesia de ahí es de donde haces salir los sacramentos y la vida de las almas y yo junto con tu madre santísima cruelmente herida en su corazón quiero reparar por todas las ofensas los abusos y las profanaciones que se le hacen a tu santa iglesia y por los méritos de esta herida y de tu santísima madre y dulcísima madre nuestra te suplico que nos encierres a todos en tu amantísimo corazón y que protejas defiendas e ilumines a quienes rigen la iglesia oh jesús mío después de tu desgarradora y dolorosísima muerte yo ya no debería tener vida propia pero en tu corazón herido hallaré mi vida de manera que cualquier cosa que esté a punto de hacer la tomaré siempre de tu corazón divino no volveré a darle vida a mis pensamientos mas si quisieran vida tomaré tus pensamientos mi voluntad no volverá a tener vida mas si vida quisiera tomaré la de tu santísima voluntad mi amor no volverá a tener vida mas si quisiera amar tomaré vida de tu amor oh jesús mío toda tu voluntad es mía esta es tu voluntad y esto es lo que yo quiero el descendimiento de la cruz jesús mío nos has dado la última prueba de tu amor tu corazón traspasado ya no te queda nada más que hacer por nosotros y ahora ya se están preparando para bajarte de la cruz y yo después de haber depositado todo mi ser en ti salgo fuera y con tus amados discípulos quiero quitar los clavos de tus sagratísimos pies y de tus sagradas manos y mientras yo te des clavo tú clávame totalmente a ti jesús mío apenas te bajan de la cruz la primera en recibirte en su regazo es tu madre dolorosa y tu cabeza traspasada reposar posa dulcemente en sus brazos oh dulce madre no desde ella es mi compañía y haz que también yo junto contigo pueda prestarle los últimos servicios a mi amado jesús dulcísima madre mía es cierto que tú me superas en amor y en delicadeza a tocar a mi jesús pero yo trataré de imitarte del mejor modo posible para complacer en todo a mi adorado jesús por eso junto con tus manos pongo las mías y les traigo todas las espinas que rodean su cabeza adorada con la intención de unir a tus profundas adoraciones las mías celestial madre mía ya tus manos llegan a los ojos de mi jesús y se disponen a quitar la sangre coagulada de esos ojos que un día daban luz a todo el mundo y que ahora están oscurecidos y apagados oh madre me uno a ti besémosles juntos y adorémoslas profundamente veo los ojos de mi jesús llenos de sangre lacerados totalmente por las bofetadas y las espinas oh madre hagamos que nuestras adoraciones penetren en esos oídos que ya no oyen y que han sufrido tanto llamando a tantas almas obstinadas y sordas a las voces de la gracia oh dulce madre mía veo que estás empapada en lágrimas y llena de dolor al mirar el rostro adorable de jesús uno mi dolor al tuyo y juntos limpiemos el fango y los salivazos que lo han deformado tanto adoremos su rostro lleno de majestad divina que enamoraba cielos y tierra y que ahora ya no da ninguna señal de vida besemos juntos su boca dulce madre mía esa boca divina que con la suavidad de su palabra ha atraído a tantas almas a su corazón oh madre quiero besar con tu misma boca esos labios lívidos y ensangrentados y adorarlos profundamente oh dulce madre mía junto contigo quiero besar una y otra vez el cuerpo adorable de mi jesús hecho todo una llave pongo mis manos junto a las tuyas para unir esos pedazos de carne que cuelgan de él y adorarlo profundamente junto contigo besemos oh madre esas manos creadoras que han obrado en nosotras tantos prodigios esas manos taladradas y desfiguradas ya frías y con la rigidez de la muerte oh dulce madre encerremos en esta sacrosanta herida a toda clase de alma cuando jesús resucite las las hallará en sí mismos depositadas por ti y así no se perderá ninguna oh madre adoremos juntos estas profundas heridas en nombre de todos y junto con con todo celestial madre mía veo que te acercas a besar los pies del pobre jesús que desgarradoras heridas los clavos se han llevado parte de la carne y de la piel y el peso de su sacratísimo cuerpo los ha abierto horriblemente besémosles juntos adoremosles profundamente y encerremos en estas heridas los pasos de todos los pecadores para que cuando caminen sientan los pasos de jesús que los sigue de cerca y así ya no se atrevan a seguir ofendiendo oh dulce madre veo que tu mirada se detiene en el corazón de tu adorado jesús que es lo que haremos en este corazón tú me lo mostrarás oh madre y me sepultarás en él lo cerrarás con la piedra lo sellarás y aquí adentro depositando en él mi corazón y mi vida me quedaré escondida para toda la eternidad oh madre dame tu amor para que ame a jesús y dame tu dolor para interceder por todos y reparar cualquier ofensa a su corazón divino acuérdate oh madre y al sepultar a jesús quiero que con tus mismas manos me sepultes también a mí para que después de haber sido sepultada con jesús pueda yo resucitar con él y con todo lo que es suyo y ahora una palabrita a ti oh dulce madre mía cuánto te compadezco con toda la difusión de mi pobre corazón quiero reunir todos los latidos de los corazones de las criaturas todos sus deseos y todas sus vidas y postrarlas ante ti en el acto más ferviente de compasión y de amor por ti te compadezco por el extremo dolor que has sufrido al ver a jesús muerto coronado de espinas destrozado por los azotes y por los clavos por el dolor de ver esos ojos que ya no te miran esos oídos que ya no escuchan tu voz esa boca que ya no te habla esas manos que ya no te abrazan esos pies que nunca te dejaban y que hasta desde lejos seguían tus pasos quiero ofrecerte el corazón mismo de jesús rebosante de amor para complacerte como mereces y para darle un consuelo a tus amarguísimos dolores de las cuatro a las cinco de la tarde la sepultura de jesús y la soledad de maría santísima dolorosa madre mía veo que ya te dispones a realizar tu último sacrificio tener que darle sepultura a tu hijo jesús muerto y resignadísima a la voluntad del cielo lo acompañas y con tus mismas manos lo pones en el sepulcro y mientras compone sus miembros tratas de decirle por última vez adiós y de darle tu último beso mientras que por el dolor sientes que te arrancan el corazón del pecho el amor te clava sobre esos miembros y por la fuerza del amor y del dolor tu vida está por extinguirse junto con la de tu hijo jesús ya muerto pobre de ti oh madre mía que vas hacer sin jesús él es tu vida tu todo y sin embargo es la voluntad del eterno que así lo quiere tendrás que combatir con dos potencias insuperables el amor y la voluntad divina el amor te tiene clavada de tal manera que no puedes separarte de él la voluntad divina se impone y te pide este sacrificio pobre de ti oh madre como vas a ser cuanto te compadezco ángeles del cielo vengan a ayudarla que se levante de encima de los miembros dirigidos de Jesús pues de lo contrario morirá pero qué prodigio mientras parecía extinguida junto con Jesús oigo su voz temblorosa que interrumpida por el llanto dice hijo querido hijo mío este era el único consuelo que me quedaba y que hacía que mis penas se redujeran hasta la mitad de su peso tu santísima humanidad el poder desahogarme sobre estas llagas adorarlas y besarlas más más ahora también esto se me quita porque la divina voluntad así lo quiere y yo me resigno pero sabes oh hijo quiero y no puedo con solo pensar que debo hacerlo se me van las fuerzas y la vida me abandona ah hijo mío para poder tener la fuerza y la vida necesarias para hacer esta separación permíteme que me quede sepultada totalmente en ti y que para mí tome tu vida tus penas tus reparaciones y todo lo que tú eres ah solamente un intercambio entre tu vida y la mía puede darme la fuerza necesaria para cumplir el sacrificio de separarme de ti y con decisión afligida madre mía veo que de nuevo vuelves a recorrer todos los miembros de Jesús y poniendo tu cabeza sobre la suya la besas y encierras tus pensamientos en la cabeza de Jesús tomando para ti sus espinas sus afligidos y ofendidos pensamientos y todo lo que has sufrido en su sacratísima cabeza o como quisiera reanimar la inteligencia de Jesús con la tuya para poder darle vida por vida ya empiezas a sentir que vuelve la vida a ti habiendo tomado en tu mente los pensamientos y las espinas de Jesús dolorosa madre mía veo que besas los ojos apagados de Jesús y se me parte el corazón al pensar que Jesús ya no te mira cuántas veces esos ojos divinos al mirarte te extasiaban y te resucitaban de muerte a vida pero ahora al ver que ya no te miran te sientes morir por eso veo que dejas tus ojos en los de Jesús y tomas para ti los suyos sus lágrimas la amargura de esa mirada que ha sufrido tanto al ver las ofensas de las criaturas y al ver tantos insultos y desprecios pero veo traspasada madre mía que ves a sus santísimos oídos y lo llamas y lo vuelves a llamar y le dices hijo mío pero puede ser posible que ya no me escuches tú que al más mínimo gesto mío siempre me escuchabas y ahora lloro y te llamo y ya no me escuchas ah el verdadero amor es el más cruel tirano tú eres para mí más que mi propia vida y ahora tendré que sobrevivir a tan grande dolor por eso oh hijo dejo mis oídos en los tuyos y tomo para mí todo lo que han sufrido tus santísimos oídos el eco de todas las ofensas que resonaban en los tuyos sólo esto puede darme la vida tus penas y tus dolores y mientras dices esto es tan intenso el dolor la angustia de tu corazón que pierdes la voz y quedas petrificada pobre madre mía pobre madre mía cuánto te compadezco cuántas muertes atroces estás sufriendo adolorida madre la voluntad divina se impone y te pone en movimiento adorado miras el rostro santísimo de jesús lo ves así exclama hijo adorado que disfigurado estás si el amor no me dijera que eres mi hijo mi vida mi todo no sabría cómo reconocerte a tal punto has quedado irreconocible tu belleza natural se ha transformado en deformidad tus mejillas coloradas ahora se ven pálidas la luz la gracia que irradiaba tu hermoso rostro que mirarte y quedar en éxtasis era una misma cosa ha tomado la palidez de la muerte oh hijo amado hijo mío a qué estado has quedado reducido qué labor tan terrible ha realizado el pecado en tus sacratísimos miembros oh como tu inseparable madre quisiera devolverte tu belleza original quiero fundir mi rostro en el tuyo y tomar para mí el tuyo las bofetadas los salivazos los desprecios y todo lo que has sufrido en tu rostro santísimo ah hijo mío si me quieres vida dame tus penas porque de lo contrario moriré y es tan grande tu dolor que te sofoca te corta la palabra y caes como muerta sobre el rostro de Jesús pobre madre cuánto te confadezco ángeles míos vengan a sostener a mi madre su dolor es inmenso la inunda la sofoca y ya no le queda más vida ni fuerza pero la divina voluntad rompiendo estas olas le restituye la vida y llegas ya a su boca y al besarla sientes que se amargan tus labios por la amargura de la hiel que ha amargado tanto la boca de Jesús y sollozando continúa hijo mío dile una última palabra a tu madre es posible que no vaya a volver a escuchar tu voz todas sus palabras que me dijiste cuando vivías como si fueran flechas y eres mi corazón de dolor y de amor y ahora al verte mudo estás flechas se ponen en movimiento en mi corazón lacerado dándome innumerables muertes y parece como si quisieran arrancarte una última palabra a viva fuerza pero no pudiendo obtenerla me desgarran y me dicen así que ya no lo vas a volver a escuchar no volverás a oír su dulce voz la melodía de su palabra creadora que por cada palabra que decía creaba un nuevo paraíso en ti mi paraíso se acabó de ahora en adelante ya no tendré más que amarguras ah hijo quiero darte mi lengua para animar la tuya dame todo lo que has sufrido en tu santísima boca la amargura de la hiel tu sed ardiente tus reparaciones y tus oraciones y así sintiendo por medio de ellas tu voz mi dolor podrá ser más soportable y tu madre podrá seguir viviendo por medio de tus penas destrozada madre mía veo que te apresuras porque quienes están a tu alrededor quieren cerrar el sepulcro y casi volando pasas sobre las manos de Jesús las tomas entre las tuyas las besas de las estrechas al corazón y dejando tus manos en las suyas tomas todos los dolores y las heridas que han traspasado aquellas manos santísimas y llegando a los pies de Jesús al ver la cruel destrucción que los clavos han hecho en sus pies y mientras pones en ellos los tuyos tomas para ti sus llagas ofreciéndote tú a correr en lugar de Jesús para ir en busca de todos los pecadores para arrancárselos al infierno angustiada madre mía ya te veo dar el último adiós al corazón traspasado de Jesús y aquí te detienes es el último asalto que recibe tu corazón materno y sientes que la vehemencia del amor y del dolor te lo arranca del pecho y se te escapa por sí mismo para ir a encerrarse en el corazón sacratísimo de Jesús y tu viéndote sin corazón te apresuras a tomar el suyo su amor rechazado por tantas criaturas tantos ardientísimos deseos suyos no realizados a causa de la ingratitud y los dolores y las heridas de aquel sagrado corazón que te tendrán crucificada durante toda tu vida al ver esa herida tan ancha la besas y tomas en tus labios su sangre y sintiendo ya en ti la vida de jesús sientes la fuerza necesaria para poder hacer esa amarga separación así que te lo abrazas y permites que la piedra sepulcrar lo encierre dolorosa madre mía llorando te suplico que por ahora no permitas que nos quiten a jesús de nuestra mirada espera que primero me encierre jesús para tomar su vida en mí si tú que eres la inmaculada la santa la llena de gracia no puedes vivir sin jesús mucho menos podré yo que soy la debilidad la miseria la llena de pecados cómo voy a poder vivir en jesús ah dolorosa madre mía no me dejes sola llévame contigo pero antes sepúltame totalmente en jesús vacíame de todo para que puedas poner totalmente a jesús en mí así como lo has puesto en ti comienza conmigo a cumplir el oficio de madre que jesús te dio estando en la cruz y abriendo mi extrema pobreza una brecha en tu corazón materno enciérrame totalmente en jesús con tus propias manos maternas encierra los pensamientos de jesús en mi mente para que no entre en mi ningún otro pensamiento encierra los ojos de jesús en los míos para que jamás pueda escapar de mi mirada pon sus oídos en los míos para que siempre lo escuche y cumpla en todo su santísima voluntad pon su rostro en el mío para que contemplando ese rostro tan desfigurado por amor a mí lo ame lo compadezca y lo repare pon su lengua en la mía para que hable ore y enseñe solo con la lengua de Jesús pon sus manos en las mías para que cada movimiento que yo haga y cada obra que realice tome vida de las obras y de los movimientos de Jesús pon sus pies en los míos para que cada paso que yo dé sea vida salvación fuerza y celo para las demás criaturas y ahora afligida madre mía permíteme que bese su corazón y que beba de su preciosísima sangre y encerrando tú su corazón en el mío haz que yo pueda vivir de su amor de sus deseos y de sus penas y ahora toma la mano derecha de Jesús ya rígida para que me dé su última bendición finalmente permites que la piedra cierre del sepulcro y tú destrozada besas el sepulcro y llorando le das el último adiós y te alejas del sepulcro la soledad de maría santísima es tanto tu dolor que quedas petrificada y helada traspasada madre mía junto contigo doy doy adiós a jesús y llorando quiero compadecerte y hacerte compañía en tu amarga soledad quiero ponerme a tu lado para darte en cada suspiro de afán y de dolor una palabra de consuelo y darte una mirada de compasión recogeré también tus lágrimas y si veo que estás por desmayarte te sostendré con mis brazos pero veo que te ves obligada a regresar a Jerusalén por el mismo camino por el que viniste apenas das unos pasos y te encuentras ante la cruz sobre la que has sufrido tanto hasta morir sobre ella y tú corres hacia ella la abrazas y viendo la bañada de sangre se renuevan en tu corazón uno por uno los dolores que Jesús sufrió en ella y no pudiendo contener tu dolor entre sollozos exclamas oh cruz como es que has sido tan cruel con mi hijo ah en nada lo has perdonado que mal te había hecho ni siquiera a mi su dolorosa madre me permitiste que le diera al menos un sorbo de agua cuando la pedía y en cambio le diste hiel y vinagre a su boca ardiente de sed sentía que mi corazón traspasado se derretía y hubiera querido darle a sus labios mi corazón derretido para calmar su sed pero tuve el dolor de verme rechazada oh cruz cruel sí pero santa porque has quedado divinizada y santificada por el contacto de mi hijo esa crueldad que usaste con él transforma la en compasión hacia los miserables mortales y por las penas que él ha sufrido sobre ti impetra gracia y fortaleza a las almas que sufren para que ninguna se pierda a causa de las cruces y de las tribulaciones demasiado me cuestan las almas me cuestan la vida de un hijo Dios y yo cualco redentor y madre a ti te las confío cruz y besándola y volviéndola a besar te alejas de ella pobre madre cuánto te confadezco a cada paso y encuentro surgen nuevos dolores que creciendo en intensidad y haciéndose cada vez más amargos como si fueran olas te inundan te ahogan y te sientes morir a cada instante das unos pasos más y llegas al sitio en donde esta mañana te encontraste con él bajo el enorme peso de la cruz agotado chorreando sangre con la corona de espinas sobre la cabeza las cuales cada vez que la cruz golpeaba con la cabeza penetraban más y más dándole en cada golpe dolores de muerte las miradas de Jesús cruzándose con las tuyas buscaban piedad pero los soldados para quitarles esto consuelo a Jesús hacia ti empujaron a Jesús haciendo que se cayera derramando así más sangre y ahora viendo la tierra empapada de su sangre te postras por tierra y mientras la besas te oigo decir ángeles míos vengan a hacerle guardia a esta sangre para que ninguna gota sea pisoteada y profanada madre dolorosa déjame que te dé la mano para ayudarte a que te levantes y sostenerte porque veo que estás agonizando en la sangre de Jesús conforme caminas te encuentras con nuevos dolores por todos lados te tropiezas con las huellas de su sangre y recuerda los dolores de Jesús por eso apresura tus pasos y te encierras en el cenáculo también yo me encierro en el cenáculo pero mi cenáculo es el corazón sacratísimo de Jesús y desde dentro de su corazón quiero ir a tus rodillas maternas para hacerte compañía en esta hora de amarga soledad mi corazón no podría resistir si te dejara sola en tanto dolor soy demasiado pequeña y por mí sola no puedo ni quiero vivir por eso tómame sobre tus rodillas y estrechame entre tus brazos maternos sé mi madre porque tengo necesidad de quien me guíe me ayude y me sostenga mira mi miseria y derrama sobre mis llagas una lágrima tuya y cuando me veas distraída estrechame a tu corazón materno y dame de nuevo la vida de Jesús pero mientras te pido esto me veo obligada a detenerme para poner atención a tus dolores tan amargos y siento que se me rompe el corazón al ver que al mover la cabeza sientes que las espinas que has tomado de Jesús penetran más y más en ti junto junto con las punzadas de todos nuestros pecados de pensamiento y que penetrándote hasta en los ojos te hacen derramar lágrimas de sangre y mientras lloras teniendo los ojos la mirada de Jesús desfilan ante tu vista todas las ofensas de todas las criaturas oh que amargura sientes que bien comprendes todo lo que Jesús ha sufrido teniendo en ti sus mismas penas pero un dolor no espera al otro y poniendo atención en tus oídos te sientes ensordecer por el eco de las voces de las criaturas cada especie de voz de criatura penetra a través de tus oídos a tu corazón y te lo traspasan y repites una vez más hijo cuánto has sufrido desolada madre mía cuánto te compadezco déjame secar tu rostro bañado de lágrimas y sangre pero me siento retroceder al verlo amoratado irreconocible y pálido de una palidez mortal ah comprendo son todos los malos tratos que Jesús ha sufrido y que tú has tomado sobre ti los cuales te hacen sufrir tanto que al mover tus labios para orar o para emitir suspiros de tu ardiente pecho sientes tu aliento amarguísimo y tus labios consumidos por causa de la sed de Jesús pobre de ti oh madre cuánto te compadezco tus dolores crecen cada vez más mientras parece que se dan la mano unos a otros y tomando tus manos entre las mías veo que están traspasadas por los clavos es precisamente en ellas donde sientes el dolor de ver tantos homicidios traiciones y saquelegios y de todas las malas obras que hace que se repitan los golpes de martillo agrandando tus llagas y haciéndolas cada vez más crueles cuánto te compadezco tú eres la verdadera madre crucificada tanto que ni siquiera tus pies quedan sin clavo más aún no solamente sientes que te los clavan sino como que te los arrancan por tantos pasos cínicos y por las almas que se van al infierno tras las cuales tú corres para que no se precipiten en las llamas infernales pero eso todavía no es todo clavada madre mía todas tus penas haciéndose una sola hacen eco en tu corazón y te lo traspasan no con siete espadas sino con miles y miles de espadas y más todavía porque teniendo el corazón de Jesús en ti el cual contiene todos los corazones y envuelve en su palpitar los latidos de cada uno de ellos ese pálpito divino conforme palpita va diciendo almas amor y tú del pálpito almas sientes que fluyen en tu pálpito todos los pecados sintiendo que te dan muerte mientras que en el pálpito amor te sientes dar vida de manera que te encuentras en acto continuo de morir y de vivir crucificada madre mía mirándote compadezco tus dolores son indescriptibles quisiera transformar todo de mi ser en lengua en voz para compadecerte pero ante tantos dolores mis compasiones son nada por eso llamo a los ángeles a la sacrosanta trinidad y le ruego que pongan a tu alrededor sus armonías sus alegrías y sus bellezas para endulzar y compadecer tus intensos dolores para que te sostengan en sus brazos y te devuelvan todas tus penas convertidas en amor y ahora desolada madre te doy gracias en nombre de todos por todo lo que has sufrido y te ruego que por esta amarga soledad que has sufrido me vengas a asistir a la hora de mi muerte cuando mi pobre alma se encuentre sola y abandonada por todos en medio de mil ansias y temores ven tú entonces a devolverme la compañía que tantas veces te he hecho en vida ven a asistirme ponte a mi lado y ahuyenta al enemigo lava mi alma con tus lágrimas cúbreme con la sangre de Jesús revísteme con sus méritos embelleceme con tus dolores y con todas las penas y las obras de Jesús y en virtud de sus penas y de tus dolores haz que desaparezcan de mí todos mis pecados perdonándome totalmente y al expirar mi alma recibe me entre tus brazos y poniéndome bajo tu mando ocúltame a la mirada del enemigo llévame volando al cielo y ponme los brazos de Jesús así que quedamos en este acuerdo no es así madre mía y ahora te ruego que les hagas la compañía que te he hecho hoy a todos los moribundos presentes se madre de todos son los momentos extremos y les hace falta grandes ayudas por eso no le niegues a nadie tu oficio materno por último una palabra más mientras te dejo te ruego que me encierres en el corazón sacratísimo de Jesús y tu adolorida madre cuídame para que Jesús no me tenga que expulsar de su corazón y para que yo ni siquiera queriéndolo pueda jamás volver a salir de él te beso tu mano materna y tú dame tu bendición acción de gracias después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor orando reparando y sufriendo y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes suplicabas por la salvación de todas las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias y te bendigo si oh Jesús gracias te lo repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada pálpito por cada paso palabra mirada amarguras y ofensas que has soportado por todo Jesús mío quiero sellarte con un gracias y te bendigo ah Jesús haz que de todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones para atraer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias ah Jesús mío estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos sella todas las partículas de mi ser con tu bendición para que así no puedas salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti por eso me quedo en ti para seguirte en lo que haces antes bien obrarás tú mismo en mí y yo desde ahora dejo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos el respiro para cortejarte y hacerte compañía el pálpito para decirte siempre te amo y repararte por el amor que no te dan los demás las gotas de mi sangre para repararte y para restituirte los honores y la estima que te quitarán con los insultos salivazos y bofetadas y dejo mi ser para hacerte guardia dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones quiero quedarme en tu corazón tengo miedo de salirme de él pero tú me tendrás en ti no es así nuestro latido se tocará sin cesar de modo que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ah te suplico oh jesús mío si ves que alguna vez estoy por apartarme de ti que tus latidos se hagan más fuertes en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me hieran con sus saetas de fuego para que al sentirte de inmediato yo me deje atraer hacia ti y así no se rompa nuestra íntima unión oh jesús mío hazme la guardia para que no vaya a ser alguna de las mías bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer